En una fiebre del oro, no inviertan en buscadores de oro pero sí en palas. Yo no enseño, cuento. Michel de Montaigne. Prólogo. Desde Aristóteles a Juan Pablo II pasando por Marx, los pensadores han venido repitiendo, siempre y de modo apasionado, esta pregunta. ¿Está moralmente justificada la ambición y la posesión del dinero? Es imposible un juicio objetivo. Todo depende de la posición filosófica de cada uno. Una cosa sí es segura. El placer de ganar dinero y la tendencia a poseer aún más posiblemente no sean siempre del todo morales, pero sí resultan de todo punto necesarias para el progreso económico. La experiencia de la pasada década de los 60 lo ha demostrado así sobradamente, de todos modos, el placer de ganar dinero no es idéntico al placer de poseer dinero. Las motivaciones son bien distintas. Resulta completamente natural que el hombre quiera poseer dinero. El dinero ayuda a conseguir independencia y comodidad, ofrece pequeñas alegrías y satisfacciones y, con frecuencia, sirve para mantener una buena salud. Para la mayoría de los seres humanos, que no tienen dinero, el ganarlo es una necesidad cotidiana. Para otros significa un placer, y no por el dinero en sí sino porque se trata de una ganancia en el auténtico sentido de la palabra, sólo el idioma alemán llama al ganar dinero verdienen, que podría traducirse como merecerlo, conseguirlo con el propio esfuerzo. Los franceses, y los españoles, lo ganan, los ingleses lo cosechan ean, los norteamericanos lo hacen make money, y los pobres húngaros lo buscan. El ganar dinero mereciéndolo, verdienen, puede incluso convertirse en un placer cuando se recibe a cambio de una actividad que se realiza con agrado y divierte. El especulador de bolsa vive casi una auténtica embriaguez cuando el dinero se gana con ideas que han demostrado ser válidas contra la opinión de los demás. La satisfacción de haber ganado con justicia es para el jugador de bolsa una alegría aún mayor que el dinero en sí. Muchos son los que ven un placer en gastar alegremente el dinero y, en consecuencia, se ven sometidos a la necesidad de ganar cada vez más. Por el contrario, el jugador de ruleta disfruta ganando. Pero su segundo placer es perder, pues su satisfacción radica en la excitación nerviosa y no en el dinero. Esta es la razón por la cual los millonarios dan el mayor número de apasionados jugadores de azar, sin que importe la cantidad que arriesgan. Su placer radica en el desafío a la suerte. Yo conozco a una persona que nada en dinero y, sin embargo, se cuela en el autobús sin pagar. Lo que le importa no es la cantidad ahorrada, sino que le seduce el riesgo, el hecho de ir sin billete y librarse de la multa. Extrañamente, los jugadores a los que les sonríe la suerte son, por lo general, los más llamativos nuevos ricos y los más embusteros y exagerados. Se jactan de sus ganancias y se callan sus pérdidas. Tras un golpe de suerte se pavonean con aire triunfal como si fueran los mayores genios. Los intelectuales y los artistas, junto a la ventaja práctica de ganar dinero, encuentran satisfacción en ello porque el dinero significa la confirmación oficial de su éxito. Hay pintores, escritores y músicos que nacieron ricos. Para ellos su gran placer es, por lo tanto, pintar, escribir o componer y, además, cobrar por ello sus buenos honorarios. Un viejo amigo mío compra, a través de intermediarios, los cuadros que pinta su mujer para que ésta tenga la satisfacción de ganar dinero con su arte. Incluso la mujer más rica y más hermosa cobrará gustosamente por posar como modelo de publicidad. Estos ingresos son la mejor prueba de que es realmente una mujer bella y deseable. No cabe duda de que el ser pagado constituye la mayor alegría que produce el ganar dinero. Yo mismo he tenido esa experiencia. Cuando hace muchos años publiqué un libro que se vendió muy bien, mi mayor satisfacción no fue el 10% de los derechos de autor, sino el saber que los lectores estaban dispuestos a pagar 10 veces más para conocer mis ideas. Al fin y al cabo, durante muchos años estuve ofreciendo mis consejos de manera gratuita, en distintos cafés y bares del mundo, a todo el que mostraba interés en conocerlos. Espero que este libro me produzca una alegría semejante. Naturalmente, existen seres humanos que renuncian al triunfo moral y al reconocimiento de sus méritos y sólo encuentran placer en aumentar su dinero, sin importarles los fundamentos y los medios. Para este tipo de personas el dinero es como el agua del mar para el sediento. Cuanta más agua salada bebe más sediento se siente, como ya dijo Schopenhauer. Y al final acabarán convirtiéndose en millonarias. La definición de la palabra millonario resulta muy delicada, puesto que todo es relativo. Es un millonario sólido, solían decir antaño los vieneses. Tiene al menos 100 000 gulden en aquellos días. Eso ni siquiera resultaba paradójico, pues la palabra millonario no significaba necesariamente que el designado con ella poseyera un millón. Significaba y significa que aquel a quien se aplica es un hombre rico, merecedor de respeto, lo mismo que se le puede llamar un Rothschild o un Creso. Ser millonario en Nueva York no significa lo mismo que serlo en la Budapest actual. En Budapest hay millonarios, pero en florines y no en dólares. Finalmente, surge esta cuestión. ¿Posee la persona de referencia un capital de un millón o una renta de un millón, lo que significaría capital mucho más considerable? En el siglo XIX, cuando en Francia o Inglaterra se llamaba millonario a un caballero, esto no tenía nada que ver con el capital que poseyera, sino con la renta de que disponía. Además, hay que tener en cuenta, al referirse a un hombre que tiene un determinado capital o renta, cuáles son sus obligaciones, sus cargas y sus aspiraciones. De acuerdo con todo esto, he aquí mi definición. Un millonario es aquel cuyo capital o renta no depende de nadie y es suficiente para satisfacer sus aspiraciones y necesidades. Que no trabaja, que no tiene que inclinarse ante un jefe ni ante los clientes y que puede mandar al infierno a todo aquel que no le agrada. Esto significa el mayor lujo en la vida. El hombre que puede vivir así es el verdadero millonario. Estoy convencido de que la mayor parte de mis lectores no están de acuerdo con esta definición del millonario. Es lógico, pues yo tampoco fui siempre de esa opinión. Solo a la edad madura y tras muchos lustros de experiencia en la vida he llegado a esa conclusión. Los candidatos a millonarios son impacientes. No están dispuestos a esperar largos años a que les llegue la fortuna. Solo mientras seamos jóvenes, se dicen, podremos sacar provecho a nuestros millones, y no cuando va estemos obligados a ir en la silla de ruedas. La independencia no es para ellos el gran objetivo. Sienten, como Goethe dijo, que la pobreza es la mayor de las plagas, la riqueza el mayor de los bienes. No solo quieren disfrutar del lujo material, sino sentir también la radiactividad del dinero, es decir, el servilismo de los demás. Para muchos, los millones significan también poder y posición social. Les produce alegría recibir el homenaje y la sumisión de los demás, atraer a los cobistas y oír palabras de alabanza. Y despertar la envidia de los enemigos. Su deseo es, mejor mil envidiosos que la compasión de una sola persona. El provocar la envidia se cuenta, también, entre los grandes placeres del millonario. Mis experiencias de los últimos treinta años confirman que solo puede llegarse a millonario en poco tiempo mediante una de estas tres posibilidades. 1. Especulando, con bienes inmuebles, valores, mercancías varias, etc. 2. Contrayendo matrimonio con una persona rica. 3. Desarrollando una idea útil en el campo de la industria o el comercio. A la especulación inmobiliaria le ha dado un gran impulso la inflación permanente, y también puede favorecerla la reconstrucción de un país destruido. Los créditos fáciles han producido grandes éxitos. Pero esas oportunidades no se repiten cada día. Onassis llegó a ser uno de los millonarios más admirados gracias a sus arriesgadas especulaciones con buques. Estas especulaciones pudieron basarse en créditos verdaderamente astronómicos, pero tan caros que en más de una ocasión llevaron a Onassis al borde de la ruina, cuando los fletes sufrieron una caída vertiginosa. En los últimos momentos, su salvación se produjo al declararse una pequeña guerra, en algún lugar, que de nuevo hizo subir los fletes. Personalmente, estoy convencido de que Onassis y muchos de sus colegas avispados consiguieron de los bancos créditos en mayor cuantía que la garantía real del valor de sus buques, gracias a los sobornos. La lista de los recientes éxitos más espectaculares es larga. No sólo las ideas eran positivas y felices, sino que además la gran ambición de ganar dinero fue el motor de esos éxitos. El dinero acude a aquellos que lo buscan con pasión ilimitada. El que quiere llegar a ser rico tiene que estar hipnotizado por el dinero como la serpiente por su encantador. Naturalmente, necesita además de la suerte. Lo único superfluo es dedicarse al estudio y al aprendizaje de la economía empresarial y otras pseudociencias. ¿Quién podría ser un mejor ejemplo que el rico Brun, de cómo puede llegarse a millonarios sin necesidad de estudios? Siendo pobre respondió a un anuncio en el que se ofrecía un puesto de sacristán en un templo de Viena. En aquellos días un sacristán tenía que saber leer y escribir. Como Brun era analfabeto, no le dieron el empleo. Desconsolado, utilizó el poco dinero que le habían dado como compensación por el viaje, para emigrar a Estados Unidos. En Chicago empezó a hacer buenos negocios. Con sus primeros ahorros creó una empresa, que fue creciendo más y más a medida que pasaba el tiempo. Un gran grupo de empresas le compró sus negocios y, a la hora de firmar el contrato, se produjo la gran sorpresa. Grun, analfabeto, no estaba en condiciones de firmar. —¡Dios mío! Dijo el abogado del comprador. —¿Hasta dónde hubiera llegado usted de saber leer y escribir? —¿Sería sacristán de una iglesia de Viena? Fue la respuesta. Para aquellos que saben leer y escribir este libro, será como una guía de viajes que los conducirá por el país de la especulación, por el fabuloso mundo del dinero y la bolsa. A quien penetre en esa jaúja maravillosa y se mueva dentro de ella sin más objetivo que el dinero, aquel que tan solo idolatre los bienes materiales, quiero abrirle las puertas para que pueda dirigir su mirada a un mundo muy distinto. La bolsa, de acuerdo con mis experiencias, es un regalo que me he hecho a mí mismo, un trozo de mi propia libertad. Y para disfrutar de las vivencias de esa libertad dispongo de la música, de la literatura y, sobre todo, de la satisfacción del contacto con los otros seres humanos, con los humildes y con los más encumbrados. Por esta razón, la siguiente confesión es autoconsciente y orgullosa. —Ministro de Hacienda. —No puedo serlo. —Banquero. —No quiero serlo. —Especulador y jugador de bolsa. —Eso es exactamente lo que soy. —André Costolani. —Mi breviario bursátil. —La bolsa es mi vida. —¿Especular? —Esta es una pregunta que se me hace con frecuencia. La respuesta depende de la persona. Quien tiene mucho dinero puede especular. Quien tiene poco debe especular. Quien no tiene dinero en absoluto está obligado a hacerlo. En la actualidad, uno solo puede hacerse rico rápidamente y con facilidad mediante la especulación. Y si hay que especular, ¿cómo debe hacerse? ¿Dónde, cuándo y con qué? Mi centenaria experiencia se limita a la bolsa. Repito, centenaria. Lo digo en broma pero lo pienso en serio. He reunido 55 años de experiencias personales, para bien o para mal de mi cartera, y a estos 50 años hay que sumar los 50 de experiencia en la vida y en la bolsa de aquellos colegas que ya contaban 70 años cuando yo solamente tenía 20. ¿Qué pasaría si yo contara lo que sé de ese mundo caprichoso que es la bolsa? La bourse, la borsa, la bolsa, die bourse, cerca, desde París hasta Milán y Buenos Aires, de Frankfurt a Petersburgo, esta palabra es del género femenino, y eso es más que una simple casualidad. ¿Qué es, realmente, la bolsa, esa bolsa perversa que para unos significa la riqueza y para otros la ruina? Para muchos es un Monte Carlos sin música, un casino de juego en el cual durante una tarde uno se puede jugar una suma de dinero en medio de un ambiente excitante y escalofriante. Para mí la bolsa es el centro nervioso, incluso el motor, de todo el sistema económico capitalista. La verdad, posiblemente, está en un punto medio, y es algo más complicada de lo que suele creerse. Yo he especulado ya con todos los valores, divisas y productos, al contado ya plazos, en Wall Street, París, Frankfurt, Zurich, Tokio, Londres, Buenos Aires, Juanesburgo o Shanghái. He especulado con acciones, valores del Estado, incluso con valores de la deuda de los países comunistas, préstamos fluctuantes y divisas flotantes o estables, con el cuero de que están hechas las suelas de mis zapatos, con granos de soja y todo tipo de cereales, con la lana y el algodón, con el caucho de los neumáticos de mi automóvil, con los huevos y el bacon del desayuno, con café y con cacao, con whisky, con la seda de mi corbata de pajarita y con todos los metales, preciosos o no. Debo añadir al respecto que no soy un alcista, que no solo especulo con el alza de los precios, sino que también lo hago a la baja. En resumen, especulo en todo y con todo, de acuerdo con el lugar desde donde sopla el viento o con lo que exigen la economía y la situación política, tanto en las coyunturas favorables como con la depresión, inflación o deflación, devaluación o revaluación, y he sobrevivido a todo ello. Para lograrlo hay que oír cómo crece la hierba y estar en condiciones de juzgar cualquier situación con la máxima seguridad. Un alumno de uno de mis seminarios sobre la bolsa me preguntó en cierta ocasión si yo estaría dispuesto a aconsejar a mi hijo que se dedicara a la especulación. Ciertamente que no. Fue mi respuesta. Si yo tuviera un hijo debería ser compositor. El segundo, pintor y el tercero, periodista o escritor. Pero el cuarto, añadí, tendría necesariamente que ser especulador para poder mantener a sus hermanos. Como especulator, ¿pero qué ser humano más extraordinario es el especulador? Porque no todo el que está profesionalmente relacionado con la bolsa es un especulador. En todo el mundo debe haber entre cien mil y doscientos mil agentes de bolsa, consejeros de inversiones, administradores de paquetes de acciones, empleados de las distintas bolsas que cantan los resultados, y millones de personas en todo el mundo que han convertido el juego de la bolsa en una profesión y que, entre un universo de cifras, compran y venden, venden o compran alternando de un extremo a otro. Existen, además, los financieros, que llevan a cabo transacciones en las que se juegan millones. Pero los conceptos financiero y especulador no deben confundirse. El financiero se mantiene firme en el negocio iniciado por él, metido hasta las orejas, se asegura mayorías, planea fusiones, funda cruz, lanza nuevas industrias y él mismo lleva una vida inquieta e intranquila con tanta actividad. Cuando crea empresas se dirige a la bolsa para conseguir en ella el capital necesario. También por medio de la bolsa logra controlar aquellas sociedades o empresas que quiere dominar. En un trast vertical reúne empresas complementarias o combina las más complejas sociedades mixtas. Su objetivo sigue siendo una transacción determinada, pero sus compras o ventas causan grandes movimientos que tienen consecuencias importantes sobre toda la bolsa. El especulador, por su parte, continúa siendo un espectador pasivo de esos movimientos que él no ha causado, pero de los cuales intenta beneficiarse. ¡Qué profesión tan señorial! Y piensa como Horacio. Feliz el que vivía alejado de los negocios sin contacto con el público, sin mancharse los dedos con un trabajo humillante, lejos de toda mercadería y de los polvorientos almacenes, libre de las confrontaciones cotidianas con los comerciantes y los negociantes, el especulador reflexiona sumido en sí mismo. Envuelto por el aromático humo y de su habano, se sienta cómodamente en su mecedora y medita alejado del mundo y sus ruidos. Su hermanita de trabajo la tiene al alcance de su mano y es muy sencilla. Un teléfono, una radio y algunos periódicos. Pero puede actuar así porque también él tiene su secreto. Sabe leer entre líneas. El especulador carece de empleados y de jefe, no debe ir de un lado para otro repartiendo saludos y sonrisas, no ha de aguantar la lata de un cliente nervioso, como el banquero o el agente. No tiene que convencer a nadie para que haga o deje de hacer esto o aquello. Es un aristócrata, un noble que puede disponer de su tiempo con libertad. Consecuentemente, no es raro que muchos le envidien. Vive peligrosamente y, como el cocodrilo, tiene que habituarse a dormir con los ojos abiertos. Su espíritu no descansa nunca. Como el organista que toca varios registros al mismo tiempo, se vale de diversos teclados y pedales. Acciones, valores del estado, divisas, metales preciosos, materias primas, etc. Pero sus operaciones se engarzan a veces. Unas cubren los riesgos de las otras. Existen innumerables variantes de este tipo. Y uno no encuentra casi nunca dos individuos idénticos. Dado que las transacciones bursátiles componen un todo interdependiente, resultará peligroso para el lego seguir a un especulador de pura sangre en sus empresas comprometidas. No podrá ver con facilidad cuáles son sus objetivos y de qué modo se deben transitar los caminos que llevan a ellos. Eso que a los ojos del lego parece algo incomprensible y estático, es sin embargo una construcción perfectamente organizada, de acuerdo con un sistema. Antes de llegar a comprender acertadamente la especulación bursátil, y más aún antes de dominarla aunque sólo sea un poco, hay que pagar caro el aprendizaje. Puede decirse que el dinero ganado con la bolsa es el salario del dolor. Primero llegan los sufrimientos y, sólo después, se gana el dinero. Con frecuencia nos producirán sorpresa las causas capaces de desatar estremecedoras consecuencias en el mundo de las finanzas. Muchas veces estas razones no tienen relación directa con la bolsa, como pueden ser las historias amorosas, la ambición política o la petulancia de algunos individuos. Obra del Diablo Homo Ludens Las malas lenguas afirman que la bolsa es una creación del diablo para mostrar al hombre que también él, como Dios, era capaz de crear algo partiendo de la nada. Falso. Un diablo no inventó la bolsa, sino que ésta surgió de manera espontánea, bajo un árbol, en la esquina de dos calles o en un café para después trasladarse a un palacio. Desde luego, el demonio intervino en el juego. Transformó al Homo Sapiens en Homo Ludens, que a su vez convierte con frecuencia la bolsa en una sala de juego. Y esa sala de juego ocupa un importantísimo lugar en nuestro sistema capitalista, puesto que su fundamento es la sociedad anónima por acciones y su motor, la especulación bursátil. Las grandes industrias más revolucionarias, el ferrocarril, el automóvil, el petróleo, la electrónica, los ordenadores y docenas de otras, no hubieran surgido sin la especulación. Sólo la esperanza de una ganancia especulativa ya corto plazo, y no la promesa de un interés fijo, podía sacar de los bolsillos de los grandes y pequeños ahorradores el dinero necesario. Ese dinero procedente del ahorro se distribuyó en la economía gracias a la bolsa, y por medio de las distintas posibilidades de inversión. En una palabra, la bolsa es un instrumento para congelar las inversiones, y deshelarlas cuando el inversor necesita de nuevo su capital. De ese modo, la especulación bursátil tiene, al menos en el sistema económico capitalista, una importante función. El jugador de bolsa, aun cuando actúe movido por los beneficios de la especulación, pone su capital a disposición de la economía. Los millones de jugadores y parásitos de las bolsas de valores tienen, pues, su justificación. Y si no existieran habría que inventarlos. Cuanto mayor es el número de esos parásitos, mayor es la liquidez del mercado y mejor, se recogen y suavizan las conmociones causadas por los movimientos al alza o a la baja. Cada vez que se produce un retroceso de las cotizaciones se presentan nuevos compradores que, de ese modo, protegen el mercado contra una caída brutal. En cada subida del curso bursátil, se presentan nuevos vendedores que actúan así, como en los movimientos a la baja, frenando el alza. Un mercado con un gran giro o movimiento de capital experimenta movimientos más suaves que otro con menor capital, como un motor de automóvil de seis cilindros funciona con mayor suavidad que uno de cuatro. Los movimientos de choque son amortiguados. La especulación existió siempre. Su historia es tan antigua como la humanidad y se mueve de modo paralelo a ella. Existían va especuladores antes de que la bolsa hubiera visto la luz del mundo. Si quisiera resumir en una frase la historia de la especulación tendría que decir. Nació con el homo Ludens, que ha jugado, ganado o perdido, pero que nunca morirá. Estoy convencido de que tras toda depresión bursátil, en la que el hombre acaba asqueado de las acciones y la bolsa, vienen tiempos en los que se olvidan todas las heridas del pasado y vuelven la atracción hacia la bolsa, que llama a las gentes como la luz a la mariposa. Y si no lo hace ella por su propia fuerza de atracción, la industria bursátil, altamente desarrollada en nuestros días, se encargará de ello. En primer lugar, con el señuelo del dinero. Podría comparar al homo Ludens y en especial al jugador de bolsa, con un alcohólico que, tras una buena borrachera, al día siguiente sufre una tremenda resaca y decide no volver a tomar una sola copa. Pero al llegar la tarde saborea un cóctel, después otro y un tercero, y cuando llega la medianoche está tan borracho como lo estuvo la noche anterior. Singladura entre la riqueza y la ruina. La especulación es una peligrosa singladura entre la fortuna y la miseria. Para recorrerla se necesita un barco muy marinero y un timonel diestro. ¿Qué entiendo por un barco marinero? Dinero y paciencia, así como nervios firmes. ¿Y quién es el timonel diestro? Aquel que tiene experiencia y piensa por sí mismo. Balzac escribió en su tratado sobre la vida elegante que hay tres tipos de seres humanos. Los que trabajan, los que piensan y los que no hacen nada. El auténtico especulador es el hombre que piensa. Aunque muchos creen que no trabaja. ¿Qué más necesita para tener éxito? Las cuatro G's del mariscal de campo prusiano von Moltke que, según él también resultaban indispensables para ganar una guerra. G'danken, G'd, G'duld y, naturalmente, Gluck. En castellano las iniciales no son la G, pero ideas, dinero, paciencia y suerte, son también elementos que conducen a la victoria. La profesión de especulador de bolsa se parece mucho a la del periodista. Ambos viven de las noticias, puesto que siguen ve analizan los acontecimientos y sacan de ellos sus propias consecuencias. El periodista describe y comenta lo que pasa, el jugador de bolsa lee las noticias, también entre líneas, y actúa. Solo hay una importante diferencia. El periodista puede equivocarse una y otra vez y seguir siendo periodista. Pero el bolsista que se equivoca con frecuencia, no podrá seguir siéndolo mucho tiempo, tengo el mayor respeto por los periodistas, encuentro su profesión tan fascinante que yo mismo, en mis años viejos, me he dedicado a ella. Pero no cabe la menor duda de que el riesgo del periodista no es comparable al del jugador de bolsa, puesto que este último se asemeja más bien al acróbata que baila en la cuerda floja. Pero ambas profesiones tienen en común que conocen, ciertamente, el parvum omnibus extotonil de los latinos. Exigen una agudeza de visión y una buena cultura general, experiencia y conocimiento de la vida y una permanente pasión por la profesión. Se nace especulador como se nace periodista o filósofo, aunque sea filósofo de libro de bolsillo. En cada momento ocurre algo nuevo en el mundo. Noticias de la guerra en el Oriente Próximo, enemistades o amistades entre los estados árabes, problemas con las drogas y el racismo en América, nuevos avances en los medios de comunicación de masas, elecciones en Japón, huelgas en Polonia, revolución de la moda femenina, desarrollo de la industria pesquera en Islandia, nuevas investigaciones sobre el cáncer pulmonar, etc. etc. La suma de todos esos acontecimientos es el acontecer mundial, la historia del mundo. Mi corta vida se ha desarrollado en directa proximidad a esta historia del mundo, precisamente porque he vivido de la bolsa. Todos los acontecimientos, grandes o pequeños, han influido en la bolsa y la bolsa, en mi bolsillo. Paradójicamente, de mis primeras relaciones con la bolsa sólo guardo un recuerdo doloroso. Sobre la lluvia y el buen tiempo. Marienbad, verano de 1914. En aquellos días nuestra familia solía acudir a aquel idílico balneario situado entre los bosques de Bohemia. Aunque no lo sabíamos en aquel entonces, se aproximaba el ocaso de la monarquía austro-húngara. Todos vivíamos en la despreocupada ligereza que suele preceder a las grandes catástrofes. En aquel ambiente de paz, los disparos de revólver en Sarajevo cayeron como un relámpago en medio de un cielo sin nubes. De repente, empezó a oler a pólvora. Presas de pánico, los huéspedes del balneario se marcharon y se repartieron por todas las naciones del imperio del águila bicéfala. Mis padres decidieron quedarse de terminar su cura. En las avenidas y paseos del balneario, a los zones de la banda de música militar, se discutía con los amigos sobre las últimas noticias procedentes de París, Berlín y San Petersburgo. Pese a lo serio de la situación, la bolsa no había perdido nada de su fuerza de atracción. La gente se abalanzaba sobre los periódicos de Viena o de Budapest para seguir los nuevos cambios de la bolsa. Se impuso una verdadera fiebre especuladora. En esa ola muchos se hicieron ricos, los que especularon con mercancías. Por el contrario, las otros, los que se decidieron por los valores y acciones, acabaron en la ruina. En la bolsa de productos, todos se precipitaron a adquirir aquellas materias que, en caso de guerra, no podrían seguir siendo importadas. Se especuló con cacao, vainilla, pimienta y también con rafía, una especie de cáñamo que se suele utilizar para atar las cepas en los viñedos. Mi hermano Emerich, que en aquel entonces era un joven empleado en un gran banco, se sintió arrastrado también por esa fiebre y, en compañía de algunos amigos, especuló con rafía. Al principio, todo pareció irles bien. Pero cuando el mariscal de Campo Indemburg derrotó a los rusos en Tannenberg, Prusia Oriental, todos los cambios bursátiles sufrieron una rápida caída, pues se creyó que la guerra acabaría en poco tiempo. Emerich perdió todo su dinero y, por si eso fuera poco, quedó endeudado con el banco. Cuando en esa dramática situación empezó a hablar de suicidio, mi padre se sintió en la obligación de liquidar sus deudas para evitar la tragedia que nos amenazaba. Desde entonces, la palabra rafía no ha vuelto a ser mencionada en nuestra familia. Apenas acababa de ser liquidada la desafortunada especulación, los acontecimientos en el frente y en la bolsa empezaron a sufrir un nuevo cambio. Los franceses ganaron la batalla del mame y de nuevo se pensó que la guerra sería larga. La fibra de rafía empezó a subir, pero desgraciadamente demasiado tarde para nosotros. Así aprendí, a edad muy temprana, que en la bolsa las cosas ocurren al principio de manera distinta a como se pensó y solo después se interesan y suceden como se había esperado. Cuando, pese a todo, se gana dinero en la bolsa, es el salario del dolor. Primero, como ya hemos dicho, llega el sufrimiento. Después, el dinero. El mundo de Marienbad, con su música, sus paseos y sus clientes internacionales, ha desaparecido hace mucho tiempo, ve lo mismo puede decirse de la bolsa de Budapest. Mi hermano y mis padres murieron hace también mucho. Si se la compara con las gigantescas especulaciones que se realizan hoy día, aquella de la rafía fue algo realmente microscópico. La suma que perdió mi hermano y que estuvo a punto de provocar una tragedia, no era más alta de lo que hoy se gastaría uno de los grandes magnates de Wall Street en una noche de juerga con sus amigos. Pero la historia la tengo grabada en mí de manera dolorosa. Otro acontecimiento de la época fue menos dramático pero igualmente instructivo. Ocurrió en Budapest, en mi infancia, cuando yo estaba precisamente en la edad del pavo. En la vida cotidiana de la Hungría de entonces la bolsa de los cereales irradiaba una luz especialmente brillante. El país era uno de los grandes productores de cereales planificables, de maíz y cebada. Era el mercado más animado de toda Europa. Se realizaban gigantescas operaciones, y los telegramas de ultramar y las órdenes de compra o venta llegaban a la ciudad y le daban un impulso extraordinario. Las enormes ofertas brindaban la oportunidad de especular a nivel modesto, lo que hacía posible que todo el mundo participara, y eso era algo muy acorde con la alegre e inquieta mentalidad de los húngaros. Todo el mundo hablaba de los cereales, y todos creían saber las razones que podían modificar su cotización. El elemento principal en ese juego de adivinanzas era el tiempo, el color del cielo, pues un sol demasiado ardiente ponía en peligro la cosecha, mientras que la lluvia la mejoraría. Las cotizaciones subían o bajaban como el barómetro, de acuerdo con los informes meteorológicos. En las terrazas de los cafés que poblaban la ciudad, en las calles y plazas, la gente se paraba para comentar, impaciente, el pronóstico del tiempo, sobre todo aquel verano excepcionalmente seco, y no apartaba los ojos del cielo, tratando de descubrir cualquier nube. La falta de lluvia hizo peligrar la cosecha de avena. Incluso en las altas esferas militares surgió la preocupación, pues en aquellos días la avena tenía para ellas la misma importancia que la gasolina para un ejército moderno. Junto a estas preocupaciones meteorológicas del momento, había otra más. El resultado del partido de fútbol que debía enfrentar a la selección húngara con la austríaca. Estaba en juego el honor deportivo nacional, que todo el mundo consideraba como algo personal. Ese acontecimiento deportivo, tanto tiempo esperado, consiguió, incluso, superar la paralizante pereza de aquel cálido verano. Yo estaba doblemente excitado. Era el primer partido de fútbol que iba a presenciar y, por si fuera poco, tendría el placer de que me llevara mi tío más querido. La mañana del partido, tan pronto salté de la cama me puse a mirar el cielo. En el horizonte se destacaban espesas nubes que lo cubrían casi por completo, y parecían dirigirse hacia nosotros, arrastradas por el viento anunciador de lluvia. El aire era pesado y ya casi se oían los truenos. Me sentí lleno de inquietud, como mi primo, que debía acompañarnos. Durante toda la mañana el tiempo fue empeorando y en la misma medida creció nuestro desencanto. Pese a todo, nos presentamos a la hora acordada en la casa de nuestro tío, presintiendo que estaría al menos tan preocupado como nosotros. ¡Qué sorpresa! Tenía los ojos radiantes, sonreía dichoso y se frotaba las manos como si acabara de tocarle la lotería. Nunca solía burlarse de los niños, ni siquiera en broma. Mis queridos niños, vaya un día. Ya podéis ver que llueve a cántaros. El partido ha sido suspendido. Mi primo y yo nos quedamos mudos. No había partido. Y el tío parecía tan satisfecho como si se tratara de un día radiante. No podíamos entender por qué se mostraba tan cruel con nosotros. Esto es fabuloso, una lluvia magnífica, continuó, para consternación nuestra. No lo entendéis, ¿verdad? Esta lluvia es mi suerte. Mañana bajará la avena en la bolsa. Llevo semanas esperándolo. Nuestro tío tenía razón. Al día siguiente, se produjo una caída del precio de la avena. Aquellos que habían especulado a la baja pudieron recoger sus ganancias, y los militares se tranquilizaron, a costa de nuestro partido de fútbol. La bolsa tenía sobre su conciencia la suspensión del partido pasado por agua. Ese mismo día me prometí a mí mismo que en el momento debido me vengaría de ella. He aceptado el juego. He temblado ante las oscilaciones de la cotización del algodón mientras observaba el cielo de Nueva Orleans. Al aproximarse la cosecha de cereales, investigaba si soplaba o no el viento en el medio oeste, antes de comprar o vender en la bolsa de Chicago. Varias décadas después de mi experiencia con la avena, comprendí, de repente, por qué la bolsa de productos de París ve de vez en cuando las cosas negras. Un día pude observar cómo aquellos dignos señores, apoderados de los grandes fabricantes de azúcar, iban llenos de inquietud de un lado para otro. Salían a toda prisa, observaban el cielo con aire preocupado y regresaban corriendo al interior del edificio gris. Realmente, la lluvia hace crecer la remolacha de la que se obtiene el azúcar. Si los cielos se aclaran, sube el precio. Unas cuantas gotas, y la cotización baja. Ya desde mucho antes de la Primera Guerra Mundial, sin que nadie sepa el por qué, París era el campo de batalla del azúcar, el objetivo más importante de la especulación internacional en la bolsa de productos. Un juego apasionado se desarrollaba allí bajo la batuta de los grandes inspiradores, a los cuales hay que agradecer los felices días de la bella época. Las cosas fueron tan lejos, que el gobierno tuvo que intervenir cuando uno de los reyes del mercado, el fabricante de azúcar egipcio Krosnir, hizo bancarrota. En la crisis bursátil de la noche siguiente, el azúcar bajó de 33 a 16 francos, lo que produjo el caos en las transacciones de ese alimento tan importante, e hizo imprescindible poner orden en la situación. La melodía es siempre la misma, lluvia o sol y eso puede significar un alza del 5% en el azúcar, los cereales y todas las materias prunas que se dejan influir por las condiciones climáticas. Y el tifón Isabella. La naturaleza interviene en ocasiones de modo aún más brutal, y un sencillo acontecimiento se convierte en drama. Al escribir esto no estoy pensando en sucesos extraordinarios como terremotos o inundaciones, sino en las influencias atmosféricas que, en determinadas partes de la Tierra, se hacen apreciables a diario y que, en muchas ocasiones, fueron la causa de verdaderas catástrofes financieras. Un banco suizo recuerda todavía una tormentosa crisis financiera de los años 50, cuando una sociedad se vio obligada a hacer suspensión de pagos sólo porque el barómetro bajó mucho. Ocurrió lo siguiente. Un grupo que pertenecía a los grandes comerciantes de materias primas, especuló a la baja con un producto agrícola de múltiples aplicaciones, la copra. La copra es la pulpa seca del coco, y da al jabón esa fina calidad espumosa que garantizan algunas buenas marcas. La copra es, además, el componente principal de cierto tipo de margarina. Esa compañía había vendido al consorcio holandés Unilever, su mejor cliente, una enorme cantidad de copra. Los vendedores esperaban que entonces, tras el fin de la Guerra de Corea, se produjera una importante baja de todas las materias primas y de modo muy especial las procedentes del área del Pacífico. Su intención era adquirir la cosecha de copra en los países productores antes de la fecha prevista para la entrega, a un precio muy bajo, es decir, muy inferior al acordado con Unilever. Por lo tanto, pensaban asegurarse un buen beneficio. Ese es el esquema clásico de la especulación a la baja. Pero un buen día el tifón Isabella hizo su aparición en las Islas Filipinas, el principal país productor de copra, y en pocas horas las inundaciones acabaron con los bellos cálculos, pues fue destruida casi toda la cosecha. La sociedad suiza a que nos venimos refiriendo tuvo las mayores dificultades para conseguir la mercancía prometida, que no podía comprar por la simple y poderosa razón de que no existía. La escasez de copra hizo subir astronómicamente los precios. Quienes tenían reservas almacenadas dictaron los precios a su capricho, y la sociedad no tuvo más remedio que aceptarlo. La transacción se cerró, pues, con pérdidas que superaron los 10 millones de francos suizos. Por un momento, los grandes bancos, que habían salido garantes de la compañía frente a los compradores, pudieron haberla puesto en graves dificultades. Pequeñas causas, grandes efectos, y todo ello, en el fondo, solo por ese empeño de vender la piel del oso aún antes de haber dado caza al animal. Hoy me siento como un toro, querido amigo. Esta frase hecha me recuerda que debo aclarar una expresión que se ha extendido mucho más allá del terreno de las bolsas anglosajonas donde tuvo su origen. Se llama oseros o simplemente osos bear, en inglés, aquellos que cuentan con la baja y especulan confiando en ella. Son los que venden hoy una mercancía, o una acción o valor, que todavía no poseen y que piensan adquirir posteriormente. Devuelven incluso sus propias compras cuando creen que el precio que pagarán mañana será menor que el de hoy. Si bien el refrán que habla del cazador que vende la piel antes de haber matado al oso no es aquí aplicable al pie de la letra, el sentido continúa siendo el mismo. El osero de la bolsa es como el cazador que vende algo que aún no ha cazado. Frente al oso se alza el bull, el toro, de fuerza proverbial. Este representa al hombre que arremete contra todo lo que se cruza en su camino ve de una cornada lo lanza a las nubes. En los pasillos de Wall Street, antes de que se haya levantado aún el telón, en la hora que todos aprovechan para sondear los ánimos, si alguien dice Hoy me siento como un toro, querido amigo, quiere dar a entender que su interlocutor tendrá que enfrentarse con una fuerte tendencia al alza. Expresiones como esta no solo son propias de Nueva York o Londres, sino que se dan en todas las bolsas del mundo, donde nadie entendería a quien le hablara de una situación taurina, pero todo el mundo sabe que una tendencia bullish es un síntoma tranquilizador. En todas las bolsas del mundo los bulls y los bear se desafían y luchan con métodos en ocasiones bastante salvajes. La lucha multiplica por 10 sus fuerzas, y el toro trata de derribar al oso, que, por su parte, espera el momento de atenazar al toro con sus potentes patas y estrangularlo. El resultado de la lucha no depende solo de la constancia de los dos adversarios ni tampoco de sus fuerzas. Existen otros poderes de los que hablaremos después, de tipo estratégico, táctico y hasta de política internacional, que se suman a la lucha antes de la hora de la victoria. Bajo el signo de la especulación y el emblema de la bolsa, se alinean los hermanos enemigos, el toro y el oso, y cada uno de ellos intenta conseguir el triunfo. La bolsa. Elixir vital de los grandes del mundo. ¿Qué es realmente la ciencia bursátil? El estadista y escritor francés Edward de Riot dijo, refiriéndose a la cultura, que es lo que queda cuando ya se ha olvidado todo. Algo así puede aplicarse a la bolsa. El profesional de la bolsa no es una enciclopedia que acumula los balances anuales, los dividendos, cambios, informes financieros y de negocios o estadísticas. Todo esto se conservaría mucho mejor en una buena biblioteca o en un ordenador. La verdadera ciencia, el verdadero conocimiento bursátil, es lo que queda cuando ya se han olvidado todos los detalles. No es preciso saberlo todo sino comprenderlo todo para, en el momento preciso, conocer el significado exacto de sus consecuencias y obrar de manera adecuada. Es preciso captar todos los acontecimientos, como haría un radar, interpretar correctamente sus interrelaciones y consecuencias y pensar por cuenta propia. Desde la Biblia hasta el día de hoy. Cuando empleo la expresión especulador lo hago en el más noble sentido de la palabra. Bernard Baruch, famoso financiero norteamericano, estadista y consejero personal de cuatro presidentes en asuntos de finanzas, declaró que su profesión era la de especulador, cuando fue interrogado ante una comisión investigadora del Congreso. A la familia de los especuladores pertenecen muchos personajes famosos de la historia. El primer especulador podemos ya encontrarlo en la Biblia. José de Egipto, que se dedicó a especulaciones verdaderamente arriesgadas y hasta peligrosas. Este hábil consejero de finanzas del faraón supo sacar a tiempo las debidas consecuencias de los sueños de su señor con las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. Durante los siete años de abundancia decidió almacenar grandes cantidades de cereales que, después, durante los siete años de escasez, volvió a poner en el mercado a un precio mucho más alto. Ciertamente que hasta hoy día no se sabe con certeza si José, hace ya cuatro mil años, fue el padre genial de la planificación económica, pues guardó los excedentes de cosecha para cubrir los posteriores déficits, o si, Onizoid Kimali pensé, fue, sencillamente, el primer especulador de la historia, que se limitó a comprar una mercancía barata para venderla más cara cuando llegó a escasear. En la antigua Atena se especulaba ya con las distintas monedas. Ese tipo de especulación vuelve a estar de moda, aunque ahora se le llama numismática. Incluso en los países no capitalistas del bloque oriental, los numismáticos se reúnen oficialmente una vez por semana para subastar o comprar monedas. Los comerciantes de monedas de Atenas eran llamados trapecistas, porque se sentaban detrás de unas mesas de forma de trapecio sobre las cuales exhibían sus monedas. También podría verse en ese nombre una especie de símbolo. ¿Es que los acróbatas del cambio de divisas no son verdaderos artistas del trapecio? Los calculados negocios de uno de esos acróbatas financieros de la antigüedad provocaron una serie de catástrofes y caídas de precios. Su nombre, Formión, no ha alcanzado la inmortalidad, pero fue de quien dio al más grande de los oradores de la antigüedad al abogado de Mostenes, la ocasión para un apasionado discurso en defensa de la especulación, ciertamente sin necesidad de llevar la famosa chinita en la boca. También en la antigua Roma, centro financiero de la zona del Mediterráneo, florecía la especulación. Se especulaba al por mayor con cereales y otras mercaderías. La apasionada política de Catón, que preconizaba la destrucción de Cartago, causó muchos disgustos a los especuladores de su tiempo. Cartago era el granero del mundo, y cuando los soldados del general Ecipión entraron en la ciudad vencida, saquearon los almacenes y los silos. Sobre Roma cayeron toneladas y toneladas de grano además de la cosecha propia. Al principio, los precios fueron bajando poco a poco para acabar por derrumbarse. Muchos especuladores perdieron con ellos sus fortunas. Se habla de que muchos de los asistentes habituales al foro tuvieron dificultades para hacer frente a sus pagos. Tenemos un ejemplo al alcance de la mano con lo ocurrido en los años 1981 y 1982. La política norteamericana de ofrecer elevados intereses bancarios causó una gigantesca crisis en todas las materias primas, y cientos de empresas hubieran sido incapaces de hacer frente a sus pagos, si no hubieran sido ayudadas por el propio gobierno u otras empresas gigantescas. En el foro de Roma los ciudadanos ricos se reunían en las proximidades del Templo de Jano para realizar sus transacciones. Era allí donde Cicerón, el más destacado de los abogados de su tiempo, buscaba indicios y rumores que le ayudaran en sus distintas especulaciones con terrenos, monedas y diversas mercaderías. Tras algunas aventuras de tipo financiero, Cicerón consiguió reunir una considerable fortuna. Con su fama y personalidad dio impulso a la especulación en Roma. Dijo, ya en aquella época, que el dinero era el sistema nervioso de la República, y estaba convencido de que la especulación constituía el motor de la formación de capitales. Y actuó de acuerdo con ello. Diariamente se reunía en el foro con destacados financieros y comerciantes viajeros. Especulaba con terrenos y fincas, así como con proyectos de construcción y con la concesión de recaudaciones de impuestos, en aquel entonces un negocio muy codiciado. Como senador, estaba en condiciones de conseguir informes de primera mano acerca de proyectos urbanísticos, lo que le resultaba de gran ayuda en sus especulaciones. También Sir Isaac Newton, el inmortal descubridor de las leyes de la gravedad, intentó la especulación bursátil, aunque desde luego sin éxito, hasta tal punto que acabó prohibiendo que la palabra bolsa se pronunciara en su presencia. Voltaire se pasaba horas enteras hablando con su amante de acciones, valores y dinero, especuló con terrenos y grano, pero consiguió más fama como contrabandista de divisas. Durante la guerra de sucesión se fundó en Sajonia un banco que debía financiar las operaciones bélicas con la emisión de papel moneda. Después de la guerra, esos billetes perdieron el 40% de su valor. Sin embargo, Federico el Grande exigió que se retiraran, mediante el pago del 100% de su valor en taleros de plata, todos los billetes que se hallaban en poder de prusianos. Voltaire hacía comprar esos billetes en Dresde, y, ya en aquel entonces, los introducía en su maleta, de contrabando, en Prusia. Allí, por medio de hombres de paja, exigía su cambio en monedas al gobierno de Dresde. De Omar Chais, Casanova y Balzac fueron empedernidos bolsistas. Balzac necesitaba grandes sumas de dinero para mantener su estilo de vida. A fin de conseguirlo escribía novelas, relatos cortos, ensayos y todo aquello que pudiera producirle dinero. Pero como eso no le bastaba, recurrió a la especulación bursátil y acudía con frecuencia a visitar al varón de Rothschild para tratar de conseguir alguna confidencia o consejo. El filósofo Espinosa y el científico David Ricardo combinaban sus actividades intelectuales con un entusiástico amor a la especulación. ¿Cómo podría olvidar, en esta lista, a Lord Keynes, el más importante de los especialistas en economía política de nuestro siglo? Al pie de su retrato, el gobierno británico puso esta inscripción. Lord John Maynard Keynes, el hombre que consiguió crear una fortuna sin trabajo. Minimbo trae consecuencias. Es posible que debamos el más hermoso de los cuadros de Paul Gauguin a sus pérdidas en la bolsa. Tras su desgraciada carrera como agente y especulador en la bolsa de París, lleno de deudas, tuvo que salir huyendo para Tahití. He tenido experiencias personales con muchos famosos poseídos por la fiebre de la bolsa. Pese a dedicarme a esta, allá por los años 20 fijé mi residencia en el barrio de artistas de París, Montparnasse. En el aire denso y cargado del humo del tabaco del café Dome, me encontré frecuentemente con el gran pintor japonés Fujita. Pese a la inevitable presencia de las dos rubias que le acompañaban, nunca dejó de ser esta su primera pregunta. Bien, mi querido costo, ¿qué hay de nuevo en la bolsa? Y en otro rincón del café, Ernest Hemingway interrumpía su discusión literaria para oír las últimas noticias de Wall Street. ¿Y qué decir del gran compositor y polinista Fritz Kreisler y yo? Le envidiaba profundamente su obra y su forma de tocar. Con frecuencia conversé con él y le oía con gusto hablar sobre música y músicos. Pero él, por su parte, siempre me presionaba para aprovecharse de mis conocimientos. Su mayor problema era siempre si debía continuar en el mercado o rechazar todas las compras. Sin duda pensaba que yo poseía un oído más fino que el suyo para captar las disonancias en la bolsa. Pero él tenía sobre mí una enorme ventaja. Podía recuperar por la noche, con su violín, las pérdidas que por la mañana había tenido en la bolsa. Aún conservo en la memoria el recuerdo de una larga conversación telefónica con mi buen amigo Meritch Kalman. No sólo era el número uno de la opereta vienesa, sino que también sentía un extraordinario interés por las transacciones de bolsa. En esa conferencia telefónica, entre París y Viena, a principios de la década de los 50, me preguntó, yo actuaba como su consejero en asuntos financieros, si era correcto, desde el punto de vista de la inversión de capital, vender acciones por valor de 100 mil dólares, con el actual valor adquisitivo equivaldrían a medio millón, para comprar un brillante de ocasión a su esposa Vera. No le insvolenz tuve que decirle que sí, pues una hora antes su esposa Vera me había telefoneado, desde París igualmente, para rogarme, con el argumento de que todas sus amigas poseían ya bellos diamantes y ella no, que le aconsejara a su marido aquella inversión. Su argumento no era completamente falso. Unos días después el anillo adornaba el delicado dedo de la bella Vera Kalman. En buena lógica, hubiera sido mejor adquirir acciones de la IBM o de Xerox, pero hay que hacerse la pregunta de si el placer de poseer una sortija tan especial, llevarla en el dedo y mostrársela a las amigas, ver desde envidia, no significa mucho más que una ganancia en la bolsa. Personalmente, he tenido la experiencia de que para un hombre resulta mucho menos peligroso que su mujer o su amante se enamore de joyas o pieles que de una buena cuenta bancaria. Las joyas y las pieles tienen un límite. Una cuenta corriente, no. Después de la guerra tuve la enorme suerte de conocer en Suiza a mi ídolo en el campo de la música, Richard Strauss, con cuya amistad llegué a honrarme. Muchas veces cenamos juntos en el Verena of the Zurich. Bello le escuchaba, ansioso de oír del gran maestro una palabra sobre música. Pero inútilmente. Siempre hablábamos de dinero, y su esposa, Paulina, estaba ansiosa por saberlo todo sobre la bolsa. El fenómeno bolsa atrae a los seres humanos. Las siguientes historias me parecen típicas. Mi buen amigo Jano Sache, de Budapest, era frecuentemente mi invitado en la Riviera Francesa. Se trataba de un hombre de gran cultura, y en especial se orientaba hacia la literatura francesa. Quise darle una alegría e invité a mi amigo y vecino el escritor francés y ganador del premio Goncourt-Temise, además crítico de arte y profesor de literatura francesa en Estados Unidos. Lo que yo quería, realmente, era presumir ante el francés con mi amigo húngaro y demostrarle que incluso en la Hungría comunista estaban bien informados sobre la más reciente evolución de la literatura francesa. Mi amigo Jano se esperaba impaciente desde muchos días antes aquel encuentro, y se preparó a fondo para un intercambio de ideas sobre literatura. Desgraciadamente, no se presentó la ocasión de mantener esa conversación tan culta y literaria, pues mi invitado de honor no hizo más que bombardearme con preguntas sobre electrónica, el precio del petróleo, el valor del oro y el mercado financiero. Mi pobre amigo Janos no pudo meter basa. Teriste, sentado a la mesa, vio cómo el planeado almuerzo para hablar de literatura resultaba un completo fracaso. Me he acostumbrado y me siento bien con este nimbo. Por esa razón prevengo a las señoras que quieren invitarme cuando reciben artistas, pintores, escritores u otros intelectuales. Mi sola presencia envenena el ambiente, por lo tanto, atención y eso mismo les pasará con cualquier otro que tenga fama de buen profesional de la bolsa. La caprichosa lógica de la bolsa. La bolsa es lógica, pero tiene una lógica muy especial, con muy poca relación con la del hombre de la calle. Es caprichosa como una mujer guapa o como el tiempo. Sabe adornarse con mil trucos y encantos para atraer a su presa y, en el momento en que uno menos lo espera, se da la vuelta y le muestra la espalda. Mi consejo es dejar pasar ese cambio de humor con frialdad y, sobre todo, no intentar buscar para ello una explicación lógica. Para comprender la bolsa en su conjunto, hay que conocer el mecanismo de los movimientos al alza y a la baja, cómo se producen, cómo se desarrollan y cómo llegan a su fin. De acuerdo con la lógica de la bolsa, no puede considerarse como un axioma que las acciones buenas suben y las que no lo son bajan. Tampoco puede considerarse axiomático el que las cotizaciones de la bolsa bajan cuando la situación económica es mala y que cuando es buena tienen que subir. Con una perspectiva de muchos años, se ve con naturalidad como acciones de empresas pequeñas, que se han convertido en grandes, han ido subiendo de manera paralela, así se han comportado muchas acciones norteamericanas en auge, y cómo los valores de aquellas empresas que poco a poco van decayendo, bajan al máximo. A veces incluso se derrumban ramas enteras de un sector como consecuencia de nuevos descubrimientos técnicos. Estos son los movimientos a largo plazo. Para preverlos no hace falta ser un especialista en bolsa sino futurologo, técnico o incluso un pequeño profeta. Aun cuando se conozca fondo y de modo perfecto una rama determinada, no se puede prever de dónde surgirá la competencia de todo el sector o de una empresa. Es posible, por ejemplo, que gracias a un nuevo descubrimiento tecnológico en Estados Unidos se presente una buena coyuntura para una determinada rama de la industria, pero que sea contrarrestada pronto por el efecto de una producción japonesa notablemente más barata. En consecuencia, para tener éxito a largo plazo se precisaría ser un visionario. En los pasados lustros he tenido muchos amigos que han gozado de tales visiones del futuro por ejemplo, en relación con IBM o Xerox, y gracias a ellos se han hecho millonarios. Yo mismo he tenido, ocasionalmente, visiones de ese tipo que me han llevado al cito, con los empréstitos alemanes después de la guerra o con algunos valores de la electrónica. Pero esas evoluciones a largo plazo no tienen realmente mucho que ver con los auténticos movimientos cíclicos de la bolsa. Por el contrario, se operan cambios a corto plazo que pueden servir de atajo, de un día a otro, de una semana a otra. Mi análisis no tendrá mucho valor en relación con ellos, pues los movimientos en zigzag y a corto plazo son de todo punto incalculables e incomprensibles. Como ya hemos dicho, la bolsa se comporta como un alcohólico. Cuando está borracho reacciona de modo inesperado y sorprendente. Con frecuencia recibe con lágrimas las buenas noticias y se ríe de las malas. Esto dejando a un lado el hecho de que un buen profesional de la bolsa ni siquiera está en condiciones de juzgar qué noticias son buenas y cuáles malas. Así pues, sólo nos queda un interesante campo de batalla. El de la especulación a plazo medio, de acuerdo con los movimientos cíclicos. En él, al menos, los factores influyentes pueden ser analizados de manera concreta y se pueden conocer argumentos, correctos o falsos, así como formarse ideas y conceptos. El postulado de la oferta y la demanda. En la lógica bolsística existe sólo un postulado, oferta y demanda. Aún me acuerdo con toda claridad de mi primer día en la bolsa, me ocurrió en París, a la bourse. Un caballero de edad, posiblemente de mi edad actual, se aproximó a mí. Joven, me dijo, no lo he visto nunca por aquí, ¿quién es usted? Hoy es la primera vez que vengo. Soy meritorio de la firma X, puesto que su jefe es amigo mío, le voy a enseñar algo verdaderamente importante. Mire a su alrededor. Aquí todo depende de una sola cosa. Si hay más papel que tontos o más tontos que papel. Mi conocido debía tener trastes y desagradables experiencias, puesto que calificaba de tontos a todos los compradores de acciones. Pero esa lección no la he olvidado nunca. Todo depende de la oferta y la demanda. Y toda mi teoría sobre la bolsa se sustenta por completo en ese principio, aunque naturalmente está apoyada también en mis experiencias personales adquiridas a lo largo de muchos años. Las palabras de aquel conocido las interpretaría yo así. La tendencia depende de si para el vendedor es más urgente y necesario vender sus acciones que para el comprador obtener acciones a cambio de su dinero. Cuando el propietario de acciones u otros valores se encuentra sometido a una presión psicológica o material que le obliga a librarse de ellas, y el dueño del dinero quiere comprar pero no está obligado a hacerlo, bajan los cambios. El análisis de la tendencia consiste, por lo tanto, en juzgar los distintos factores de influencia que, en el futuro, determinarán la oferta y la demanda. ¿Cómo surge una cotización de a bolsa? ¿Cómo surge un determinado curso o tendencia bursátil? Coloquemos la molécula de la transacción bursátil bajo la lente del microscopio. Una acción, asciende a 100. Un comprador en potencia se dice, la acción está a 100, o piensa que tiene un valor 100. Consecuentemente, mi deseo es comprarla por 90 y, por lo tanto, ofrezco 80 por su parte, el que está dispuesto a venderla reflexiona. Está a 100 y yo quiero venderla a 110, de manera que pido 120. La acción está a 80 en dinero y a 120 en oferta. Si en la bolsa hubiera una sola molécula no podría efectuarse transacción alguna. Pero la bolsa se compone de un número incontable de moléculas. Otra de ellas, por ejemplo, ofrecerá 85, y no faltará quien solo pida 115. Un tercero está dispuesto a pagar 90 por las acciones y por el otro lado existe un nuevo vendedor que las cederá por 110. De momento, tanto el vendedor como el comprador se mantienen firmes en sus respectivos precios de oferta y demanda, pues ninguno de ellos está obligado a comprar o vender a la fuerza. De pronto, alguien está sometido a presión, psicológica, porque tiene miedo o porque es pesimista, o material, porque necesita el dinero, y está obligado a vender. El vendedor tiene que resignarse y aceptar la cotización que le ofrece el mejor postor, que en este caso se trata de 90. Se cierra la operación en esa cantidad y la cotización de 100 dB pasa a ser 90 en vez de 100. El desarrollo de la cotización depende de en qué relación se encuentran las órdenes de venta y de compra, a precios limitados, con los ilimitados, es decir, los mejores. Por ejemplo, si un día llegaran a la bolsa todas las ofertas de papel, sin límite, y al mismo tiempo los compradores situaran sus ofertas muy bajas, se produciría una bancarrota de la bolsa. En el caso contrario, cuando los vendedores se muestran vacilantes y sólo están dispuestos a aceptar ofertas de compra muy altas, si el vendedor se comporta agresivamente y parece dispuesto a comprar como sea, es decir, sin límite de precio, se produce un boom bursátil. Compradores y vendedores intentan por igual aprovecharse de la forzada situación del otro. Exactamente como haría el comprador de joyas que, dándose cuenta de la situación de necesidad de quien acude a él ofreciéndole un diamante, le ofrece el precio más bajo posible. Si esa misma piedra se le ofreciera a una persona especialmente interesada en ella, por su brillo, su talla, su perfección o la alta demanda, el joyero pediría mucho más, mientras que el nuevo comprador subrayaría los atributos negativos, la falta de brillo, la talla pasada de moda, el color poco natural y la falta de demanda. Del mismo modo que el joyero y el cliente que entra en su tienda se tantean, las dos partes que intervienen en el juego de la bolsa, comprador y vendedor, se tantean teniendo en cuenta sus posibles intenciones. Así, suele suceder que antes de la apertura de la bolsa, en un día laborable en el que se espera ocurran grandes acontecimientos, nadie puede decir cuáles serán las tendencias. Resulta imposible, como ya hemos explicado, determinar cómo reaccionarán las masas ante esos acontecimientos y cuál será la relación entre oferta y demanda que se establecerá en la bolsa. Consideremos las transacciones de una determinada acción en un día de bolsa y sus causas fundamentales. A vende sus acciones, pues el banco le exige el pago del crédito que utilizó para comprar dichos valores. Consecuentemente, no puede esperar, sino que está obligado a vender sus acciones al mejor precio posible. B es un comerciante que debe hacer frente al pago de una letra vencida cuyo aplazamiento se le ha negado. Consecuentemente, también ha de vender. Se tiene una hipoteca sobre su casa que va a vencer. El banco está dispuesto a prorrogársela, pero con intereses demasiado altos y por lo tanto, le trae más cuenta a vender. D se siente atraído por el alto interés que se ofrece por las inversiones a plazo fijo y prefiere vender sus acciones para invertir en esos valores que ofrecen mayor interés. E ha conseguido una pequeña ganancia con sus acciones, que se quiere asegurar vendiendo. F tiene obligaciones de tipo personal, por ejemplo, su hija se va a casar, y precisa dinero. G ha experimentado unas pérdidas reducidas en sus acciones y quiere evitar que sean más elevadas. H quiere vender porque está convencido de que más tarde podrá volver a comprar las mismas acciones a menor precio. Barra vende, simplemente, porque se ha dejado contagiar por el pesimismo general. Por parte de los compradores, K compra porque cree que las acciones están bajas y a largo plazo acabarán por subir. Otro compra porque ha vendido una casa al contado y dispone de dinero que quiere invertir en acciones. Un tercero ha heredado una buena suma y quiere colocar su herencia. Otro vendió antes sus acciones, cuando la cotización era más alta, y desea volver a comprar ahora porque está convencido de que volverán a subir a corto plazo. Y otro más quiere invertir porque en la caja de ahorros que administra hay demasiado dinero en metálico y tiene que colocarlo. En el bando de los vendedores, la mayor parte de ellos están sometidos a presión material y los otros a presión psicológica. Unos y otros tienen que vender. Por parte de los compradores existe la voluntad de comprar, pero no están obligados a hacerlo y, por lo tanto, pueden esperar que se produzcan circunstancias más favorables y que las cotizaciones bajen. En semejante situación, como es lógico, la bolsa cae. Las causas principales son los grandes intereses que se ofrecen por las inversiones fijas o la falta de liquidez del mercado de capitales. El dinero es el oxígeno de la bolsa. Esta no puede subir sin liquidez. Como dice la canción húngara, si hay dinero hay música. El dinero, la liquidez, es el factor más influyente en la bolsa. T, endencia, igual de, dinero, más P, psicología. Pero sólo con dinero no puede moverse el mercado cuando la psicología del público inversor es negativa. Consecuentemente, nos hallamos con un tercer factor. La psicología. Cuando ambos factores, dinero y psicología, son positivos, suben las cotizaciones. Si ambos factores son negativos, bajan. Si uno de dichos factores es positivo y el otro negativo, se neutraliza la tendencia y se desarrolla una bolsa sin color, interés ni grandes oscilaciones. Esta situación se conoce con el nombre de trading market. Una buena situación para el que juega a la bolsa y sabe aprovechar adecuadamente las pequeñas oscilaciones de los cambios. Si uno de los factores supera al otro ligeramente, la situación se manifiesta por una ligera tendencia a la baja o al alza, según cuál sea el factor de más peso. Cuando uno de los valores cambia de signo y ambos pasan a ser positivos o negativos, se producen las grandes alzas o las bajas acusadas. Las cotizaciones suben cuando hay ahorradores, grandes y pequeños, que quieren y pueden comprar. Quieren comprar porque juzgan la situación financiera y económica de manera optimista, y pueden comprar porque disponen de dinero líquido en la cartera o en la caja fuerte. Este es todo el secreto del movimiento al alza, aun cuando los hechos fundamentales, así como las noticias sobre la situación de la economía, hablen en contra. El mismo mecanismo actúa a la inversa. El público es pesimista, juzga el futuro como algo oscuro y está escaso de caja, porque pudo invertir su dinero con mayores intereses en otros sectores, por ejemplo valores inmobiliarios, cuentas de ahorro, deuda B en préstitos del Estado. Por otra parte, los créditos son difíciles de obtener. Si la fantasía y el dinero son negativos, las cotizaciones se precipitan a la baja presionadas por la oferta. De acuerdo con mi opinión, los factores fantasía y dinero son mucho más decisivos que las realidades concretas para la marcha general de la bolsa, aunque no para las acciones individualizadas. Con mucha frecuencia, el desarrollo de las cotizaciones marcha en dirección opuesta a la que indicarían las causas fundamentales. Una euforía económica trae consigo altos intereses y mala liquidez, porque las empresas necesitan todo el dinero de que disponen para sus propias inversiones. Al mismo tiempo puede ocurrir, con frecuencia, que durante una recesión económica y un retroceso de los intereses la bolsa suba, aunque los factores fundamentales, es decir los beneficios y dividen dos, no dan razón para esperar una cosa semejante. En un periodo de boom económico, cuando florecen la industria y el comercio de los capitales disponibles se emplean para la expansión, intervienen las autoridades, los bancos emisores y el gobierno, con medidas restrictivas para evitar un excesivo calentamiento de la economía. Se aumenta la tasa de descuento y se establecen restricciones crediticias. El fluir del dinero queda cortado. Los bancos aumentan los intereses deudores y limitan, o cortan, en caso extremo, hasta los créditos correspondientes, el capital en tiempos de escasez. Para conseguir nuevo capital, las empresas disponen de diversas oportunidades. Pueden aumentar su capital con la emisión de acciones o empréstitos. Pero el mercado de estos últimos suele ser, en tal situación, incapaz de absorber la oferta, y las empresas se ven obligadas a aumentar su capital mediante la emisión de deuda amortizable. Una gran cantidad de estos empréstitos resulta una competencia mortal para el mercado de acciones. Aparte de estos empréstitos amortizables, otras sociedades planean más sencillamente sus aumentos de capital barra y para ello multiplican el número de sus acciones. Muchas empresas venden su cartera de acciones de otras empresas. Los vendedores presionan sobre las cotizaciones, y la subsiguiente recesión de estas obliga también a quienes recibieron préstamos sobre sus acciones a poner más papel a la venta. La consecuencia es que afluyen al mercado grandes cantidades de acciones y eso, precisamente, en unos momentos en que el gobierno adopta una política destinada a restringir la masa de dinero. Ocurre en ese caso, en palabras de mi amigo el profesional de la bolsa, que hay más acciones que tontos. Transcurrido cierto tiempo, el ritmo de la economía se hace más lento, y con ello la necesidad de capital disminuye. Como la rentabilidad de las nuevas inversiones no queda garantizada, estas merma no se aplazan para mejores tiempos. También la demanda de créditos bancarios desciende. El mercado de empréstitos se distiende y las sociedades que precisan nuevo capital pueden conseguirlo en mejores condiciones. Por ejemplo, mediante la emisión de deuda. No vale la pena emitir nuevas acciones o préstamos amortizables, pues no se corresponde con los intereses de los antiguos accionistas diluir el capital. Al mismo tiempo, la crisis económica provoca en muchos el temor a perder sus puestos de trabajo o sus ingresos. Consecuentemente, ahorran cuando pueden. El consumo disminuye y las cuentas de ahorro aumentan. Dado que el peligro de inflación se ha alejado, por cierto tiempo y en alguna medida, me refiero al factor inflacionista demanda y no a la inflación de los costes, las empresas afectadas rebajan los intereses para facilitar la aceptación de créditos. Cuando la acumulación de capital supera las necesidades de inversión, el dinero sobrante se transfiere a la bolsa para ser invertido en la compra de papel con buena cotización de futuro. Con la bolsa ocurre algo semejante a lo que sucede en el mercado de automóviles usados. El precio de estos baja cuando las grandes marcas lanzan al mercado modelos nuevos y atractivos. Entonces crece la actividad de los vendedores, que ofrecen a sus clientes rebajas u otras concesiones, como regalo de accesorios, etc. Por el contrario, cuando hay que esperar mucho tiempo para conseguir un coche nuevo, semanas o meses, y además los nuevos modelos son poco atractivos y las casas vendedoras no están dispuestas a hacer concesiones en los precios ni ofrecen ventajas adicionales, el mercado de automóviles de segunda mano conoce mayor actividad y sus precios se mantienen altos. Las acciones que se cotizan en bolsa son los automóviles de segunda mano del mercado de capitales. Cuando ese mercado está saturado de nuevos valores interesantes, por ejemplo, deuda amortizable, la caída de las acciones que ya se cotizan resulta inevitable. Pero cuando las nuevas emisiones de deuda amortizable se hacen cada vez más escasas, debido a la caída de los intereses, el dinero superfluo se dirige a la bolsa, es decir, al mercado de los automóviles usados. Con frecuencia la bolsa no sufre tanto a causa de la crisis económica en sí, sino de las medidas con que el gobierno trata de luchar contra una coyuntura excesivamente activa. Suele darse el caso de que durante una coyuntura favorable, la bolsa retroceda. La crisis económica consecuente a las medidas del gobierno, se presentará más tarde. Con igual frecuencia los gobiernos toman medidas para reanimar la coyuntura. La bolsa es la primera en beneficiarse, pues las cotizaciones suben ya antes de que la economía haya reaccionado favorablemente a la iniciativa gubernamental. Esto determina que en la bolsa evolucionen las cotizaciones de manera en principio y lógica e incomprensible a los ojos del profano. Las influencias del Estado. El Estado cuenta con medios importantes para influir en la política coyuntural. El tablero de mandos de que dispone el piloto que dirige la economía consta de numerosos instrumentos de dirección, la política presupuestaria y de impuestos, la política de cambios internacionales de divisas, la tasa del descuento bancario, las restricciones crediticias y las medidas de liberación de los créditos. Sobre todo esto expresaré mis puntos de vista más adelante. En relación con los precios y salarios, los gobiernos occidentales se han mostrado hasta ahora impotentes, y esto ha complicado mucho el problema de la inflación de los últimos tiempos. En todo caso, el que quiera especular deberá tomar nota de esta regla. No oponerse nunca a las normas de quienes mantienen en marcha el sistema, pues tarde o temprano ellos acabarán por imponerse, puesto que disponen de las armas más poderosas. Con anterioridad, antes de que el acitado problema de la inflación se hiciera tan agudo, el Estado podía dirigir la situación coyuntural con cierta seguridad. Pero la inflación actual no es un auténtico problema de cotización de divisas, sino un problema social y, sobre todo, psicológico, que precisa de un análisis mucho más profundo, que trasciende los límites de esta explicación. Quiero limitarme, pues, a exponer aquí dos de los muchos ejemplos que nos ilustran de qué modo las dos ruedas giran de manera independiente. Cuando entre los años 1946 y 1949, tránsito de la producción bélica a la producción de posguerra, se produjo en Estados Unidos un enorme crecimiento de la industria, los beneficios aumentaron de manera ininterrumpida. Al mismo tiempo, sin embargo, cayeron las cotizaciones en Wall Street. La adaptación de la industria bélica a la de tiempos de paz absorbió todos los capitales disponibles y no dejó dinero para la compra de acciones u otros valores de la bolsa. Además, el público tomó en consideración las oportunidades económicas de los años de la posguerra con bastante temor, escepticismo y desconfianza. Consecuentemente, exigió unos altos beneficios por el dinero invertido. Los dos factores, dinero y psicología, eran, por lo tanto, negativos. La adaptación industrial en los Estados Unidos se llevó a cabo en varias etapas. Tras la primera gran expansión de la economía de tiempos de paz, se produjo un periodo de estabilización. El crecimiento de la economía se hizo más lento, pero como esa misma economía necesitaba menos dinero, las cuentas de ahorro engordaron de nuevo. Los capitales no invertidos en la industria encontraron su camino hacia la bolsa y las cotizaciones empezaron a hacerse atractivas. Los factores dinero y psicología pasaron a ser positivos. En Alemania el proceso se desarrolló de modo distinto. El gran periodo de la reconstrucción se puso en marcha con la reforma monetaria de 1948. En aquel entonces había muy poco capital disponible para la bolsa, pero los valores empezaron a experimentar una lenta subida. Sin embargo, no pudieron superar el estadio de restablecimiento de los auténticos valores a un nivel relativamente bajo, pese a que el factor psicológico era completamente positivo. La expansión industrial alcanzó una gigantesca dimensión a partir de 1953. El boom absorbió todos los capitales disponibles. No quedaba nada para la bolsa. Cada mañana podía observarse en la prensa la extraña paradoja de que las sociedades señalaban éxitos notabilísimos y los dividendos crecían, pero las cotizaciones de las acciones retrocedían de manera ininterrumpida. El gobierno de la República Federal Alemana había tomado todas las medidas necesarias para dominar la amenaza de inflación que pesaba sobre el dominante periodo de boom. La restricción de créditos obligó a las empresas a emitir nuevas acciones y obligaciones. Las mayores empresas alemanas pusieron en el mercado en préstitos con intereses superiores al 8%, extraordinariamente elevado para esa época. La bolsa se inundó con acciones y valores, pero no había capital suficiente para comprarlos, pese al general optimismo. El mercado de acciones parecía sin porvenir. Cuando la expansión se hizo más lenta y se produjo casi un estancamiento, el Banco Federal, Bundesbank, suavizó las disposiciones restrictivas de los créditos y abrió el grifo del dinero, que alimentó de manera adecuada el mercado de capitales. Con ese primer suministro de oxígeno, el mercado recobró fuerza, y los valores subieron a las alturas con tanta rapidez como jamás había sucedido en ninguna otra bolsa. El potencial de alza, contenido durante años de manera artificial, y descansando sobre razones fundamentales, causó una verdadera explosión de las cotizaciones porque los factores dinero y psicología eran positivos a un tiempo. Para ello sólo fue necesario el dinero, que es, como ya he hecho constar, el oxígeno de la bolsa. Así ocurrió siempre y así continuará en tanto exista la bolsa. Dinero, más dinero y siempre dinero la famosa frase del mariscal Tribulcio Denari, Denari Epoi Denari debería estar grabada como consigna en el frontispicio de todas las bolsas. Por el contrario, y observándolo atentamente, el factor psicológico es el producto de un gran número de otros factores que ejercen su influencia sobre la bolsa. Consideremos que los beneficios y los dividendos de una sociedad se reducen, aumentan los impuestos que la graban, etc. Es decir, toda una serie de medidas negativas. Cuando el público juzga el futuro con optimismo, acepta los inconvenientes de estas malas noticias porque está convencido de que las citadas influencias negativas sólo tendrán una validez pasajera. El factor P igual psicología, sigue siendo, en este caso, positivo pese a que las noticias fundamentales sean negativas. Lo anterior se ha visto confirmado por acontecimientos políticos verdaderamente dramáticos. Con frecuencia no bajan las acciones de una empresa pese a una huelga prolongada, simplemente porque el público no considera peligrosa dicha huelga. Cuando estalló la guerra en 1939, en la Bolsa de París se venía produciendo desde meses antes un alza porque la gente, que tenía la inflación, buscaba colocar su dinero en valores. El público francés creía que las acciones, es decir, un objeto de valor, eran una buena inversión para su dinero en metálico. Se juzgaban con mayor optimismo las acciones que la divisa francesa. Además, muchos opinaban que la guerra no duraría mucho y que, tras ella, las aguas volverían a sus anteriores cauces. Por ejemplo, va en contra de toda lógica que monedas de oro corriente, suizas, inglesas o francesas, que no poseían ningún valor especial por su rareza, se situaran entre un 50 y un 100% por encima de su valor como oro. Sin embargo, el público mantuvo ese precio porque creía que debía tener algunas piezas en el cajón de su mesa de despacho. Aquí se trataba, también, de un factor psicológico, en especial desde la última guerra, y no tiene nada que ver con reflexiones concretas y fundamentadas. Ni el hecho de la guerra ni el de la paz son absolutamente decisivos para la bolsa, sino las reacciones psicológicas que provocan en el público. Las matemáticas le rompieron el cuello a Francia. También el cálculo de la relación precio-ganancia de una acción, lo que en los Estados Unidos se denomina price-toearning ratio, es de naturaleza puramente psicológica. Puede suceder que el mercado, es decir, el analista, establezca para una misma acción que la relación precio-ganancia de 15-1 resulta baja, y con ello sentencia que está desvalorizada. En otro momento puede calificar la misma relación, en la misma acción, como sobrevalorada. De ese juicio no se pueden sacar conclusiones sobre el desarrollo futuro, puesto que las afirmaciones desvalorizada o sobrevalorada no son acción más matemáticos sino que constituyen un juicio relativo el cual, en gran medida, es de raíz psicológica. Por esta razón tengo que sonreír cada vez que observo como cientos de analistas parecen hipnotizados por esa relación. Aquellos que consideran la price-toearning ratio como parte específica del análisis bursátil no hubieran comprado nunca acciones de IBM o Xerox y muchas otras, pues de acuerdo con esos cálculos dichas acciones siempre estuvieron demasiado altas, en cualquier momento dado. Según los especialistas de Wall Street no se deben ni rozar esos valores, pues, teóricamente, y de acuerdo con la price-toearning ratio debían estar bajo cero. Yo, personalmente, he llevado a cabo muchos interesantes golpes de bolsa con tales acciones que se cotizaban con pérdidas en el momento que las compré. Cuando esas sociedades consiguen de nuevo beneficios, lo que en inglés se llama turnaround situation, situación de giro completo, la cotización sube muy rápidamente. Estoy convencido de que en la bolsa no se progresa con ayuda de las matemáticas. Las cotizaciones no pueden medirse con la cinta métrica, y las evoluciones tampoco pueden predecirse basándose en cálculos matemáticos. Aquí debemos citar irnos versos jocosos que publicó un periódico de París hace 260 años sobre John Lau, después de que éste, con su sistema, llevara a toda Francia a la miseria. Aquí descansa el más famoso de los hijos de Escocia, que sabía hacer cuentas como ningún otro, y que con sus matemáticas geniales le rompió el cuello a Francia. Se precisa fantasía. No son las matemáticas las que influyen sobre el desarrollo de las cotizaciones, sino la anticipación. Y para más precisar, habría que decir que se trata de la anticipación de la anticipación. Si en esos momentos se compra una acción por cien, con el propósito de venderla a una cotización mucho más alta el año siguiente, tengo que calcular la anticipación del comprador para entonces. Con una palabra, debo asegurar la anticipación al cuadrado. Y eso tiene que llamarse fantasía. Hasta qué punto la fantasía de los especuladores puede extraviarse en el futuro, nos lo demuestra la siguiente historia. Poco después del término de la guerra, Italia se encontraba en una situación peculiar. El país en sí no había sufrido apenas las consecuencias de la guerra. La mayor parte de las fábricas estaban intactas, pero no podían trabajar por falta de materias primas. Y éstas no podían ser compradas por la falta de divisas. Un sistema acordado inteligentemente con los Estados Unidos sacó a Italia de ese callejón sin salida. Basándose en unos acuerdos de trabajo asalariado, los Estados Unidos facilitaron a Italia materias primas, como lana, algodón y seda artificial. Tras ser elaboradas en las factorías italianas, una parte de la mercancía regresaba a Estados Unidos como pago mientras que el resto se destinaba al mercado interior o, incluso, podía ser exportado a los restantes países europeos. A partir de 1946, la industria textil italiana conoció un nuevo florecer, y también la Bolsa de Milán renació. Poco a poco, se fue restableciendo ese ambiente apasionado que antes de la guerra hizo de la Bolsa de Milán uno de los más activos centros mercantiles de Europa, donde la especulación era más intensa. Esa revitalización, sin embargo, se limitó más o menos a la fabricación y al comercio textil y a las industrias derivadas, que, directa o indirectamente, se relacionaban con la industria textil. Almacenes, centros comerciales, maquinaria, etc. Cuando regresé de Estados Unidos, donde se estaba juzgando Europa con cierto pesimismo, me sentí muy sorprendido al encontrar una verdadera abundancia de artículos de algodón, seda y lana en las tiendas más elegantes de Milán, en las proximidades de la Catedral. Mi interés por la especulación reaccionó de inmediato. Busqué consejo en uno de mis amigos, agente en la Bolsa de Milán. Ya es tarde para intervenir aquí, me dijo. Las cosas buenas han subido demasiado. Son muy caras para poder comprar. Y las que no son caras no hay razón alguna para creer que van a subir. Volvía de los Estados Unidos y, consecuentemente, no estaba demasiado informado de las circunstancias en Europa. Mi amigo debía conocer la situación mejor que yo, por lo que me di por satisfecho con sus apreciaciones. Al hacerle caso, perdí la oportunidad de participar en el reparto de aquel pastel, del que no pude saborear un solo trozo. Unas cuantas semanas más tarde, una noticia del Neewer Surcher Seitung despertó mi atención. La gran fábrica automovilística de California Kaiser Fraser había firmado un contrato con la Fiat de Turín, de acuerdo con el cual la empresa italiana debía construir para ella cien mil motores al año en régimen asalariado. Vaya, me dije, el sistema seguido en la rama textil ha hecho escuela. ¿A quién le toca ahora el turno? Seguramente a los automóviles unos pocos minutos de reflexión me bastaron para saber qué hacer. En el momento en que se abría la bolsa, le pregunté a mi agente. Dígame, ¿cuáles son las peores acciones dentro del ramo de los automóviles? ¿Querrá usted decir las mejores, no es así? La Fiat. No, no, las peores, las que se cotizan peor. Infórmese, por favor. Me intereso, de veras, por las peores, por muy extraño que eso pueda parecerle. Muy bien, me dijo, y desapareció entre la multitud. Al cabo de pocos minutos regresó. Se trata de la firma Isota Fraschini, I. F. La empresa está al borde de la bancarrota. Ese nombre me trajo a la memoria aquellos larguísimos automóviles cerrados de antes de la guerra, que los grandes astros del cine y los financieros conducían con gusto. I. F., unas iniciales de lujo, significaban ahora industria y finanzas en dificultades. ¿Está usted seguro? Desapareció de nuevo entre la multitud agitada. Sí, sí. Estoy más que seguro. I. F. Está a un paso de la bancarrota. Bien, bien. Quiero comprar un paquete de acciones. Con un rostro que reflejaba gran escepticismo, cumplió mi orden a unas 150 liras por acción. Una vez satisfecha mi ansia especuladora, abandoné la bolsa, y algunos días después también la ciudad. Pasaron meses antes de mi regreso a Milán. Mi agente de bolsa me telefoneó de inmediato. Le felicito, querido amigo, por aquella excelente confidencia. ¿Dónde la obtuvo? ¿Cómo? No irá a decirme que no lo sabía. Isota se cotiza a 450. ¿Quiere vender? De ningún modo. Le respondí. Y le di instrucciones de que comprara más acciones de Isota. En esta ocasión, obedeció de inmediato. Trató de ocultar su sorpresa y llevó a cabo mi encargo. A mí mismo me sorprendió que una idea así, como caída del cielo, tuviera un éxito tan rápido. Me decidí a seguir la trayectoria de las cotizaciones. Esas acciones significaban un caso excepcional, pues eran las únicas que subían. En efecto, los restantes valores, incluso los de la fiat se mantenían constantes. Las acciones compradas por mí a 150 liras las cedía a 1.500, después de que llegaron a cotizarse hasta las 1.900. El milagro tenía una explicación. Mi idea resultó acertada. En el transcurso de la reconstrucción, las ramas industriales estuvieron en el candelero una tras otra. Italia tenía buena fama en el campo de la industria automovilista, y estaba muy interesada en mantenerla en el futuro. Por un lado y otro surgieron grupos de financieros e industriales extranjeros con capital disponible, que estudiaron la situación de la industria italiana en baja y establecieron sus planes para volver a ponerla a flote. Uno de esos grupos se hizo cargo de la empresa IF, con objeto de reorganizarla para ponerla de nuevo en condiciones de trabajo. Hay que decir que la empresa IF ya no existe como tal en la actualidad, puesto que con el transcurrir del tiempo acabó por fusionarse con otras firmas del ramo. Pero en mi recuerdo continúa siendo el símbolo de una de mis especulaciones más audaces y de mayor éxito. La influencia del tipo de interés y de las decisiones gubernamentales. La evolución del tipo de interés a largo plazo no sólo es importante para la bolsa sino también para la totalidad de la vida económica. Cuando los depósitos de ahorro en los bancos crecen y el tipo de interés baja, los bancos se sienten bien dispuestos a ofrecer créditos a sus clientes. Estos pueden planear nuevas inversiones que en esos momentos resultan rentables debido al bajo tipo de interés. Los directores ven, de repente, el porvenir de color de rosa, y la consecuencia de ello es que pueden esbozar nuevas inversiones. Las noticias económicas favorables se hacen de dominio público con bastante retraso, y sucede con frecuencia que la bolsa atrae mucho antes de que esas buenas noticias se filtren. Los intereses crecientes, por el contrario, tienen tarde o temprano una influencia dramática no sólo en la psicología sino sobre la economía en general. Debido a lo elevado de los intereses, muchas inversiones previamente planeadas dejan de llevarse a la práctica o son retrasadas para época posterior. Y esto ocurre en un momento en el que las noticias procedentes del mundo de los negocios y de las cotizaciones bursátiles continúan siendo favorables. Por esa razón, a la hora de tomar mis decisiones en el terreno de la bolsa no concedo gran importancia a la cifra de los balances de las sociedades. En primer lugar, porque esos balances son manipulados o, cuando menos, adornados de acuerdo con las conveniencias de los directores. Incluso en los casos en que las cifras son correctas, a la hora en que se hacen públicas pertenecen ya al pasado. Los factores dinero y psicología son más resolutivos para las tendencias bursátiles que los hechos fundamentales. Sólo puede seguirse con exactitud el factor dinero, porque el psicológico es imposible de calcular. Para poder preverlo, aunque sea sólo con 30 días de adelanto, hay necesidad de ser un verdadero profeta. Existen ciertos síntomas que permiten valorar las reacciones del público. Ya me referiré a ello de nuevo, posteriormente. El tipo de interés de los créditos a corto plazo depende, en gran medida, de la política del gobierno, que determina en qué medida y con qué tipo de interés el Banco Central pone el dinero a disposición del mercado. Esta es una de las armas con que cuenta el gobierno en la política coyuntural. Dado que los distintos gobiernos en la pasada década se vieron obligados a realizar distintos tipos de política coyuntural, se producen las más penosas complicaciones. Por ejemplo, en el verano de 1971 los Estados Unidos realizaron una política de dinero barato para dar nuevo vigor a la economía y luchar contra el paro. Alemania, por el contrario, se vio obligada, en defensa de la estabilidad, a seguir una política de dinero caro para frenar el exceso de actividad de la economía. Como consecuencia de ello, miles de millones de dólares cruzaron el océano Atlántico para conseguir en Alemania intereses más altos que los que podían obtener en los Estados Unidos. Las consecuencias las conocemos todos. El mismo problema se repitió en dirección opuesta diez años más tarde. Tras la elección del presidente Reagan, los tipos de interés a corto plazo se elevaron en Estados Unidos como jamás se había conocido en la historia, porque el primer objetivo de la política económica era luchar contra la inflación. Inflación y mercado de préstamos. Me gustaría volver al mercado de los préstamos. Cuando los bancos disponen realmente de mucho dinero y, como consecuencia de ello, pueden ofrecer a sus clientes empresarios créditos fáciles y baratos, dichas sociedades sienten la tentación de cubrir su necesidad de dinero mediante esos créditos bancarios baratos en vez de lanzar unos empréstitos con un interés elevado. Esto disminuye la oferta de valores en la bolsa. Por otra parte, muchos capitalistas se inclinan a comprar préstamos a largo plazo porque pueden conseguir de los bancos dinero a corto plazo con intereses más reducidos. Esos empréstitos producen unos intereses más elevados, que, además, están asegurados para un periodo de tiempo más prolongado. Eso mantiene su validez porque una mejor estabilidad monetaria significa un menor riesgo para el futuro. Desde hace años, en la inversión de capitales el rédito de las obligaciones a largo plazo se calcula de tal modo que de los intereses nominales se deduce un empréstito equivalente al ritmo anual de la inflación. En el transcurso del año 1971, por ejemplo, los empréstitos en dólares rendían, aproximadamente, el 9%, debido a que el nivel de inflación alcanzaba un 6%, el prestamista sólo cobraba, realmente, unos intereses del 3%. El ritmo de inflación, como se ve, tiene un gran significado para el desarrollo del mercado de obligaciones. Cuando el ritmo de inflación retrocede, aumenta la demanda de préstamos a largo plazo. Esa demanda se ve acrecentada por los llamados negocios del arbitraje de los intereses. Cientos de profesionales que dirigen los asuntos financieros, adquieren empréstitos a largo plazo con altos intereses, que financian con créditos a corto plazo mucho más baratos. Todo eso produce una tendencia ascendente en el mercado de préstamos, y hace retroceder los intereses de los créditos a largo plazo. La experiencia de los pasados 50 años demuestra que el mercado de acciones sigue la tendencia del mercado de obligaciones en un espacio de tiempo de 3 a 12 meses. Para mí, la tesis válida es la siguiente. Un alza de las acciones sólo es posible cuando, antes, han subido los valores de interés fijo. Si, por el contrario, cae el mercado de obligaciones, el de acciones baja irremisiblemente unos meses después. El periodo de tiempo que el mercado de acciones necesita para acomodarse al mercado de obligaciones depende del factor psicológico, es decir, del tiempo que se mantengan las oleadas de optimismo o pesimismo, después de que el factor dinero-interés ya se impuso. Yo llamo a eso la última fase de un ciclo. Puesto que no se puede seguir totalmente la evolución del factor psicológico, considero que la evolución del tipo de interés a largo plazo es el barómetro más decisivo de la bolsa. Inflación y bolsa. El problema de la actual inflación es extraordinariamente complejo, y me ocupo de él en este libro, en distintos lugares y contextos. Precisamente cuando se quiere formar un juicio exacto sobre la evolución de la bolsa en los años pasados y también en nuestros días, es imprescindible no perder de vista el problema de la inflación, y examinarlo e investigarlo con exactitud. La inflación de los precios, el problema número uno de todas las naciones, tiene distintas causas que varían en su importancia de acuerdo con los condicionamientos y las circunstancias de cada país. 1. La inflación de todos costes por la continuada subida de los salarios y los precios de los servicios, así como de la energía. Pese a que en la actualidad llamamos libre al mercado, realmente este no es libre puesto que los dos elementos más importantes de la economía, salarios y energía, son dictados por dos importantes grupos de presión. Los sindicatos y los países productores de petróleo. 2. La oferta, que hace que en determinados sectores suban extraordinariamente los precios y exige un rendimiento al máximo, o superior al máximo, de la industria. 3. Los muchos miles de millones que se regalan prácticamente a los países del bloque oriental y a las naciones en vías de desarrollo, mediante créditos falsos, que esos países jamás podrán devolver. 4. La psicosis de inflación, es decir, la espera subconsciente de que se produzca la inflación. Una antigua verdad, comprobada a lo largo de los años, afirma que basta creer que se va a producir la inflación para que ésta ocurra sin remedio, vean que realmente no hubiera razón para ello. Es difícil juzgar cuáles son los factores de más peso. Yo, personalmente, creo que la psicosis de la inflación es uno de los más poderosos y que, en ocasiones, sobrepasa toda proporción. Existen distintas opiniones sobre qué fue lo primero, el huevo o la gallina. ¿Son los sueldos los que hacen subir los precios, o son los precios altos los que exigen la subida de los sueldos? En este aspecto no existe un juicio único o irrevocable. Cada cual se aproxima a esta cuestión con problemas de carácter filosófico, económico y político casi imposibles de resolver. Las exigencias de aumento de sueldos se presentan a través de los siempre poderosos sindicatos, y surgen a impulsos de los deseos, que hoy comparten capas de la población cada vez más numerosas, de participar activamente en el disfrute de un nivel de vida más alto. En ocasiones, sin embargo, sólo se trata de conservar el nivel de vida ya alcanzado y que la inflación pone en peligro. La consecuencia es la espiral salario-precio. Los gobiernos y los parlamentos se enfrentan impotentes a este fenómeno, sobre todo en el mundo libre, dado que una democracia no puede existir sin una buena parte de demagogia, por esta razón, la mayor parte de los gobiernos concentran sus esfuerzos sobre el factor inflacionista oferta, que tratan de controlar y encauzar al máximo. En un país regido por los socialistas, uno de sus ministros me dijo en el curso de un almuerzo tta-tta. Puesto que estamos en privado, a solas usted y yo, creo que puedo señalarle lo siguiente. Ustedes, los capitalistas, pueden permitirse el lujo de luchar contra la inflación, puesto que están en condiciones de soportar el paro forzoso. Pero en un país socialista, ¿cómo podemos tener parados? Por esa razón y con toda justicia, entre nosotros la inflación es la única medida que hace posible frenar la permanente demanda de subida de salario que nos llega de parte de los trabajadores. El paro es una posibilidad que nos está vedada. Al contar esta conversación, quiero subrayar una vez más que en el debate de quién fue primero, el huevo o la gallina, de aumento de salarios o la inflación, resulta muy difícil expresar una opinión acertada. En la lucha contra la inflación causada por un exceso de demanda y contra la psicosis de inflación, los gobiernos disponen de dos armas, la política de impuestos y la política financiera. La nueva política del presidente Reagan insiste en esto puesto que trata de satisfacer plenamente la demanda con una oferta suficiente y siempre en aumento. Con eso llegamos al punto que nos interesa de manera especial a nosotros, los especuladores de bolsa. La influencia de la política de impuestos y de la política monetaria. En los casos en que el gobierno está en condiciones de exprimir hasta sacarle el jugo al poder adquisitivo de la población, mediante impuestos elevados, puede permitirse el lujo de ser liberal en su política crediticia, evitar restricciones en este terreno y exigir intereses más reducidos. Esta es la situación óptima para la bolsa. Sin embargo, cuando se da el caso de que el gobierno, por razones políticas, sociales o de cualquier otro tipo, no quiere elevar los impuestos y prefiere reducir la cantidad de dinero en circulación, establecer restricciones crediticias y aumentar el tipo de intereses, elimina la psicosis inflacionista, pero al mismo tiempo, y subsidiariamente, castiga a quienes especulan con la inflación. Surge entonces la situación más peligrosa que puede darse para la bolsa. Recuerda a un automóvil que corre cuesta abajo. El conductor puede disminuir la velocidad de dos maneras. Mediante el cambio a una marcha más corta, lo cual se correspondería a la política fiscal, o bien utilizando el freno, lo cual equivaldría a imponer una política monetaria restrictiva. Pero si el conductor deja el coche en punto muerto y trata de pararlo utilizando únicamente los frenos, estos se recalentarían y terminarían fallando al cabo de poco tiempo. Del mismo modo se recalienta la bolsa cuando un gobierno trata de contener la inflación mediante restricciones crediticias. Los sucesos de los años 70. Por razones puramente políticas, a cualquier gobierno le resultaría más fácil llevar a cabo una política monetaria a su gusto, puesto que la decisión depende en tal caso exclusivamente de él, mientras que las medidas relacionadas con los impuestos, así como el presupuesto, necesitan además la aprobación parlamentaria o, en el caso de los Estados Unidos, del Congreso. Tanto en una como en otra Cámara Legislativa, las consideraciones demagógicas desempeñan un papel muy importante. Hasta que cualquier decreto ley relacionado con los impuestos logra imponerse, pese a la oposición, pueden pasar, como ocurre en Estados Unidos, varios años. Mientras los congresistas discuten entre sí, la inflación puede adquirir un carácter galopante. Cuando a comienzos de 1967 el presidente Johnson quiso controlar la inflación mediante la subida de los impuestos, y presentó ante el Congreso el correspondiente proyecto de ley, pudo seguir manteniendo la reducción de los tipos de interés durante algún tiempo, así como aumentar la masa de dinero en circulación. La elevación de los impuestos tampoco es el sueño de la bolsa, pero resulta menos peligrosa que los intereses elevados. Se puede seguir con relativa facilidad la política monetaria y de tipo de interés de un gobierno porque, generalmente, no se hace un secreto de ella. Nadie puede ser más sincero que lo fue el presidente Johnson cuando, a comienzos de 1967, declaró, I will do everything in my power to reduce interest rate. Haré todo lo que esté en mi poder para reducir el tipo de interés. Ante una afirmación así del presidente de los Estados Unidos, cualquier jugador de bolsa correrá a lanzarse sobre Wall Street, como si se arrojara desde un trampolín a la más acogedora de las piscinas. El movimiento bursátil al alza que siguió a esa declaración presidencial fue muy tempestuoso, porque la elevación del tipo de interés quedó congelada, en el Congreso, durante dos años. La contrarreacción a ese movimiento, es decir, la baja, no se produjo hasta después de que la nueva administración del presidente Nixon logró imponer una política monetaria extraordinariamente severa. De acuerdo con mi teoría, era lógico prever que a la euforía del periodo de Johnson debían seguirle tiempos difíciles para Wall Street. Pero el desplome de las cotizaciones sólo se produjo después de que el factor psicológico adquirió un carácter negativo que, además, resultó extraordinariamente acentuado, pues la anterior oleada especuladora había sido fuerte. Durante ocho años, un continuado aumento de la masa monetaria, que en parte era consecuencia de la guerra del Vietnam, que se había venido financiando con los impuestos, fue el combustible más adecuado y necesario para los tres gigantescos motores que Wall Street necesita, y girando a toda potencia. El broker establishment con sus más de 100 000 agentes, en aquellos días, como motor central. Los fondos de inversiones y los consorcios mixtos, como motores auxiliares. El mecanismo de la especulación funcionó de la siguiente manera. Los brokers vendieron al público todas sus participaciones en los fondos de inversión. Con este dinero ya en sus cajas, el fondo de inversiones compró a los mismos agentes las acciones de los consorcios mixtos para, de ese modo, acabar absorbiéndolas. Ese poderoso ejército formado por los 100 000 agentes de bolsa hizo todo lo necesario para que se extendieran las noticias confidenciales de las operaciones realizadas por el fondo de inversiones y los consorcios mixtos. Los profesionales de la especulación, sus seguidores y los especuladores ocasionales, se precipitaron sobre las acciones, que empezaron a elevarse en una espiral mortal, cada vez más alta. Todo eso se produjo gracias al impulso que significó la afluencia de una masa de dinero ilimitada que actuó como combustible. El optimismo no sólo se contagió al público tradicional de la bolsa, sino que también influyó en algunos otros grupos inversores, como cajas de pensiones, congregaciones religiosas, universidades y hasta sindicatos, todos ellos deseosos de participar y aprovecharse del alza continuada de las cotizaciones. Los que hasta entonces habían venido administrando el dinero de esas instituciones fueron despedidos, y se les sustituyó por nuevos administradores más jóvenes que pasaron directamente desde sus pupitres universitarios o de las altas escuelas de economía Wall Street para allí hacer juegos malabares con miles de millones de dólares. La bolsa neoyorquina, con estos cambios, se convirtió en un gigantesco casino en el cual la fiebre del juego se fue haciendo más apasionada cada día hasta acabar por librarse de toda represión. El presidente Richard Nixon, una vez que hubo ocupado su cargo, consideró que su primer deber consistía en romper la columna vertebral de la inflación, del mismo modo que lo haría más reciente Reagan, tras inaugurar su primer mandato en 1981. Puesto que Nixon tenía que vérselas con un congreso demócrata, la política monetaria era su única arma, es decir, la subida de los tipos de interés. El presidente Nixon tampoco hizo nunca un secreto de cuáles eran sus intenciones, y no sorprendió a nadie cuando, tras su llegada a la Casa Blanca, anunció su nueva política monetaria. Para los bolsistas aquello significó un toque de atención que les anunciaba la llegada de tiempos muy difíciles para Wall Street. Dos años antes, el presidente Johnson había hecho lo mismo, pero con signo opuesto, al anunciar la baja de los tipos de interés. Pese a ser opuestos, el estímulo de Johnson y la advertencia de Nixon fueron claramente significativos. El Federal Reserve Board, en apoyo de la política de Nixon, puso diques de inmediato y de forma radical a la corriente de dinero. Las restricciones crediticias se fueron haciendo cada vez más severas, después de que los intereses se pusieran por las nubes. El mercado de empréstitos comenzó a derrumbarse. El primer motor que falló fue el de las sociedades mixtas, en graves dificultades no sólo por las razones expuestas, sino por otra más que se sumó a la falta de liquidez. Una nueva ley del Congreso que cerraba las puertas a la posibilidad de continuar con sus ejercicios acrobáticos, los trucos con los impuestos. La caída de los consorcios mixtos produjo a su vez la caída de la cotización de los fondos de inversión, que vendieron sus carteras de acciones, las que fueran, a cualquier precio, para poder disponer de dinero a fin de hacer frente a los pagos de participaciones que podrían serles exigidos por el público. En el curso de esta catástrofe generalizada, también los brokers tuvieron sus dificultades. El motor central del sistema empezó a fallar. Muchos brokers no pudieron cubrir gastos, perdieron su capital motor, tuvieron que despedir a su personal y, en muchos casos, hasta liquidar sus firmas. Con todo ello aumentó el malestar general, y el público bursátil cayó en un profundo pesimismo. El factor psicológico se había vuelto negativo. La evolución duró unos nueve meses. Transcurridos estos, el gobierno norteamericano cambió la política que había llevado al país a una situación económica y financiera tan crítica, que estuvo a punto de producirse una crisis de liquidez. La quiebra del pen central y las dificultades financieras de algunas grandes empresas industriales, tuvieron como consecuencia una decisiva revisión de la política monetaria del gobierno. Bajo la influencia de ese nuevo cambio, se produjo en la bolsa neoyorquina una alza borrascosa, y gran parte de las pérdidas se incorporaron de nuevo al índice Dow Jones. Esa euforía, sin embargo, sólo duró hasta que los tipos de interés empezaron a subir de nuevo. Como razón de ello, muchos analistas señalan la crisis monetaria internacional y la nueva política monetaria de Nixon, que no sería obstáculo para que una fuerte baja de los intereses diera al mercado un renovado impulso. Las cotizaciones continuaron subiendo hasta comienzos de 1973, y el índice Dow Jones alcanzó un alto nivel histórico, 1065. Ese crecimiento, sin embargo, no resultaba convincente. Aún no se había acabado con el Sodoma y Gomorra financiero. Los abusos de los consorcios mixtos, los pecados de los financieros irresponsables y las estupideces de los administradores de los fondos no habían sido penalizados todavía. Eso ocurrió cuando se presentaron, conjuntamente, nuevos acontecimientos. La crisis del petróleo, el escándalo Watergate y sobre todo la radical disminución de la corriente de dinero dictada por el Federal Reserve Board. Estos sucesos culminaron en una total crisis de la bolsa, con las dificultades de algunos consorcios financieros, y en una crisis de liquidez que estuvo a punto de conducirnos a un nuevo 1929. Pero sólo casi, puesto que, por suerte, el gobierno de los Estados Unidos y Arthur Burns, presidente del Federal Reserve Board, se dieron cuenta en el último momento de que no podían seguir jugando con fuego. Sometieron, pues, su política monetaria a una decisiva revisión y empezaron a bombear al mercado, con toda la rapidez posible, nuevas cantidades de dinero fresco. Hay que confiar en que lo ocurrido en 1974 haya sido una buena lección para los rectores de la economía y para los gobiernos, que les enseñe a no repetir tales crisis. Los acontecimientos de la década de los 70 nos muestran, también, cómo se desarrollan las fases de un movimiento bursátil aunque sea a costa de la economía y del mercado de trabajo. Mientras Nixon luchó contra la inflación, los gobiernos de Europa se empeñaron en combatir el par obrero y en dar nuevo impulso a la economía. No quisieron colaborar en la elevación del tipo de interés, exactamente como están haciendo hoy. Dado que las políticas financieras de Estados Unidos y Europa no transcurren de modo paralelo, por razones políticas, psicológicas y sociales, seguirán produciéndose siempre tales divergencias. Desde la llegada a la presidencia de Ronald Reagan nos encontramos en una situación parecida. Los europeos desean reactivar la economía, mientras que los Estados Unidos están dispuestos, a costa de lo que sea, a romper la columna vertebral de la psicosis inflacionista. Incluso entre los propios estados europeos se aprecian con toda claridad tendencias divergentes. Fases de los movimientos cíclicos en la bolsa. De acuerdo con mi experiencia, cada movimiento cíclico que se produce en la bolsa, bien sea de las acciones, en préstitos, materias primas o metales preciosos, es decir, cualquier mercado en el que pueda especularse, se compone de tres fases. 1. Corrección. 2. Adaptación o acompañamiento. 3. Exageración. Tomemos por ejemplo un movimiento ascendente tras una tercera fase del movimiento de baja. Durante la primera nueva fase la cotización, que había caído muy baja, es corregida y situada a un nivel en cierto modo realista y justificado. En la segunda fase se desarrolla la cotización de manera paralela a los acontecimientos actuantes. Si son desfavorables al artículo en cuestión, la cotización retrocede de nuevo, justificadamente. Si los acontecimientos son positivos se ven acompañados por un movimiento ascendente de la cotización. En un determinado punto de la segunda fase, existe el peligro de que, favorecida por nuevos acontecimientos positivos, se pase de inmediato a la tercera fase. En esta fase del mercado en que se quiere comprar todo, el bull market, las cotizaciones saltan hacia arriba de hora en hora. Las cotizaciones y el estado de ánimo ascienden por mutua influencia. Las cotizaciones en alza producen estados de ánimo en los que todo se ve de color rosa, y esto hace que las cotizaciones suban de nuevo. Las cotizaciones dejan de tener significado y están determinadas exclusivamente por la histeria colectiva. Sir Isaac Newton, quien ya he dicho que fue un especulador apasionado que perdió todo su dinero en una repentina crisis de la bolsa londinense, dijo cuando se hallaba en tal estado de ánimo. Puedo calcular al centímetro y al segundo las órbitas de los cuerpos celestes, pero soy absolutamente incapaz de predecir hasta dónde puede arrastrar la cotización de la bolsa una multitud histérica en un movimiento cíclico a la baja. Las bajas cotizaciones en la tercera fase producen un negro pesimismo que, a su vez, presiona a la baja sobre los precios, y las cotizaciones caen como hojas en otoño. Estas olas, a la baja o al alza, duran hasta que una sacudida psíquica rompe el ciclo en cualquier dirección. Cuando no llega esa sacudida, aunque existan argumentos en favor de un cambio de dirección de las cotizaciones, esta última, fase, puramente psicológica, se desarrolla con mayor lentitud. Un buen día la tendencia del mercado cambia de signo sin ninguna razón externa que lo justifique, y causando una gran sorpresa no sólo entre el público sino también entre los expertos que no estaban preparados para ello. Seguidamente, comienza el movimiento cíclico contrario, en nuestro caso la corrección, adaptación y exageración de un movimiento a la baja. En esta eterna rotación de la bolsa, como en la naturaleza, la baja amar sigue a la pleamar. Sobre la forma correcta de especular en cada fase. ¿Cómo, pues, debe comportarse el especulador en esas tres fases de cada ciclo? En la tercera, es decir, en la de exageración, el bolsista que juegue a la baja debe comprar y no asustarse si los precios siguen descendiendo. Como los agentes solían decir en la antigua bolsa de cereales de Budapest, quien no compra el trigo cuando baja, no podrá tenerlo cuando suba. En la primera fase del movimiento al alza se debe seguir comprando, puesto que se ha superado el punto de máxima caída. En la segunda fase hay que limitarse a ser espectador, dejarse llevar con pasividad por el movimiento e irse preparando anímicamente para saltar del mercado durante la tercera fase de euforía generalizada. Naturalmente, resulta muy difícil para el especulador ir contra la tercera fase de exageración a la baja, es decir, actuar contra el consenso general y seguir comprando cuando los colegas, los medios de información y los expertos aconsejan vender, o viceversa. Incluso los que conocen esta teoría y quieren seguirla cambian su opinión en el último momento, bajo la presión de la psicosis colectiva, y se dicen, teóricamente debería seguir adelante, pero esta vez la situación es distinta. Más tarde queda claro que también en esta ocasión lo mejor hubiera sido actuar contra el movimiento cíclico. Hay que estar muy bien entrenado, ser fríos e incluso cínico para escapar a la histeria colectiva. Pero esta es la condición sine qua non para conseguir el éxito. La mayoría la forman los perdedores. El especulador debe tener audacia, tenacidad y sabiduría. Naturalmente que ahora surge la pregunta de cómo se puede saber en qué fase se encuentra uno. Para ello no hay libros de texto, como tampoco existe una especulación perfecta, con el éxito garantizado al cien por cien. No existe ningún método que pueda aplicarse a ciegas. Si fuera así no existirían picadores en las minas ni leñadores en los bosques. Todo el mundo acudiría a la bolsa a ganarse el sustento. Sólo una gran experiencia concede al bolsista eso que se llama sensibilidad y tacto para apreciar una determinada situación. Hasta el especulador con más experiencia y acostumbrado a desenvolverse incluso en las más difíciles circunstancias puede equivocarse, y yo me atrevería a decir aún más. Tiene que equivocarse con frecuencia para poder reunir las experiencias suficientes. Un especulador de bolsa que en su vida no se arruinó dos veces como mínimo no merece ese nombre. Es como si todos nos encontráramos dentro de una habitación en penumbra y, por lo tanto, el que llevaba varios lustros en ella debe saber moverse y desenvolverse bastante mejor que el recién llegado. Experiencias con los duros y los blandos. Existen dos tipos de poseedores de valores. Los especuladores y los jugadores de bolsa. Yo los califico y los divido en duros y blandos. Los duros tienen dinero, paciencia e ideas. Al decir que tienen dinero quiero expresar que poseen un capital propio, cualquiera que sea su cuantía, que conservan intacto, y que no tienen deudas. Por ejemplo, si alguien dispone de un capital reducido, digamos de 10 000 marcos, con el que compra valores o acciones por valor de 5 000 y, además, carece de deudas, tiene dinero. El interesado debe tener paciencia, esto es, unos nervios lo suficientemente templados como para no reaccionar con exagerada excitación ante cualquier acontecimiento de menor importancia. Tener ideas significa que la persona en cuestión sabe actuar de manera cerebral, acertada o equivocadamente, pero, y esto es lo más importante, utilizando la mente de modo reflexivo y conceptual. El blando es aquel que tiene poco dinero, ninguna paciencia y menos ideas. Esto significa que quien posee un capital propio que queda por debajo de sus deudas, si tiene 10 millones pero debe 30 millones, no puede decirse que tenga dinero. No ser paciente significa que sus nervios son flojos, débiles, y que la persona no comprende que la bolsa no reacciona automáticamente ante cada uno de los acontecimientos que se producen, como podría pensarse que debería serlo de acuerdo con la lógica. No entiende que la reacción ante cualquier acontecimiento requiere cierto tiempo hasta que llega al público y este acaba por comprenderla, la interpreta bien y actúa en consecuencia. Ese individuo, el blando, carece de capacidad de análisis conceptual y no actúa con el cerebro sino de manera puramente emocional. Si los otros compran, compre él también. Si venden los otros, él hace lo mismo. Se trata de un eslabón de la cadena de la masa y actúa con olla. Por esa razón, incluso un supermillonario puede ser un blando si carece de temple y de ideas. Es decir, si actúa de modo emocional. En la bolsa, consecuentemente, todo dependerá de en qué manos se encuentran los valores. Si son los duros quienes poseen la mayor parte del papel, la bolsa está bien dispuesta para un movimiento al alza explosivo, aun cuando las noticias no sean en absoluto favorables. Si, por el contrario, la mayor parte de las acciones o valores está en manos de los blandos, cualquier noticia pesimista, por poco importante que sea, puede provocar un desastre. Al primero de los casos lo llamo una situación de mercado super vendido, y al segundo, de mercado super comprado. Toda la ciencia consiste en averiguar si un mercado está super vendido o super comprado. Un experto en asuntos bursátiles con el suficiente tacto en la yema de los dedos se suele dar cuenta de ello, aun cuando no siempre esté en condiciones de expresarlo con palabras ni de definirlo. Se dan, naturalmente, síntomas, indicios y señales de las que resulta posible deducir si nos encontramos en una u otra situación. Cuando se dan cotizaciones en descenso, durante algún tiempo, pero pese a ello siguen acudiendo fuertes inversiones, significa que gran número de acciones están pasando de las manos de los blandos a las de los duros. Podría llegar a ocurrir que los blandos ya lo hubieran vendido todo y las acciones duemieran en las cajas de caudales de los duros. El papel sólo saldría de allí mucho más tarde, cuando los precios subieran. En el caso de una baja en las cotizaciones, son los duros los que compran, en gran mayoría, dado que se sienten mucho menos afectados por el pánico producido por la baja y, además, disponen de dinero y tienen paciencia e ideas. Eso significa que cuando, pese a que se invierte mucho dinero, las cotizaciones siguen bajando, es señal de que nos estamos aproximando al nivel en que comenzará el próximo movimiento de alza de los cambios. En la mayoría de los casos en que ocurre esta baja, se trata de una caída que alcanza una profundidad injustificada, de la que sólo son culpables la histeria del público y las ventas generalizadas por parte de los poseedores de las acciones. Se produce lo que antes definí como tercera y última fase del movimiento cíclico de baja de las cotizaciones. En esta situación, los blandos se desprenden de sus valores y acciones, incluso de los mejores y con mayor capacidad de resistencia, que hasta aquel momento habían conservado como un fondo de reserva. Si las cotizaciones muestran cierta vacilación durante un periodo en el cual la presencia de dinero en el mercado bursátil es escasa, eso indica, sin duda, una mala perspectiva para la bolsa. En tales coyunturas, las acciones continúan en manos de los blandos, que siguen esperando una recuperación del mercado. Sin embargo, en el caso de que la tendencia a la baja se mantenga y las acciones sigan cayendo, se sentirán, de improviso y cuando menos se espere, poseídos por el pánico, y venderán o incluso malvenderán todo su papel, valores o acciones. La opinión de muchos analistas y agentes de bolsa de que una caída de las cotizaciones en los casos en que escasea el dinero no tiene significado especial, es completamente falsa. El argumento principal que utilizan para defender su tesis es que la baja se debe a que el gran público vende. Efectivamente, eso en sí no significaría gran cosa, pero lo importante es que los valores continúan en manos de los blandos y, conociendo su forma de reaccionar, el que aún no vendan no quiere decir, ni mucho menos, que vayan a resistir. Lo más fácil es que, arrastrados por la tendencia general del público, acaben vendiendo mañana, dentro de una semana o de un mes. Cuando el papel inicia el alza y sigue subiendo de manera continuada, y además existe una gran abundancia de dinero, eso también encierra una mala perspectiva de futuro. Cuanto mayor es la cifra de negocios que se realizan, más afectado se ve el mercado. Cuando se da esta abundancia de dinero en momentos de alza continuada, la bolsa se está aproximando a la tercera fase del movimiento al alza, y pronto comenzará la baja. Los analistas y agentes de bolsa, por su parte, afirman que las alzas continuadas de la cotización, acompañadas de una gran cifra de operaciones, señalan una situación favorable. Nada más falso. Ellos opinan que el gran público está comprando y que eso es bueno. Ciertamente sería así en caso de que continuaran las compras. Pero es verdaderamente tan positivo que el gran público, es decir, los blandos, compre. ¿Es que se puede estar seguro con ellos de que seguirán comprando a la semana siguiente? No existe el peligro de que todo ese papel o gran parte de él vuelva al mercado el mes siguiente, de que los blandos se decidan a vender enseguida. Lo más probable es que ocurra así, por el contrario, cuando una subida del mercado está acompañada por una cifra de operaciones más pequeña, esto es extraordinariamente favorable, por mucho que digan los ya citados analistas que esa situación apenas expresa algo importante. Esta opinión está parcialmente justificada desde su punto de vista, puesto que los agentes de bolsa, los brokers, solo consideran importantes las grandes operaciones B. No prestan atención a los movimientos de un mercado de pequeñas operaciones. La realidad es, en pero, que el papel sigue en manos de los duros y no ha pasado a las de los blandos. Los precios tendrán que seguir subiendo bastante más antes de que los duros, que tienen los nervios templados y saben esperar, estén dispuestos a comenzar a vender sus acciones. De esto se deducen las siguientes conclusiones. Un mercado con cotizaciones ascendentes, con grandes operaciones y mucho dinero disponible, significa que se compra demasiado. Juicio. Desfavorable. Mercado en ascenso, pero con un número pequeño de operaciones. Favorable. Mercado en ascenso con pequeñas operaciones. Desfavorable. Mercado descendente con gran número de operaciones. Favorable, puesto que se está aproximando el punto en que las ventas son excesivas. Se llama sobrecomprado al mercado que se encuentra en la tercera fase del movimiento de alza. En ese caso, basta un pinchazo con una aguja para que explosione como un globo. Supervendido es el mercado que se encuentra al término de la tercera fase del movimiento de baja de las cotizaciones. Un mercado en tales circunstancias puede iniciar la subida incluso sin buenas noticias. Docenas de ejemplos del pasado sustentan esta teoría. Resulta paradójico, aunque no hay más remedio que llegar a esa conclusión, que en caso de subida de las cotizaciones sean las pequeñas transacciones las que marquen y señalen una continuación de la tendencia ascendente, hasta que llega el momento en que se produce un general aumento del público que acude a comprar, como hipnotizado por las acciones. Está claro que el público reacciona bajo presión psicológica. En el punto más bajo de las cotizaciones, se trata de una acumulación de las acciones en manos de los duros, unos pocos tan solo. En el punto más alto de las cotizaciones, de un reparto en muchas manos. Gráficamente podría representarse como una pirámide invertida. El camino del éxito. Actuar contra los ciclos. Un buen día recibí la visita de uno de mis viejos amigos. Ya había dejado atrás esa etapa de la especulación en la cual sólo se trata de conservar el patrimonio o aumentarlo un poco. No sólo era un bolsista apasionado, sino que poseía una excelente preparación y una gran experiencia. Sin embargo, lo encontré muy inquieto. ¿Cómo explicaría usted el siguiente proceso, tan extraño? Me preguntó. Desde hace algún tiempo, en mis especulaciones con acciones, valores o materias primas he descubierto un fenómeno poco corriente. En la actualidad especulo con 10 artículos distintos en otras tantas posiciones bursátiles que no mantienen la menor relación entre sí. Especulo al alza con minas de oro sudafricanas, con bancos franceses a la baja, con estaño al alza, con avena a la baja. Finalmente, con acciones petroleras al alza y con cacao a la baja. Tiene que reconocer que todas estas operaciones no tienen mucha relación entre sí. Y, sin embargo, las cosas se desarrollan de manera que todo es favorable o todo desfavorable para mí. O bien sube todo lo que debía bajar y baja todo lo que debía subir, o me sorprende el más favorable de los casos cuando sube todo lo que tiene que subir y baja todo lo que tiene que bajar. Es decir, que o todas mis especulaciones salen bien o todas salen mal. Me gustaría saber qué relación existe entre las acciones de las minas sudafricanas y el cacao, entre los bancos de París y la avena de Winnipeg. Podría dudarse de la ratio, de la razón. Es como si a veces el destino quisiera castigarme y otras favorecerme. En estos momentos estoy atravesando una mala racha. ¿Qué fuerza secreta es esa que a veces me quiere bien, pero que en la actualidad parece haberse conjurado contra mí en toda la línea? Mi artículo de fe. Bien, le respondí. De acuerdo con la lógica bursátil, todo esto es correcto. En efecto, la lógica de la bolsa no tiene nada que ver con la lógica cotidiana. Supongo que a la hora de especular con acciones usted se basa en balances, cuentas de pérdidas y de ganancias, dividendos y todas esas cosas. Y en las especulaciones con materias primas, en estadísticas sobre producción y consumo, contratos comerciales y política interior y exterior. En una palabra, su especulación está basada, fundamentalmente, en argumentos técnicos. En estos momentos, por lo visto, nos encontramos en un periodo en que muchos especulan de acuerdo con la lógica cotidiana. Esta es la razón por la cual ahora todo parece ir en su contra. Tenga un poco de paciencia. El valor bursátil llamado lógica subirá de nuevo, y entonces todo volverá a ponerse en orden y usted ya no andará errado en sus especulaciones. 2 por 2 igual a 5 menos 1. Usted ya conoce mi artículo de fe. 2 por 2 son 5 menos 1. Las cosas no son tan simples ni en el terreno de la especulación bursátil ni en la vida real. Nuestra existencia, en su totalidad, descansa sobre esa verdad en la política, el arte ve hasta en la religión. Quiero decir con ello que, finalmente, todo ocurrirá como debe ocurrir. 2 por 2 son 4 sólo como resultado final. Pero no llegamos a ese resultado final por un camino recto, sino dando un rodeo. Mi lema es, en principio las cosas suceden de modo distinto, y sólo al final ocurren como se había previsto lógicamente. Es decir, 2 por 2 son 5, falso, menos 1, todo queda en perfecto orden. Este acciona diferencia incluso al arte de la ciencia, porque un trabajo científico no podría utilizar tal sistema de igualdades. En el terreno científico 2 por 2 tienen que ser 4 inmediatamente. Cuando un ingeniero construye un puente sus cuentas tienen que ser matemáticamente exactas. Si se construyera ese puente de acuerdo con la fórmula 2 por 2 igual 5 menos 1, se derrumbaría con el 5 antes de llegar al 4. Y de ese mismo modo se derrumbará el especulador, en el luminoso 5, si no tiene el suficiente temple, paciencia y, sobre todo, el suficiente dinero para esperar hasta que llegue ese indispensable menos 1. Por desgracia, los especuladores no tienen a menudo, o, mejor dicho, casi nunca, el temple y el dinero suficientes para resistir. Como consecuencia, al final conservan la razón de su lógica, pero ya no pueden aprovecharse de ella. Si la lógica de su especulación es verdaderamente lógica, es decir, si parte de las premisas correctas, acabará por imponerse. ¿Cuándo? Eso depende de los imponderables. Si los elementos de su edificio especulador conservan su validez, todo es cuestión de tiempo. Mi juicio al respecto podría expresarse de este modo. El dinero ganado con la especulación es el salario del dolor. En el momento en que se presenta una situación que no se comprende, hay que volver a examinarla. Nada puede resultar más resbaladizo e incluso peligroso, que cuando no se consigue el diagnóstico de la situación y siguen ocultas ve sin aclarar las causas que están actuando en contra de la lógica. En ese caso, el especulador se encuentra en la oscuridad, como el médico sin diagnóstico. Hay que reconocer los síntomas e interpretarlos de manera adecuada. Conservar la movilidad. Si el diagnóstico señala la existencia de un trastorno pasajero, el consejo es permanecer firme y agusar las orejas. Cuando se presenten los cambios fundamentales, guerra o par, decisiones de importancia en el campo político, económico o financiero, cambios de gobierno, etc. etc. Hay que sacar de inmediato las adecuadas consecuencias y, en caso necesario, arrojar hoy por la borda aquello que ayer se amaba ver resultaba imprescindible. Es decir, el especulador debe estar dispuesto siempre a someter sus ideas y proyectos a una reflexión correctora decisiva. En su caso, yo diría lo siguiente. Desde hace algún tiempo existe una gran cantidad de capital, el llamado dinero caliente que puede incluso ser un dinero muy caliente, que busca ser invertido no como un padre de familia invertiría sus ahorros, sino que constantemente va en busca de una gran aventura especuladora. En ocasiones, especula con la subida de la plata, al día siguiente con la devaluación de una divisa, después con revaluación de alguna otra. Se especula con armas, letras de cambio, divisas o intereses. Con cualquier cosa que haga posible la especulación. Ese capital flotante caliente se emplea del mismo modo que usted procede con su dinero. En la especulación que se constituye basándose en la simple lógica cotidiana. Es decir, sobre realidades fundamentales que han sido hechas públicas por los medios de comunicación y por los expertos. Usted, querido amigo, no es el único, sino uno más entre esas decenas de miles de especuladores que, con enormes sumas de dinero, persiguen su mismo objetivo y siguen el mismo camino en los mismos sectores. Han comprado idénticas mercancías y valores, u otros, que se vendieron a la baja. Consecuentemente, los mercados en los que usted especula la alza, están sobrecomprados, overbought, y los mercados en los que usted especula con la caída de las cotizaciones están sobrevendidos, oversold. Usted me dijo que poseía acciones de petróleos. En los últimos tiempos la especulación internacional ha comprado esas mismas acciones y espera sólo a que se produzca el alza. En el momento en que las acciones empiecen a subir por razones fundamentales, serán muchos los especuladores que se conformen con un pequeño beneficio y vendan. Por esa razón las acciones suben poco o nada. Hay otros especuladores que pierden los nervios, se impacientan al ver que no llega el alza esperada y venden igualmente, etcétera. 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 Así, puede suceder que las razones fundamentales de una especulación se vean neutralizadas por motivos técnicos. Entonces, se producen situaciones en las cuales el especulador no comprende por qué razón no todos los argumentos favorables se reflejan en las cotizaciones. Eso sin necesidad de decir que el dinero caliente ignora lo que es conveniente o no para el mercado. Muchas veces, se nos eriza el cabello al ver hasta qué punto son falsas las interpretaciones del público inversor. Las cotizaciones expresan muy raramente los valores reales y se limitan a reflejar la relación entre oferta y demanda. No importa de dónde proceda la oferta. Cuando ésta es abundante, las cotizaciones bajan. Esa afirmación es tan lógica como podría serlo pensar que las acciones petroleras tienen que subir cuando aumentan los dividendos de las compañías. Pero la lógica de las razones técnicas sería, en ese caso, más fuerte que la lógica de los hechos fundamentales, lo cual significa que las compras y las ventas no se realizan únicamente a impulsos de reflexiones fundamentales. Consecuentemente, las cotizaciones oscilan bajo la presión de la oferta y la demanda de papel. No cabe duda de que resultaría sumamente interesante examinar con el mayor detenimiento todas las órdenes de compra y de venta dadas en el curso de una jornada bursátil, para comprobar cuáles fueron las razones que movieron a los vendedores y compradores a realizar sus encargos. Se puede prolongar mi tesis también ad absurdum. Supongamos que un valor sube hasta el nivel calculado por el comprador. Con ello entra en una zona de peligro. A partir de ese instante la cotización regularizada no ejerce el mismo poder de atracción sobre el especulador. Sólo habrá unos pocos interesados en comprar, y aquellos que tienen el papel en su poder tratan de librarse de él, ahora que alcanzó la cotización esperada, para asegurarse así sus beneficios. Y eso intentan hacerlo todos y por la misma puerta. Como es natural, se presenta la baja, pese a que los acontecimientos esperados se produjeron. El mismo proceso se realiza también en sentido opuesto. Tomemos cualquier valor que debe bajar, por razones totalmente claras y relevantes, supongamos, en caso extremo, que la sociedad está en graves dificultades económicas. El valor baja, en efecto, y se aproxima al valor que lógicamente tiene que alcanzar. Sin embargo, mantiene una cotización algo más alta y deja de caer. Y esa situación puede mantenerse bastante tiempo, pese a los malos informes. En el lenguaje de la bolsa a esto se le llama el fight a comply. Ocurre porque son muchos los que previamente vendieron sus acciones y éstas se hallan ahora en manos de los duros, que se atreven a enfrentarse a las consecuencias de la caída de la sociedad. Los que juegan a la baja, que ya anteriormente había hecho numerosas ventas aplazadas, ven ahora que sus esperanzas se realizan, y quieren asegurarse los correspondientes beneficios. Sus compras impiden que la cotización siga cayendo e incluso pueden hacer que suba. Personalmente, he vivido ese mismo fenómeno en docenas de casos. Préstamos en mala situación, acciones de sociedades malsanas, al borde casi de la quiebra, o ya en suspensión de pagos, mantienen largo tiempo cotizaciones relativamente altas antes de precipitarse en el abismo. El fight a comply ejerce una profunda influencia en la evolución de las cotizaciones. Supongamos que existe peligro de guerra. Muchos propietarios de valores y acciones los venden, pero el día de la declaración de guerra ascienden las cotizaciones de improviso y en contra de todas las previsiones. Cuando estalló el conflicto de 1939, ese fue el acontecer típico en todas las bolsas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y ocurrió así por las razones técnicas mencionadas. Por el contrario, cuando en el curso de una guerra se cree que se aproxima la paz y se empieza a comprar valores, la bolsa sube en plena guerra. Cuando se firma el armisticio puede ocurrir, con facilidad, que no se produce el alza esperada. Por el contrario, los cursos caen. También en este caso se habla de un fight a comply. Podría también ocurrir que durante la guerra el público, nervioso, hubiera mal vendido ya la mayor parte de los valores. En tal caso, cuando la paz llega de improviso, la bolsa se lanza hacia las alturas como un cohete. Resumiendo, de acuerdo con mi experiencia, el que la tendencia de la bolsa sufra un cambio de rumbo de 180 grados, tiene como consecuencia acontecimientos sensacionales y convulsivos, pues el mercado, tras la tercera fase de un movimiento de subida, se derrumba, o tras la tercera fase de un movimiento a la baja, explosiona. Uno de los más interesantes ejemplos lo hallamos en la bolsa de Buenos Aires. Tras el regreso de Juan Perón a la Argentina, las cotizaciones comenzaron a caer de manera ininterrumpida, y llegaron a una situación de baja extraordinariamente acentuada. Al frente del gobierno estaba ya la viuda de Perón, la guapa Isabel, ex bailarina de un club nocturno. La situación de la bolsa parecía desesperada y a nadie se le ocurrió comprar ningún tipo de papel argentino. ¿Dónde, pues, estaban las acciones? En manos de los duros, posiblemente bien guardadas, bajo llave, en sus cajas fuertes en espera de un futuro mejor, aun cuando, de momento, no se viera por ninguna parte. Y entonces se produjo la gran sorpresa, el golpe militar y la detención de la guapa Isabel de Perón. Al día siguiente no se pudo abrir la bolsa de Buenos Aires debido a la gigantesca masa de órdenes de compra. Cuando por fin la bolsa pudo abrir, 30 días después, los valores multiplicaron su cotización por 100 y, más tarde, incluso por 200. Este es un ejemplo magistral de cómo en la bolsa puede ocurrir de todo, cuando está muy super vendida y, de repente, llega una noticia positiva. Resulta casi de todo punto imposible prever la tendencia del factor psicológico. Sin embargo, se puede determinar que la intensidad de la reacción del público ante las malas, o las buenas, noticias depende de la constitución técnica del mercado, super comprado o super vendido. Si las acciones o valores se encuentran en manos blandas, una noticia especialmente buena no produce ya un gran efecto, pero una mala noticia desencadenará la catástrofe. Si, por el contrario, son los duros quienes poseen la mayor parte del papel, las buenas noticias provocan una reacción de euforía, mientras que las malas no provocarán reacción alguna. De ese fenómeno puede deducirse que las reacciones del mercado también sirven como función indicadora. Si el mercado no reacciona en absoluto ante una mala noticia, es síntoma de que está super vendido, en especial cuando las inversiones son fuertes. Por el contrario, si no reacciona ante una buena noticia, es señal de que está super comprado. Los bolsistas seguimos con gran interés el primer alunizaje de un vehículo espacial tripulado. Tras el éxito espectacular de la aventura esperamos, llenos de emoción, cuál sería la reacción de la bolsa. Nadie puede negar que un éxito tan sensacional abría nuevos horizontes a la ciencia y a la tecnología. Pero no sucedió nada. El mercado estaba extraordinariamente super comprado, los blandos tenían sus manos llenas de acciones y los duros no estaban interesados en adquirirlas a los precios de entonces. La consecuencia fue que todo el mercado se desmuronó durante años y desembocó, incluso, en un gran colapso. Regresemos a nuestro ejemplo de la declaración de guerra de 1939. Mientras que las bolsas estuvieron subiendo durante meses antes de la declaración de guerra, una vez producida esta, sobrevino una gigantesca bancarrota. En lugar del fight a comply, se trató de una noticia extraordinariamente mala de dramática. Guerra y paz son, desde luego, casos extremos. El fenómeno del fight a comply puede ser observado también en otros muchos acontecimientos políticos, económicos o financieros, tanto si se está a la espera de dividendos más altos como si se aguardan peores. Esta observación se ha confirmado con tanta frecuencia, que casi se ha alzado a la categoría de regla. La fidelidad a los principios compensa. Compendiando, quisiera decirle a usted lo siguiente. Su lógica se apoya sólo en los llamados principios fundamentales, los factores estadísticos, económicos, políticos y demás. Pero todos ellos quedan fuera de juego ante los mencionados factores técnicos. En una palabra, sus reflexiones fueron demasiado neutrales y, por lo tanto, no se correspondían con las realidades prácticas. Esa declaración se puede aplicar también a la tendencia general de la bolsa. De tiempo en tiempo, uno se pregunta sorprendido por qué la bolsa no sube pese al retroceso de la coyuntura y por qué desciende en un periodo coyunturalmente alto. La explicación radica en que si bien la tendencia de la bolsa y el tren acoyuntural son en cierto modo interdependientes y están sujetos a las mismas leyes, no transcurren de modo paralelo. El dinero alimenta la bolsa como la fuente al río. La tendencia bursáquil se corresponde a la corriente, más fuerte o más débil según la cantidad de agua. El intento de resistir firmemente la tendencia de la bolsa es tan peligroso como andar contra corriente. Resulta difícil y duro, pero en verdad es el camino hacia el gran éxito. Es decir, hay que actuar en contra de los ciclos. En los grandes movimientos bursáquiles existen acciones, o incluso grupos de ellas, que se separan de manera significativa de las otras y siguen su propio camino. En este caso, establezco gustosamente una diferencia entre bolsa con acciones y bolsa de acciones. La primera la entiendo yo como mercado de capitales en general. La segunda es mercado en el que se negocia con diversos efectos, y en el cual uno puede llegar a tener su propia opinión sobre cada tipo de acciones. Durante el movimiento de descenso de la bolsa, las acciones que, por razones claramente determinadas, deben subir, lo hacen de forma muy lenta. Logran afianzarse, pero sólo a costa de grandes dificultades. Así, durante la coyuntura desfavorable por qué atravesaron los Estados Unidos en 1975, dudó observarse que las acciones de la industria farmacéutica mantenían y aún mejoraban su posición en el marco de una bolsa totalmente desquiciada porque, dentro de ella, ocupaban una posición especial. Si las tendencias generales hubieran sido favorables, no cabe duda de que dichas acciones se hubieran precipitado hacia las alturas. Por el contrario, la tendencia ascendente de ciertos valores industriales puede mantenerse, pese a que la industria en cuestión se encuentre en un estado de regresión, si la corriente de dinero sigue siendo bien alimentada. Si la regresión afecta conjuntamente a todas estas empresas con una tendencia bursátil común descendente, se produce una catástrofe inevitable para las acciones. Cuando las industrias que se encuentran en plena evolución se sienten favorecidas por un movimiento al alza y, mediante la corriente de capital pueden conseguir nuevo alimento, entonces se vive, y es natural, una extraordinaria prosperidad de esas acciones en la bolsa. La euforía no tiene límites. De ese modo se aclara igualmente el gran boom de una rama revolucionaria de la industria, que se produjo en 1959 y se realizó plenamente, sobre todo en las industrias de alta tecnología y de ordenadores en los años 1967-1968. En épocas en las que convergen todos los fenómenos positivos, las cotizaciones de estos valores pierden toda relación con la realidad. Degeneran hasta convertirse en meras cifras sin significado alguno. Se convierten en números de teléfono con los que se pueden hacer juegos malabares sin la menor reflexión. Las cifras en los informes de la marcha de los negocios ya no significan nada y los beneficios tampoco, puesto que pertenecen al pasado, y en la bolsa se juega sobre el futuro. Lo único importante es la ratidez con que esas empresas industriales trepan hacia lo alto. Destacados analistas de la bolsa en Estados Unidos, en los años 60, expusieron determinadas teorías sobre la dependencia entre el desarrollo de una industria y su correspondiente cotización en la bolsa. Si el beneficio neto de una sociedad crece durante X años en un Y% anual, puede precalcularse un determinado curso de las cotizaciones en bolsa, Z, por medio de un coeficiente, W. Esto, naturalmente, es pura teoría. Un completo rebaño de analistas siguió estas teorías, y con ellas sufrieron el mayor de los fracasos, como por ejemplo en el caso de los consorcios mixtos. En tiempos de euforía, el buen jugador, no el inversor a largo plazo, debe sujetar las riendas de su lógica de vez en cuando. No sólo tiene que ser listo, sino también lo suficientemente sabio para hacer el papel del tonto. Debe desconectar alguna vez su razón crítica y dejarse arrastrar por la marea, incluso más allá de lo anunciado por los analistas, y durante todo el tiempo que dinero y psicología sean positivos. Pero, en un momento dado, tiene que ser lo suficientemente realista como para salirse del mercado cuando se puedan advertir síntomas de que el factor dinero va a hacerse negativo. Y así deberá actuar pese a las seductoras cifras relativas que aparezcan en distintos análisis y pese a las causas fundamentales. Esto es válido, sobre todo, para la tercera y última fase histérica de la exageración, cuando el optimismo se ve sacudido violentamente por la subida continuada de las cotizaciones y cuando éstas suben a las alturas. Es como si sólo el cielo pusiera límite a su ascenso. Pero en el cielo no crecen los árboles. Así, ocurre que cuando este periodo de euforía generalizada influye negativamente sobre el factor ordinario, hay que salirse fuera del mercado, aun cuando éste parezca envuelto en una atmósfera de color de rosa. Uno no debe dejarse influir por cifras o profecías optimistas, pues ese optimismo puede transformarse en el más negro de los pesimismos en el curso de 24 horas. Hay que salir del mercado por la puerta de atrás, como se sale de una casa de mala nota, para no ser visto por nadie. Si no se obra así es posible que el optimismo de los demás le haga a uno volver a entrar. Para mantener esta actitud se necesita un firme convencimiento, carácter y entrenamiento, a fin de seguir los propios principios con fidelidad y de modo consecuente. Duelo entre el Dr. Hekil y Mr. Ide. Un buen ejemplo de lo anterior es el siguiente episodio de mi propia experiencia personal. Pese a que por razones espirituales estoy en contra del oro y la manía y la histeria del oro de los pasados años, que considero ve así lo he expresado, como una injustificada manipulación de su precio y el mayor engaño del siglo, quise aprovecharme de ello. En mi alma mantienen un duelo permanente el Dr. Hekil y Mr. Ide. El uno me aconsejaba, por razones teoréticas y éticas, que no participara en la especulación. Pero el otro se flota alegremente las manos sólo de pensar en el posible beneficio. Yo no quería comprar oro pese a que había contado con que el engaño se prolongaría durante muchos años. Aquí tendría que volver a citar a Isaac Newton, pero dado que no podía hacer nada para cambiar las cosas, quise estar en el negocio al lado de los estafadores y compré acciones de minas de oro. Durante unos cuantos años, estuve obteniendo buenos dividendos. A causa de esa manía del oro, las minas estaban consiguiendo beneficios enormes, pagaban dividendos muy altos, y la cotización de sus acciones en bolsa subió a seis veces su precio de compra. Sin embargo, hacia finales de 1980, en Munich, esas acciones me causaron una noche de insomnio. En mi cerebro se enfrentaron los pros y los contras del mercado de las minas de oro y los distintos factores de influencia del mercado sudafricano. Una antigua ley de los especuladores aconseja que cuando uno se pase toda una noche sin dormir a causa de una inversión en la bolsa, debe librarse de ella inmediatamente. Yo seguí la normal pie de la letra y tomé la decisión de vender todas mis acciones el primer día de bolsa, un lunes. Para mí las cosas estaban claras. Hay que salir del mercado les comuniqué mi decisión a mis amigos de la República Federal Alemana a los que les había aconsejado que compraran minas de oro. Al día siguiente emprendí viaje hacia París y avisé, también, a mis amigos de allí. Estos, como es lógico, me expusieron una serie de contraargumentos. Buenos dividendos, nuevas posibilidades del oro, falta de valores alternativos, etc. Como ocurre siempre que el horizonte aparece de color de rosa. Resulta de todo punto superfluo investigar la opinión del público, puesto que éste se deja influir por el curso de las cotizaciones. Si la cotización está alta, el público siempre es optimista. Unos meses después, la cotización de las minas de oro bajó en un 60%. Mi obediencia, consecuente con mis principios, a una regla bursátil que contiene el viejo saber de la experiencia, demostró su completa validez. Quien adora pequeñeses no se merece grandezas. El éxito de una especulación depende en gran parte de la habilidad y destreza del especulador y de cómo comprende la única fórmula magistral válida en la bolsa y de la que antes hemos hablado. 2x2 igual 5, 1. También nos hemos referido ya a las 4G, en alemán, que debe poseer el especulador duro. G. Danken, Gel, G. Duldigluck. Es decir, ideas, dinero, paciencia ve suerte. Debe pensar para tener ideas adecuadas, dinero y paciencia para resistir, y la importancia del factor suerte cae por su propio peso. Yo, personalmente, creo que hay algo místico en la especulación. Cuando se está bien convencido de la verdad de una idea hay que resistir con firmeza. Solamente cuando la situación sufre una modificación básica y uno se da cuenta, de pronto, de que embarcó en la lancha equivocada, debe saltar cuanto antes. Por el contrario, hay que mantener con firmeza una idea cuando los acontecimientos nos dan la razón y siguen siendo válidos los argumentos que nos llevaron a aceptarla. Igualmente, uno debe saberse librar de una idea cuando se ve con claridad que nos conduce a un callejón sin salida. Es decir, que hay que ser al mismo tiempo firme y elástico. Solo hay algo de lo que uno debe librarse como de la peste. El querer recuperar a toda costa el dinero perdido. Cuando se sufre una pérdida hay que hacer tabla rasa, aceptarla, olvidarla de empezar de nuevo desde cero. Pero lo más difícil de todo es aceptar una pérdida en la bolsa. Es algo así como una intervención quirúrgica. Hay necesidad de amputar el brazo antes de que la infección se extienda. Cuanto antes, mejor. Esto es difícil de aceptar, y entre 100 especuladores quizá puedan contarse con los dedos de una mano aquellos que están en condiciones de actuar de ese modo. El error imperdonable de la mayor parte de los jugadores de bolsa consiste en limitar las ganancias y dejar que las pérdidas aumenten. El resultado lógico es ganancias limitadas y grandes pérdidas. Un jugador efectivo y con práctica deja que continúe la racha cuando va ganando, y se retira en cuanto empieza a perder. El proverbio el buen pez es el pez pequeño no debe aplicarse en la bolsa. Ni refrán bursátiles. Quien adora pequeñeces no se merece grandezas. Hay otro refrán judío que dice, si comemos cerdo, que sea al menos jamón conviene recordar que los judíos no comen carne de cerdo. Consecuentemente, si se especula en la bolsa, las ganancias deben merecer la pena. Me río siempre que algún colega me cuenta que compra un valor en la bolsa b, al mismo tiempo, sin esperar, lo ofrece a la venta con un 10% de beneficio. Eso me recuerda al gran escritor francés Sacha Guitry, que no quería ni oír hablar de las especulaciones en la bolsa, pero que en cierta ocasión, para librarse de un agente que lo asediaba, le dio el siguiente encargo. Compreme 100 Royal Dutch y vendalas. Cuando vuelvan a alcanzar la misma cotización el chiste del escritor no se aleja mucho de la actitud de esos colegas. En relación con mi teoría sobre pérdidas y ganancias, he de mantener lo siguiente. Quien posea una cartera de balares bursátiles deberá, de vez en cuando, tomar el lápiz y comprobar cuál sería su respuesta a las siguientes preguntas. ¿Compraría estas acciones si no las tuviera ya? Si la respuesta es afirmativa, significa que debe conservarlas. Si por el contrario la respuesta es no, debe venderlas de inmediato para quedarse en paz con su conciencia. Los valores bursátiles deben considerarse desde un punto de vista absolutamente objetivo. Hay que comprar y vender sin dejarse llevar por el hecho de que eso signifique una pérdida o una ganancia. Y en determinadas ocasiones incluso hay que volver a comprar un valor a un mayor precio al que se vendió anteriormente. No deben tomarse en consideración, en absoluto, las cotizaciones antiguas. En ciertos casos, al bolsista le está prohibido mirar atrás, como a la bíblica mujer de Lot, pues si lo hace puede ser castigado. Cada cotización bursátil debe ser juzgada de acuerdo con el presente, y lo mismo es aplicable a sus finuras posibilidades de evolución. La bolsa sigue su propio camino, independiente del precio de compra. La bolsa no nos toma en consideración en absoluto, ni siquiera hace caso de nuestras estupideces. Hay que comprar o vender por razones objetivas y nunca por motivos personales. Si, por ejemplo, he comprado una acción por cien, no la venderé aún cuando suba a ciento cincuenta o a doscientos, ni tampoco cuando sepa que voy a obtener con ella un mayor beneficio mientras esté convencido de que su cotización a doscientos todavía es demasiado baja. Así podría ocurrir como me sucedió en cierta ocasión, cuando invertí en un empréstito en francos, un Julian Leigh alemán, y logré venderlo por cien veces su valor. Por el contrario, deberé vender un valor por el que he pagado cien a ochenta, setenta o incluso sesenta, si estoy convencido de que la cotización a sesenta es excesiva. En el caso de un especulador de bolsa, dotado especialmente de una buena dosis de fantasía y que al mismo tiempo posee un carácter romántico, actuará en la bolsa como un buen jugador de póker o del mismo modo que un empresario con éxito actuaría en la vida normal. Cuando tiene la sensación de que su idea es la razonable y acertada y acabará por darle la razón, aumentará su apuesta. Si siente que se ha equivocado, se retira del juego y frena su actividad. A la bolsa hay que amarla con pasión pero tratarla con frialdad. El arte del buen jugador de bolsa, del que tiene éxito en ella, consiste en saber reconocer cuál es el momento oportuno para actuar de uno u otro modo. Ese fue también el caso en una de mis especulaciones de mayor éxito, ocurrida ya hace mucho tiempo, pero que hasta ahora sigue viva en mi recuerdo. El especulador, estratega a largo plazo. Si aceptamos, como así es, que la bolsa no es solo especulación sino también, frecuentemente, un juego de azar, incluso bastante peligroso, hemos de tener en cuenta que existen algunas reglas elementales, las llamadas reglas del juego, que tienen que ser respetadas. Una de esas reglas dice que aquel que especula a plazo medio debe limitarse estrictamente a este terreno y que aquel que especula a corto plazo tampoco debe salirse del suyo. Se trata de dos terrenos fundamentalmente distintos. Cuando uno se pasa de un campo al otro no tendrá éxito en ninguno de los dos. Las reglas del juego de esos dos campos son distintas, y las de uno de ellos no pueden ser aplicadas al otro. Cuando se especula a plazo medio y se sigue una idea básica, no se debe dejar influir por los acontecimientos cotidianos ni por los caprichos oscilantes tan marcados de la bolsa. Por el contrario, quien actúa de un día a otro, no debe dejarse llevar por reflexiones a largo plazo. Es como el jugador de ruleta que va de una mesa a otra en el casino. Se incluye entre los jugadores de hacer típicos. Le sonríe la suerte y ha ganado sus 50 mil o sus 500 mil pesetas cuando abandona el casino, o en su caso la bolsa, con la única satisfacción de haber ganado una buena suma. Carece del edificio intelectual y del espíritu aventurero del auténtico especulador, que analiza todos los acontecimientos para sacar de ellos las oportunas consecuencias. Supongamos que esta curva expresa el desarrollo de las cotizaciones de la bolsa dentro de un determinado periodo de tiempo. El bolsista que especula a corto plazo tendrá que realizar verdaderas acrobacias para conseguir siempre un beneficio entre X y Y. Podrá tener éxito en caso de que sea un hábil especialista en bailar a la cuerda floja. Pero ocurre en muy pocos casos en que el jugador sepa dar con el momento adecuado entre X y Y. La institución de los brokers estaba y sigue estando interesada en educar al público para que siga a diario las noticias de la bolsa, a fin de que pueda aprovechar las oscilaciones de la curva de cotizaciones de manera positiva. Su razón es la siguiente. El que se compre y se venda, se vuelva a comprar y a vender, significa una mayor inversión de capital en la bolsa, y por lo tanto aumenta también sus comisiones. Por esa razón todos se han dedicado de pleno a la tarea de conseguir que el público se haga sensible a las noticias diarias. Esta supersensibilización del público hace que se tenga que observar día a día, semana a semana, la marcha de los negocios de una sociedad. Incluso en el caso de noticias de escasa importancia, como por ejemplo una nueva emisión o la retirada de acciones de una sociedad hace que surjan de inmediato encargos para la compra o la venta de papel. El especulador no toma en consideración estas pequeñas desviaciones. Se limita a seguir la tendencia. La línea recta ascendente que va de a B señala una continuada subida de bolsa, pese a las oscilaciones provisionales a la baja o al alza. La especulación con la línea recta a B se sustenta en motivaciones muy distintas de las que sirven de base al juego especulativo a corto plazo, entre X e Y. El especulador a largo plazo se basa en otros elementos fundamentales. La política del dinero y la de los créditos, el tipo de intereses, la expansión económica, la situación internacional, la balanza comercial, los informes de las sociedades, etc. Y no se deja influir por las noticias cotidianas secundarias. Dicho en pocas palabras, tiene ideas, correctas o equivocadas, pero al fin y al cabo ideas. Esto es un paso para incorporarse al grupo de los duros. Supongamos que el especulador juega al alza, especula con ella y ve que, debido a un determinado acontecimiento, el alza se detiene o cae de manera provisional, como por ejemplo si el presidente de los Estados Unidos sufre un ataque cardíaco, Eisenhower lo sufrió en 1955, o se produce un terremoto en América del Sur. Pues bien, eso no induce al jugador de bolsa a tirar de inmediato por la borda todo su edificio especulador sino que lo mantiene. Por el contrario, el especulador a corto plazo, el que juega al día, tiene que prestar oído a cualquier rumor, oír hasta el más débil sonido, escuchar cualquier insinuación y valorar inmediatamente cualquier información a su alcance. Debe poseer agilidad y adaptabilidad y estar dispuesto a cambiar su programa en todo momento. Con gran frecuencia, el jugador de bolsa a corto plazo llega a esta frecuentemente con una cartera llena de órdenes ya a punto. Después estudia de dónde sopla el viento ese día, adapta rápidamente su programa a las circunstancias y, en vez de vender, compra. El especulador a corto plazo es el táctico, mientras que el especulador a largo plazo es un estratega. La diferencia entre operaciones tácticas y operaciones estratégicas es de gran importancia en el terreno de la bolsa. Para no caer en la tentación de cambiar su opinión, incluso es mejor que el especulador no acuda personalmente a la bolsa. Debe hacer un rodeo antes de acudir allí para evitar el peligro de ser contagiado por un ambiente tan caprichoso y variable como el cielo sobre la costa. O tiene que mostrarse extremadamente firme y convencido de la certeza de sus puntos de vista, hasta el punto de que las opiniones de los que piensan de manera distinta a la suya no le influyan en absoluto. Cuando el cañón suena, compra. Cuando se oyen las notas del arpa, vende. En lo que a mí respecta, casi he perdido por completo la costumbre de visitar el despacho de un agente, sobre todo cuando ya he tomado previamente una decisión. Sin embargo, cuando me dejo arrastrar por un resto de curiosidad y acudo a visitar alguno de ellos o voy a la bolsa, me esfuerzo en mantenerme al margen del tumulto, de los rumores, los comentarios e incluso los informes sobre las oscilaciones de las cotizaciones, para no dejarme influir por ellos en absoluto. Prefiero decidir a solas, encerrado en mi despacho, lo más lejos posible de todo ambiente histérico. Hablando con toda sinceridad, tomo las mejores decisiones escuchando música. Eso ha quedado demostrado en la práctica con bastante frecuencia. Lo principal es mantenerse al margen de la opinión generalizada. Casi siempre hay que abandonar el mercado cuando las voces claman al cielo e incorporarse a él cuando todo está mortalmente callado. De acuerdo con la teoría del famoso analista de bolsa de los años 20, comandante Angas, se deben vender las acciones de las siderúrgicas cuando la producción de acero ha alcanzado su punto máximo, y volver a comprarlas cuando la producción está en su punto más bajo. Lo que es aplicable a las siderúrgicas resulta válido para la correlación entre economía y tendencia general de la bolsa. Poéticamente, lo anterior podría expresarse así. Cuando el camión suena, compra. Cuando se oyen las notas del ARPA, vende no hay que fiarse en ningún caso de las noticias que provienen de la propia bolsa. En la mayoría de los casos tales noticias no determinan las cotizaciones sino, por el contrario, son las cotizaciones las que hacen las noticias. Esto ocurre tanto en Nueva York como en Londres, París o cualquier otro sitio. Tras el cierre de la bolsa, todo el mundo trata de explicar las variaciones del cambio o cualquier otra modificación de la tendencia, con la ayuda de argumentos que dos horas antes ni siquiera hubiese imaginado. Cada uno cree aquello que mejor le va. El fanático del juego al alza encontrará siempre los mejores argumentos para aclarar el movimiento al alza. Y lo mismo hará el que juega a la baja para explicar las razones de la caída. Existen muchas trampas y acechanzas de las que uno tiene que guardarse. Rumores, noticias falsas óvulos y, lo que es especialmente peligroso, la falsa valoración de noticias reales. En medio de ese confusionismo, llega un momento en el que uno no sabe qué creer y opta por no creer en nada. Es entonces cuando llega la última noticia, la verdadera. Exactamente que todas las falsas noticias que antes nos llegaron eran verdaderas, con la errónea valoración de las noticias falsas también se puede llegar muy cerca de la verdad, puesto que menos por menos es más. La trampa más peligrosa en la que pueden caer todos los especuladores, desde el más inocente al más curtido, es la falsa interpretación de las noticias reales y auténticas, pues una media verdad es tan mala como una mentira entera. Expertos y milagreros. Con frecuencia se me ha hecho la pregunta de dónde consigo mis informaciones y mis ideas. Yo no las busco, las encuentro. Mi respuesta es simple y me temo que el lector sonreirá al oírla. Encuentro mis informaciones por doquier, las recibo de todo tipo de personas, de los carteristas, los presidentes de consejos de administración, de ministros o de Calgills. Es decir, de todo el mundo con excepción de los banqueros. Los agentes de bolsa o los analistas bursátiles. Estos últimos no ven por encima de su nariz o, como suele decirse, los árboles no les dejan ver el bosque. Preferentemente, suelo hacer lo contrario de lo que me aconsejan, y a menudo eso me ha dado buen resultado. En los años 30 me hallaba con bastante frecuencia en Londres, donde uno de mis mejores amigos de juventud recibía confidencias y consejos sobre cómo actuar en la bolsa. Su informador era otro húngaro que hoy se llama Lord Balog y es consejero financiero del partido laborista. El joven Balog era analista en la empresa Falcon Co. Uno de los comanditarios de esa firma era nada menos que el famoso John Maynard, Lord Keynes, el mayor de los economistas contemporáneos, al que ya mencioné en el capítulo titulado La Bolsa. Elixir vital de los grandes del mundo. Paradójicamente, ninguna de las confidencias o informaciones que recibí de esa empresa, a través de mi amigo, demostró su efectividad. Ciertamente que Lord Keynes consiguió ganar una gran fortuna con sus especulaciones, pero con toda probabilidad no en la bolsa sino con divisas. Rupias indias, francos franceses, marcos y giras y, principalmente, lo hizo a la baja. Sus especulaciones con divisas fueron siempre un éxito. Sus transacciones bursátiles, bastante menos. Salvo una gran operación. Durante la gran catástrofe bursátil de los años 1929-1932, Lord Keynes se metió de lleno en Wall Street y compró acciones que después, bajo la presidencia de Roosevelt, subieron vertiginosamente. Fue un golpe de gran estilo, puesto que supo reconocer las grandes oscilaciones de las tendencias. Pero sus recomendaciones con respecto a acciones aisladas demostraron no ser dignas de confianza. He citado este breve episodio para demostrar hasta qué punto son indignas de confianza las recomendaciones y confidencias aun cuando provengan de las mejores fuentes. El analista piensa, la bolsa dirige. Hace muchos años recibí la llamada urgente de un buen amigo de mucho tiempo, Ernst Gall, de Zurich, que en aquellos días era el primero de sus agentes de bolsa y apoderado de la gran banca Julius Barranco. En la actualidad es director en Zurich de la Goldman Sachs Co. Fue y sigue siendo un brillante profesional de la bolsa, al 100%, y el más encantador de los colegas, al que tengo mucho que agradecer. Con voz excitada me dijo que debía comprar acciones de la Papier ST. Muritz. ¿Por qué? Es igual, es igual, fue su respuesta. Van a subir en efecto, las acciones subieron 40 francos. La voz excitada de mi buen amigo me descubrió que no tenía ninguna explicación para justificar su consejo, pero que estaba firmemente convencido. Era un profesional con un buen tacto en la yema de los dedos. Lo creí, pensé que Vox Populi Vox D y compré Papier ST. Muritz a la cotización de 160, pese a que un año antes estaban cuatro puntos más altos. Cuando colgué el teléfono, se me ocurrió, de pronto, que el jefe de la empresa era realmente un buen amigo mío al que había aconsejado con frecuencia en sus inversiones. Monsieur George Serail, expresidente de Sud Aviation, creador del Caravelle y posteriormente presidente de Cinca y vicepresidente de Schiesler. La respuesta a mi pregunta sobre qué pensaba de la confidencia que se me acababa de hacer fue descorazonadora. La cotización en la bolsa de Zurich es un completo absurdo. El valor contable apenas llega a los 40 francos y no existe posibilidad de obtener dividendos. Es un desmán de la especulación el hacer subir su cotización hasta tal extremo. La gente de Zurich se ha vuelto loca. La acción debe ser rechazada a ese precio y, desde luego, no se debe comprar la convicción con que se expresó me llevó a reflexionar sobre el asunto. Concluí de este modo que la cotización era desproporcionadamente alta, y que el presidente estaba en lo cierto. Pero, por otra parte, me constaba que la estupidez de la bolsa no tiene límites. Lleno de impaciencia, esperé al día siguiente para ir a volver a llamar a mi amigo de la bar. Me ha resultado usted un cobarde al no comprar más, me gritó al otro lado del hilo. Hoy Papier ST. Muritz se cotiza a 165. Me divertí a dar una lección a un banquero aunque éste fuera un buen amigo, al que apreciaba bastante. Le repetí literalmente lo que me había dicho el presidente Erel y lo que yo mismo había concluido. Al otro lado de la línea pude oír su voz asustada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiere volver a vender? ¿Qué vamos a hacer? Siga usted comprando ST. Muritz siguió una larga pausa e imaginé la expresión desconcertada de mi amigo. Solamente quería mostrarle la poca importancia que concedo al análisis de un balance y a la información de uno que está adentro, aun cuando esa información provenga nada menos que del propio presidente, dije. Al día siguiente, en nuestra tertulia del café le conté a mis amigos mi extravagante decisión, para que ellos también pudieran ser testigos. Seguidamente, me olvidé por completo del asunto. Unos meses más tarde leí en el New York Times un artículo sobre la evolución de las acciones de ST. Muritz, que acababan de subir de 1 200 a 1 600. Telefoné a mi amigo en Surish y, alegremente, vendí todas mis ST. Muritz. Cuando me comuniqué con él por teléfono le pregunté, bromeando. Bien, querido amigo, ¿no tuve una buena información confidencial? Ofendido, me respondió. ¿Cómo dice eso? Fui yo quien tuvo esa información. Efectivamente, no dejaba de tener razón. No es una ciencia, sino un arte. Algún tiempo después las ST. Muritz subieron aún más y seguidamente desaparecieron de la bolsa, puesto que la empresa fue adquirida a buen precio por la empresa inglesa Boater. Unos años después hablé con el presidente Errell, en una alegre conversación, sobre esta historia y nos reímos de ella. Sólo que en esa ocasión también él conocía lo que antaño no pudo saber. Los planes secretos de fusión con la Boater. Su análisis financiero había sido absolutamente correcto, pero el analista piensa y la bolsa lleva el volante. Es ella la que conduce. La bolsa no es una ciencia sino un arte. Lo mismo que en la pintura, en la bolsa hay que saber entender el surrealismo. Aun cuando a veces las piernas estén arriba y la cabeza abajo, los cuadros de Picasso son admirados por millones de personas y vendidos por millones de francos. Yo no compré acciones de ST. Muritz a pesar de los malos informes, sino más bien a causa de ellos. Con frecuencia pienso en esa divertida aventura cuando veo con qué exactitud científica trabaja el analista. Se realizan análisis por ordenador, se trazan curvas y gráficos exactos con la regla y el compás, se hacen cálculos, se multiplica, se divide, se suma y se resta para determinar cuál será el desarrollo de la cotización de unas acciones. ¡Qué enorme tarea! ¿Y cuál es su resultado? Si se le pregunta a un banquero extremadamente serio su opinión sobre todas estas cuestiones, su respuesta será, sin duda, tan civilina como la del rabino milagrero de Furt. Un reducido grupo de bolsistas de Frankfurt se dirigió en cierta ocasión al rabino sobre la tendencia futura de la bolsa. Compren, no vendan. Fue la lacónica respuesta de Furt. Esa era una respuesta milagrosa. Si las cotizaciones retrocedían se decía, no compren, vendan si subían las cotizaciones, por el contrario. Compren, no vendan como no estoy dispuesto a nutrirme de los consejos de un rabino milagrero ni tampoco de los de un banquero respetable, me veo obligado a seguir mis propios métodos. ¿Cuál es el valor de las informaciones de primera mano? Cuando llego a una ciudad, mi primera fuente de información es mi taxista. Durante el viaje le pregunto cuánto gana, cuánto necesita para vivir, cómo están los precios, su postura en relación con la política exterior e interior, sus reacciones ante los acontecimientos internacionales, etc. Y eso mismo lo sigo haciendo durante todo el día, con las diferentes personas a las que me voy encontrando. En lo que se refiere a las noticias cotidianas, comienzo con la radio a las 7 de la mañana. Escucho las noticias de distintos países, incluidos los comunistas, puesto que esos acontecimientos pueden ser distintamente interpretados según el país de donde procedan. No necesito referirme a los periódicos de manera especial. En su lectura ha llegado a ser algo rutinario para mí observar inmediatamente las noticias que puedan ser de interés y tomo nota de ellas. En los periódicos me interesan más las noticias que el curso de la bolsa, puesto que las cotizaciones pertenecen ya al pasado, mientras que las noticias es posible que influyan de modo importante en las cotizaciones del día siguiente. Informado, arruinado. No cabe duda de que en la bolsa el estar informado significa estar arruinado. Eso me ocurrió en cierta ocasión en los años 30, mientras pasaba un invierno en ST. Muritz, estación que en aquel entonces era símbolo de lujo y riqueza. Era el punto de cita de las altas finanzas internacionales, de los playboys y de las más destacadas personalidades del mundo. El lector podrá preguntarme, y con razón, qué hacía yo en ese círculo tan exclusivo y qué podía buscar en él. Realizaba allí mis prácticas como espectador, mis años de aprendizaje en estilo de vida cosmopolita, y gané de ese modo una experiencia vital que siempre me fue útil y me lo sigue siendo. Ese pequeño mundo, lleno de colorido, ha desaparecido como a nieve del año pasado. Pero cuando en la actualidad cruzo el vestíbulo del Palace, los espíritus del pasado siguen todavía vivos. En un rincón del vestíbulo veo todavía a André Citroën, el rey del automóvil, antes de su quiebra. A otra mesa se sienta Sir Henry de Tedding, el dueño y señor del consorcio Royal Dutch Shell. Cerca de él cena la competencia, representada por Mr. Walter C. Teable, presidente de la Standard Oil. De acuerdo con la chismografía local, ambos potentados del negocio del petróleo, los antepasados del jeque Jamaní y compañía, se reunían allí cada año para charlar sobre sus problemas. Precios, mercados, petróleo. Exactamente lo mismo que los jeques de nuestro tiempo en una conferencia de la OPEP. A dos pasos de ellos veo a que es Van Dongen, pintor de fama mundial, y a Charlie Chaplin. Nunca faltaba mi compatriota, el Dr. Arpad Plesch, brillante especulador y especialista en inversiones en oro. Al otro lado, y siempre en el mismo sillón y sumido en sus pensamientos, podía ver al Dr. Fritz Maneimer, el más influyente de los banqueros de aquel tiempo, natural de Stuttgart y director general de la banca Mendelssohn y CIA. De Amsterdam. Comenzó su carrera después de la Primera Guerra Mundial como especialista en el mercado de divisas, en Amsterdam, donde actuaba como representante del Deutschen Reichsbank, y tenía la misión de mantener la cotización del marco, mediante las necesarias intervenciones. Su actividad tuvo gran éxito, aunque menor para el Reichsbank que para él mismo. El marco cayó a cero, pero el Dr. Maneimer se hizo con una fortuna. Con los millones ganados fundó la rama holandesa de la firma berlinesa Mendelssohn y CIA. Y, posteriormente, pasó a ser, entre otras cosas, el banquero de los gobiernos francés y belga. Como reino coronado de la importante plaza financiera que era en aquellos tiempos Amsterdam, me causaba más impresión que nadie. Era soberbio y arrogante, muy consciente de su poder e influencia. Yo observaba el espectáculo del Palace con los ojos de un detective privado, analizaba los gestos de todos los personajes allí presentes, sus fisonomías, y hasta hubiera escuchado con gusto sus conversaciones. Estaba seguro de que no divagaban hablando del tiempo. Casualmente, mi curiosidad pudo ser satisfecha. Una tarde, uno de los botones del hotel llamó a mi puerta y me entregó un telegrama, que abrí lleno de impaciencia. El texto confirmaba un gigantesco encargo de compra de acciones de la Royal Dutch en todos los mercados del mundo, por un total de varios millones de florines. Yo no comprendía exactamente de qué se trataba. Volví a observar el telegrama y me di cuenta de que no estaba dirigido a mí, sino al Dr. Manheimer. Un error de este tipo puede darse en los mejores hoteles, incluso en Palace DST. Muritz. Mi habitación estaba en el lado de la sombra, enfrente mismo de la soleada suite ocupada por el Dr. Manheimer. Hoy, muchos lustros después, aún siento la sacudida emocional que me conmovió en aquel entonces. De repente, me hallaba en posesión de un secreto de los dioses, de los elegidos. Unos días antes había descubierto a Sir Henry enfrascado en una animada conversación con el Dr. Manheimer. Y pensé que sin duda estaban cosiendo algo de importancia excepcional en relación con la Royal Dutch. La cosa quedaba clara, sin posibilidad de error. Llamé al botones y le devolví el telegrama, cerrado de nuevo, al tiempo que trataba de imponer orden en mis pensamientos. En aquel entonces yo me dedicaba a especular a la baja y con un éxito relativo, pero que me había permitido ser huésped del Palace. Por motivos económicos y políticos, yo me sentía pesimista frente a las confidencias que indicaban tendencias al alza, las cuales no me seducían demasiado, puesto que nos encontrábamos todavía en el gran periodo de baja de cotizaciones de aquella época. Pero una información como aquella que había llegado a mí por una diabólica casualidad, eso es algo que solamente ocurre una vez en la vida. Había que aprovecharla. Y lo hice así. Compré Royal Dutch y en ese momento su cotización empezó a bajar, hasta quedar reducida a un tercio del precio pagado por mí. Perdí toda mi inversión por hacer caso del telegrama. Nunca llegué a saber qué hablaron aquellos dos caballeros en el salón del Palace. Lo único que sé es que la firma Mendelssohn, de Amsterdam, quebró en el otoño de 1939, con gran escándalo, puesto que la cuenta de especulación en la bolsa del Dr. Manimer estaba sobrecargada por enormes deudas. De acuerdo con mi experiencia posterior, puedo llegar a dos conclusiones. Un gran financiero puede ser, al mismo tiempo, un pésimo especulador. Y en una estación de deportes de invierno se pueden aprender lecciones bursátiles muy provechosas. Uno de mis más íntimos amigos, Adrien Perquel, me contó, en el transcurso de un almuerzo, que había mantenido una larga conversación con el presidente del Consejo de Administración de la Compagnia Francaise de Petrole, una de las mayores sociedades petroleras del mundo, y que le había confirmado expresamente que las acciones de la sociedad, que se cotizaban a 10 000 francos, de los de entonces, estaban supervaloradas. Yo poseía una buena cantidad de ellas y me puse a esperar con impaciencia la llegada del día siguiente para ponerlas a la venta. Puede parecer una broma, pero después de que yo las sube vendido comenzaron a ascender como un cohete, y en los meses siguientes alcanzaron hasta los 60 000 francos. Y aquella información procedía de dentro, era la información de un insider. Imagino que el presidente ofreció su información de absoluta buena fe, pero, como me veo obligado a repetir continuamente, los que están dentro del negocio no saben cómo se cotizarán sus acciones en bolsa. Naturalmente, existen casos en los cuales los financieros ofrecen adrede informaciones desorientadoras, y también expresan opiniones tendenciosas. Los siguientes ejemplos pueden servir. El presidente de un conocido grupo financiero de Francia, llamado L, que ya controlaba una serie de empresas con cotización en la bolsa de París, me dijo en cierta ocasión, de manera confidencial, que se sentía muy optimista sobre el curso futuro de las acciones de la Hutchinson. La sociedad estaba siendo reorganizada y ampliaba capital, pero añadió que no era aquel el momento mejor para comprar, y que él me lo indicaría cuando llegara. Me informé en la bolsa de París, por medio de un agente, de cómo estaban aquellas acciones y qué se esperaba de ellas en el futuro, y conseguí la siguiente información. En los últimos tiempos las acciones habían bajado de 250 a 160, nadie se interesaba por ellas, y había un único comprador en el mercado, el grupo L, que las estaba adquiriendo a la baja. Es raro, me dije, que el financiero interesado me dé el consejo de no comprar todavía precisamente a causa de mi larga experiencia, acumulada durante años, decidí comprar las acciones inmediatamente. Unos días después comenzó el movimiento al alza y las acciones subieron hasta llegar a 300 e incluso a 400, cuando fueron transferidas a otra sociedad. El consejo de mi informante de dentro había sido el siguiente, no comprar hasta que él me avisara, pues era demasiado pronto. Mientras tanto, su grupo compraba. La señal de comprar no me la dio hasta que las acciones estuvieron a 300. Sobre un informante desde dentro como ese, cualquiera puede formarse, fácilmente, su propio juicio. El señor Tannenbaum está enfermo. ¿Cuál puede llegar a ser la importancia de las informaciones precisas y exactas en la especulación bursátil? Nos lo enseñan las divertidas historias siguientes. Fue durante la Segunda Guerra Mundial en Nueva York. Un día, una mujer a la que conocía bien, me llamó por teléfono desde el despacho de un agente de bolsa, donde pasaba horas y hasta días enteros con la esperanza de poder recoger cualquier información o indicio que le valiera para materializar en un nuevo abrigo de visón o una pulsera de platino. Llevaba años tratando de conseguir que yo la aconsejara o le transmitiera mis confidencias. Con gran sorpresa por mi parte, comprobé que en esa ocasión no trataba de sonsacarme o de saber algo de mí. Por el contrario, era ella quien tenía una confidencia muy caliente. Llena de excitación, me dijo que estaba en poder de una información realmente fantástica. En la elegante oficina de un corredor de bolsa de la Quinta Avenida había podido oír, por pura casualidad, yo más bien creo que intencionadamente, la conversación de dos importantes financieros. Se trataba de cierta acción llamada Tannenbaum. Creía estar en condiciones de deducir de la conversación que la empresa había superado su momento de crisis y, de acuerdo con la opinión del experto profesor C., estaba en camino de conseguir una total y definitiva salud financiera. Los dos caballeros juzgaban que en las próximas semanas la evolución sería muy optimista. En vista de eso la señora me pedía que comprara para ella esas acciones por medio de mi agente. No quería dar aquel encargo al suyo habitual, en cuyas oficinas había oído la citada conversación, pues le resultaría penoso si alguien la sorprendía haciendo uso de una indiscreción. Además, parecía muy interesada en que yo también me aprovechara de aquella información desde dentro. Me mostré dispuesto a complacerla. Busqué, inútilmente, en el New York Times y en el Wall Street Journal unas acciones que llevarán ese nombre, Tannenbaum. Finalmente, con ayuda de un corredor de bolsa amigo encontré, en el catálogo de valores no cotizados, las acciones de una compañía que no se llamaba Tannenbaum, sino Tannenberg, que fabricaba un pequeño componente para la industria de armamento. Sus acciones estaban a 5 dólares, tras haber ido bajando lentamente desde los 30. La empresa había entrado en dificultades, hasta llegar a un punto en el que, lentamente, empezaba a recuperarse de su crisis, como supuso mi amiga. Esas situaciones de cambio de dirección son siempre para el especulador las más interesantes, y sin duda sobre ello debieron estar hablando los financieros cuando los oyó la señora en cuestión. La informé detalladamente y quedó convencida de que había entendido mal la palabra y había confundido Tannenbaum con Tannenberg. Ratificó su deseo de comprar las acciones de la Tannenberg Company. Cumplí su encargo, pero me sentí escéptico, puesto que, como ya he dicho, opino que la mejor información desde dentro es la que con mayor seguridad conduce a la ruina. Generalmente, me siento inclinado a hacer más bien lo contrario de lo que los corredores me recomiendan. En vista de eso, no compré ni una sola acción para mí. Una pena, pues en pocas semanas las acciones subieron a 30 dólares. Me sentí realmente enfermo de rabia, y mi amiga se creyó una triunfadora. Pudo comprarse el nuevo abrigo de visón y me invitó a una cena suculenta, en el curso de la cual me hizo duros reproches por no haber seguido una información de tan buenas fuentes. ¿Qué podía decirle? ¿Se tienen principios o no se tienen? Lo ocurrido despertó mi curiosidad, y quise saber exactamente qué había sido de aquella Tannenberg Company. ¿Qué logré descubrir tras una larga investigación? Un auténtico zainete. Mi amiga no había oído la conversación correctamente. No se trataba en ningún caso de la Tannenberg. Los caballeros escuchados por ella no habían hablado de acción alguna, sino de un tal señor Joseph L. Tannenbaum, un anciano caballero que estaba gravemente enfermo. Llevaba semanas luchando entre la vida y la muerte. La conversación se había referido a su estado de salud. Era él quien había superado la crisis de su enfermedad, y a quien el profesor se vaticinaba a una segura recuperación. El señor Tannenbaum siguió enfermo aún varias semanas y, pese al optimismo del profesor, acabó por morirse. Mi rabia se hizo aún mayor por no haber aprovechado aquella buena información totalmente falsa. Si hubiera tenido la sospecha de que se trataba de una monumental equivocación, no cabe duda de que me hubiera sumado a la inversión y hubiera comprado. Para mí, cada confidencia es falsa a priori, por lo que, consecuentemente, toda confidencia falsa tiene que ser correcta, menos por menos es más. Error sin consecuencias. La Oceanic. Realmente, mis primeras experiencias en la bolsa debían haberme enseñado que las equivocaciones conducen con frecuencia al éxito material. El episodio que sigue se refiere a los tiempos de mis traducciones del latín, cuando estudiaba bachillerato en Budapest. Toda Europa vivía en una inflación galopante. Hay cierre de las oficinas, todo el mundo se precipitaba sobre las cotizaciones de bolsa y no sobre los resultados de fútbol. La divisa húngara, la corona, iba bajando día a día en Zurich. En tal ambiente, los rumores crecían como las setas en el bosque o, mejor dicho, como las setas venenosas. Corrían los más diversos rumores. ¿Quién no tenía un amigo cuyo peluquero no se hubiera enterado por la portera del director de un banco, o por otras fuentes no menos fidedignas, y no estuviera completamente seguro que se debía comprar esta o aquella acción o valor? Realmente había que tener un carácter muy firme para poder resistir esa continua confusión, en la que uno podría llegar a hacerse rico sin saber exactamente cómo. En el reducido círculo que solemnemente denominábamos sociedad literaria B musical, también nosotros, los niños, nos sentíamos contagiados por la fiebre de la especulación. Si con nuestro capital social hubiéramos comprado esta o aquella acción tendríamos hoy el triple, pensábamos frecuentemente. Nosotros no queríamos tentar al diablo para ganar millones en un día, sino simplemente ganar el dinero necesario para podernos comprar la más reciente edición de una fangosa enciclopedia alemana. Un día oí a mi padre comentar por teléfono que el gobierno estaba llevando a cabo negociaciones para recuperar los buques que había perdido como consecuencia del armisticio de 1918, lo cual significaría un boom para las navieras. ¿Cómo dudar de una indicación clara procedente del propio padre? No, en aquella ocasión no había otra solución que actuar. Celebramos un gran consejo de guerra en el instituto y estudiamos la lista de las compañías de navegación. Los medios del club eran limitados, pero las acciones de la Oceanic estaban a nuestro alcance y fueron las elegidas. Colocamos toda nuestra confianza y el capital del club en los buques que debían traernos la suerte. Cayeron los dados y compramos las acciones. Unos días después cundió el pánico en la bolsa, pues el nuevo ministro de Hacienda había comenzado una campaña contra la inflación. Una libra esterlina pobre ministro perdió la razón en esa lucha y acabó en el manicomio. Como es lógico, se convirtió en blanco de todas las burlas. La tendencia al alza se inició de nuevo, y apenas se recuperó la Oceanic, nuestras acciones se transformaron en la anhelada enciclopedia. Incluso tuvimos dinero para comprar otra enciclopedia británica más pequeña. Todo salió a pedir de boca. Pero habíamos cometido un pequeño error en la elección del objeto de nuestra especulación. Nos dimos cuenta de que la Oceanic no era una sociedad naviera, sino una fábrica de conservas de pescado. En los casos de la papelera ST. Muritz, la Royal Dutch y la Oceanic, supe sacar la correspondiente moraleja de la historia. No siempre es imprescindible estar bien informado para ganar en la bolsa. Por ejemplo, ¿quién podía estar mejor informado que el Signor Wingen, banquero de Genova y suegro del gran fabricante de automóviles André Citroën? Ese caballero había continuado llenando su cartera con acciones de la Citroën y, seguramente, sabía por qué lo hacía. Entonces sucedió, ¿quién podría haber previsto algo así? Que la sociedad tuvo que declararse en quiebra en menos de seis meses. Fue una desagradable sorpresa para los accionistas. Se produjo el naufragio pese a que la sociedad había elevado sus dividendos sólo seis meses antes con la intención de intentar un golpe de bolsa salvador. Los gráficos. La curva febril de una acción. Con frecuencia se me pregunta qué pienso sobre los gráficos, la exposición gráfica de la evolución de las cotizaciones, y su interpretación. Mi respuesta la he estampado hace ya mucho tiempo. La interpretación de los gráficos es una ciencia que busca inútilmente lo que consigue el conocimiento sin embargo, los estudio gustosamente. Ya dijo el propio Confucio. Cuéntame el pasado y te diré el futuro. Contemplando un gráfico es como mejor se aprecia lo que ocurrió ayer y lo que sucede hoy. Pero eso es todo. Hasta ahora, la curva de las cotizaciones es verdad cuando se refiere al pasado, pero cuando se traza con anticipación no pasa de literatura, mala o buena. Los gráficos, pues, no son más que una simple pieza entre las docenas y docenas que componen el mosaico sobre el que tiene que basarse el análisis. Dejarse seducir por cualquiera de las distintas formas que puede tomar el gráfico, como hombro cabeza hombro, flanco lateral, platillo y otras grotescas figuras semejantes, significa peligro financiero. Yo, por mi parte, jamás seguiré a ciegas las insinuaciones de un gráfico si sus previsiones no se corresponden a mis ideas. Tampoco me seduce la idea de operar contra su tendencia. Cuando, por ejemplo, juzgo de manera especialmente optimista un valor cualquiera y el gráfico indica lo contrario, mi convicción tiene que estar muy bien fundamentada para hacer que me aferree a mi postura. Lo mismo puede aplicarse, como es natural, al caso en que yo tenga una postura pesimista, pese a las tendencias positivas del gráfico. La mejor prueba de que los diagramas o gráficos pueden ser útiles a todo tipo de especialistas en sus respectivos campos lo tenemos en que los médicos siguen con atención el gráfico con la curva febril de sus pacientes. El gráfico, la curva febril de una acción, es uno de los numerosos instrumentos para juzgar el desarrollo de las cotizaciones pasadas a medio y largo plazo. Me parece ridícula, en pero, la forma en que la mayor parte de esos especialistas pretenden aprovechar las menores curvas, cualquier movimiento en zigzag, y continuar la línea proyectándola en el futuro. Basándose en sus trazados, determinan con antelación a qué precio se debe comprar las acciones y cuando ya qué precio se debe revender. Por mi parte, cuando compro una acción no sé nunca qué precio volveré a venderla, quizá con un 50% de pérdida, pero tal vez con un 300% de beneficio. En el transcurso de mi experiencia bursátil, he conocido a cientos de jugadores de bolsa que realizaban sus operaciones diarias de acuerdo con la evolución señalada por un gráfico. Y ni uno de ellos tuvo éxito. Por el contrario, muchos desaparecieron de la bolsa al cabo de poco tiempo. Naturalmente, algunos lograban adivinar la tendencia de vez en cuando. En la bolsa solamente corren dos caballos, el alza y la baja. Por lo tanto, se puede acertar con el gráfico o pese al gráfico. La mayor desgracia que le puede ocurrir a uno de esos seguidores de los gráficos es ganar la primera vez que aplica su sistema de juego, pues en tal caso se sentirá cada vez más dominado por él. Se puede ganar, pero hay que perder. En el jardín de un casino, alguien le dijo a uno de mis amigos que su hijo estaba en la sala jugando a la ruleta. ¿Está de pie o sentado? Fue la pregunta espontánea de mi amigo. Si estaba de pie significaba que jugaba solo de manera esporádica. Podía perder y también ganar. Pero si su hijo estaba sentado significaba que jugaba de manera continuada, posiblemente empleando algún sistema, en cuyo caso saldría del casino sin un céntimo en el bolsillo. Como en todo juego, en la ruleta, en las carreras y en la bolsa si se hace caso de las curvas, a la larga solo existe una regla. Se puede ganar, pero se tiene que perder. En la actualidad, todas las empresas de corredores de bolsa contratan expertos en gráficos que guían al público de acuerdo con sus operaciones cotidianas. No puede sorprender a nadie saber que tales clientes son el mejor negocio para los corredores de bolsa. No hacen más que juegos malabares y pagan millones de comisiones. Enriquecen a los agentes de bolsa y desilusionan a sus herederos. Existen docenas de teorías basadas en el análisis de los gráficos o curvas. Las hay para todos los gustos. Prescriben con todo detalle cuándo y cómo hay que comprar o vender. Yo no creo en absoluto en tales teorías. Pero existe una ley válida para todas ellas. Quienes calculan los gráficos no deben incluir en sus cálculos consideraciones de tipo profesional, político o económico, sino que deben limitarse estrictamente a sus teorías cartográficas. La evolución de las cotizaciones es, ya de por sí, el resultado de todos los factores relevantes, incluso de los que no conocemos y que ni el más convencido de los diseñadores de gráficos puede conocer. Las ideas de los partidarios de los gráficos descansa en un postulado único. Quien quiera cuidar su futuro debe aceptar el pasado con respeto, como ha dicho el filósofo francés Joseph Hubert. Las reglas del gráfico. Yo observo con especial interés dos reglas del gráfico, y se refieren a una determinada acción o incluso a una rama de valores. En la sala de un hospital con muchas camas hay en cada una de ellas un gráfico con la curva de fiebre, y el médico, en sus visitas, considera por separado a cada enfermo. Un gráfico con la curva media de la evolución febril de todos los pacientes no tendría el menor significado. Si el gráfico de una acción señala una tendencia ascendente, pese a que el índice sea descendente, es un signo especialmente favorable, y los que están dentro acumulan las acciones. En el caso contrario, gráfico descendente con un índice ascendente, podría deducirse que los que están dentro se están librando de esas acciones. La segunda regla de los gráficos que siempre observo es la teoría de la doble subida y la doble bajada, así como la regla de la MW. La doble subida significa que en casos de cotización ascendente, la última cotización alta siempre es superada por las siguientes. Cuando ese fenómeno se repite varias veces, se puede llegar a la conclusión de que el movimiento ascendente de la curva continuará en el futuro. Sin embargo, cuando el gráfico muestra repetidas veces forma de M, indica que se ha llegado a una plataforma, es decir, que la última cotización no podrá ser superada, posiblemente porque se está ofreciendo a la venta una parte muy considerable de acciones, y en tanto el grifo no se cierre la cotización no podrá subir. Supongamos, por ejemplo, que a causa de una herencia se ofrecen a la venta 100 000 valores. La orden de venta ha determinado un precio de 90. Es decir, cada vez que las ofertas de dinero por esa acción se aproximan a 90, se pone en el mercado una gran cantidad de papel y la cotización vuelve a bajar. Sólo cuando hayan sido vendidas todas las acciones procedentes de la herencia, podrá llegar a producirse una nueva subida. La misma teoría puede aplicarse a las cotizaciones en descenso, en las cuales cada nueva cotización está por debajo de la mínima anterior. Eso indicaría que la cotización seguirá en descenso. Sin embargo, la forma de W significa que el cambio, tras un prolongado retroceso, ha tocado fondo y no puede seguir bajando. Es posible que esté actuando un consorcio interesado en la compra de las acciones. También podría ser que existiera un sindicato de apoyo, incluso un gran banco, dispuesto a mantener la cotización de las acciones de una determinada empresa, por razones psicológicas, de manera artificial. En el lenguaje de la bolsa, esto se denomina el cuidado de la cotización. Un caso completamente típico de ese cuidado de la cotización es el mercado del oro, el pool internacional del oro que mantiene el precio de ese metal por razones puramente psicológicas, puesto que una gran caída de su cotización podría dar lugar a una reacción en cadena. Las teorías de la M y de la W son las reglas más antiguas de los gráficos, y me han ayudado frecuentemente, pese a que yo no soy un partidario de los gráficos. Esta teoría de la doble subida y del doble descenso y las teorías de la M y de la W son síntomas interesantes entre muchos otros, que un bolsista debe interpretar de acuerdo con su experiencia. Para la mayor parte de los que observan los gráficos, estos no son un simple método auxiliar, sino que están tan dominados por su sistema como un jugador de ruleta que emplea los ordenadores. En muchos casinos existen sindicatos de jugadores que así lo hacen. Un jugador apuesta a los números que un segundo calculó previamente con ayuda de un ordenador, y un tercero va de un lado para otro con sus cálculos tomando notas. Trabajan así horas y horas. Los he podido observar frecuentemente en Monte Carlo y Baden Baden. No hay que preguntar cómo terminan. Al comienzo de la noche están llenos de optimismo, seguros de su suerte, y creen haber dado con la fórmula matemática segura. A las 3 de la madrugada piden prestados unos marcos más para empezar a probar de nuevo su sistema infalible. Y eso mismo les suele pasar en la bolsa a los amantes de los gráficos. Sobre fanáticos y charlatanes. Otro tipo de jugador de bolsa, fanático y obsesionado, es aquel que juega con tenacidad de acuerdo con un sistema de relación de precios descubierta por él, y que en su opinión es infalible. Por ejemplo, cuando el precio del petróleo es X el precio del oro tiene que ser Y. Esto es para tales personas un verdadero dogma. ¡Qué desatino! Ciertamente que al observar la evolución del precio del petróleo puede pensarse en el precio del oro, pero sólo como una insinuación posible. Se puede pensar que si aumenta el precio del petróleo los países productores y exportadores conseguirán más dinero y comprarán más oro. Pero eso no es seguro. Más todavía. Aunque hubiera una chispa de verdad en ello resultaría totalmente ridículo deducir de ese hecho la existencia de una paridad de precios firme, puesto que pueden intervenir docenas de otros factores influyentes. Hace algunos años, esos fanáticos jugaron, aconsejados por los corredores de bolsa, a la paridad cierta entre el precio de la plata y el precio de la soja, simplemente porque los famosos hermanos Hunt especulaban a gran escala en ambos productos. Si la plata subía X puntos, la soja tenía que subir Y puntos. Esta era su fórmula matemática. Ya me he referido a la especulación manteca de cerdo maíz, combinación que en su momento era mucho más lógica. Tanto si se dedican a la lotería como a la ruleta o a la bolsa, yo considero a esos jugadores supuestamente científicos unos fanáticos, cuando creen verdaderamente en su método. Y los llamo charlatanes cuando tratan de vender sus sistemas, aunque no crean en ellos para hacerse con el dinero ajeno. La mayor parte de ellos son al mismo tiempo charlatanes y fanáticos. Creo que discutir con ellos es una pérdida de tiempo, pues sus argumentos caen en el campo del ocultismo. Pueden tener algún éxito con el público, al menos durante un corto tiempo, y cuanto más increíbles e improbables sean sus promesas, mayor será el número de sus seguidores. Para la masa posee una gran fuerza de atracción todo aquello que no comprende. Puede haber algo de verdad en ello, es su justificación. Ya he expuesto algunos ejemplos para demostrar cómo deben ser interpretadas las noticias y los acontecimientos. La dura política monetaria de los Estados Unidos es un hecho cuyas consecuencias no pueden ignorarse. Ocurre con frecuencia que en un determinado país se aumenta el tipo de interés, y la bolsa no reacciona ante ese hecho durante algunos días. Muchos jugadores de bolsa se dejan seducir por ello, con la observación de que el suceso ya ha sido tomado en cuenta y descontado. Pero no es así en absoluto. Los altos tipos de interés y la subsiguiente escasez de dinero son factores muy importantes, con total independencia de que el hecho fuera esperado o no, o de si la bolsa reacciona de inmediato de modo negativo o positivo. Por el contrario, el ya citado desembarco en la luna de los astronautas, no era razón específica para una subida de las cotizaciones, y sólo podría desatar una reacción psicológica. Como esa reacción, para general sorpresa, no se produjo al día siguiente, el suceso perdió todo valor para la bolsa dos días más tarde. Los factores psicológicos son flor de un día, y que Dios ampare a quien trate de prever la evolución basándose en tales criterios. Por el contrario, la política monetaria es un hecho real con inevitables consecuencias que pueden seguirse de modo bastante exacto. También en un mercado bull, es decir, muy agresivo, donde todos los indicios señalan una continuación de las alzas, la bolsa puede permanecer en retroceso días o semanas. Por lo general, eso basta para transformar a los optimistas en pesimistas. Del mismo modo que durante un periodo de baja unos días de firmeza, devuelven la sonrisa a muchos rostros. En vez de romperme la cabeza pensando en cuál será la evolución psicológica del público, yo prefiero dejarme guiar por motivaciones puramente personales, como suele hacer el aficionado a la lotería o a las carreras de caballos cuando compra un determinado número o apuesta a cierto caballo, simplemente porque le gustó o por cualquier otra razón que no tiene el menor fundamento específico. Al jugador de bolsa le está permitido ser supersticioso, puesto que se trata de un juego totalmente opuesto a las ciencias y a las matemáticas. Eso fue lo que sucedió en los años 1966 y 1967, cuando, con mi amigo Corzototó, calcule correctamente la transformación del mercado de osos en un mercado de toros, es decir, de un mercado de jugadores en un mercado de compradores. Mala información, malos resultados, sobre el ordenador en la bolsa. Junto a los análisis de los gráficos, existen los análisis por ordenador. Continuamente veo con desaliento y sorpresa desagradable como diversas agencias de publicidad, directores de carteras de valores o analistas se jactan de que en su trabajo se dejan guiar por las predicciones de los ordenadores. De momento, a esa jactancia sólo puedo responder con un chiste. Le ofrezco al ordenador los datos de una embarcación. Eslora 36 metros, manga 7 metros, calado 0, 7 metros y altura del mástil 5 metros. El ordenador tiene que decirme cuál es la edad del capitán. Si me diera una respuesta exacta y correcta acabaría convencido. Hasta que no ocurra así me conformo con mi ordenador privado. Mi cabeza, con la cual me siento más seguro. Yo podría calcular la edad del capitán, no ciertamente deduciéndola de las características del barco, sino porque lo iría a ver, hablaría con él unos minutos y observarla sus ojos y sus manos. Diálogo con el ordenador. Un corto diálogo que tuve ocasión de escuchar casualmente, servirá para completar mi forma de pensar. Era la conversación entre el ordenador C y un especulador de bolsa llamado S. C. Yo lo sé todo, absolutamente todo. S. Yo no sé nada, pero lo comprendo casi todo y reconozco las relaciones de dependencia. S. Mi memoria es excelente, lo registro y conservo todo, informes anuales, balances, cotizaciones, dividendos, etc. S. Mi conocimiento de la bolsa es la cultura. Cultura es lo que queda cuando se han olvidado todos los detalles. C. Conmigo basta apretar un botón y de inmediato combino todos los datos para conseguir un análisis exacto sobre cada una de las 10 000 acciones que han sido almacenadas en mi cerebro. Conozco el comportamiento de cada uno de los valores o acciones en todas las circunstancias, en la guerra como en la paz, tanto si llueve como si sale el sol, durante un periodo de crisis o en una coyuntura favorable. Por esa razón puedo prever, con matemática precisión y exactitud, el desarrollo futuro, puesto que todo transcurre de acuerdo con la lógica. S. Pero la bolsa tiene su propia lógica. La matemática bursátil no se corresponde con la matemática que nos enseñan en la escuela. 2x2 en la bolsa raramente son 4, sino que 2x2 igual 5, 1, o 2x2 igual 3 más 1. C. Pero yo puedo determinar de inmediato cuál es la acción que tiene hoy las mejores perspectivas. S. Hoy. Pero se sabe que nueva industria hará su aparición mañana. Hace 16 años, hubieras recomendado la compra de acciones de petróleos. O hace 50 años la adquisición de acciones de aviación, o la compra de obligaciones alemanas al final de la Segunda Guerra Mundial. Puedes predecir en el día de hoy si de la noche a la mañana nacerá una sociedad cualquiera que signifique una competencia dura para otra ya existente. Los ordenadores a los que se les había suministrado toda la información disponible y que debían calcular las consecuencias de la fusión de la Pennsylvania Railroad y la New York Central RR, previeron una ganancia de 7 dólares por acción. El resultado, sin embargo, fue la pérdida de 4 dólares por acción. Creo que esto hace inútil cualquier otro comentario. Es que tú, ordenador, hubieras podido prever con exactitud hace 30 años la importancia que tienes hoy día. Tus previsiones están ancladas en el pasado, sin el pasado no sabes nada y eres de todo punto incapaz de especular con independencia, y no puedes incorporar nada que sea totalmente nuevo. C. Registro todas las noticias y novedades, no se me escapa ningún suceso, proceso de operación. Leo los periódicos desde la primera a la última línea. S. Pero yo leo entre líneas. C. Trabajo sin cansarme y sin errores. Multiplico, divido y ofrezco los resultados en segundos. S. Yo me siento cómodamente en mi sillón, envuelto en el humo de mi puro, con vino, sueño y, de vez en cuando, se me ocurre algo, saber demasiado es a veces perjudicial. De este diálogo puede deducirse que el ordenador no es en ningún caso un rival del especulador, sino un simple instrumento muy útil, nada más y nada menos. Cuando el especulador ha llegado a tomar una decisión, puede recurrir al ordenador, siempre que esté correctamente alimentado, informado y programado, y entonces hacerle la pregunta adecuada. No basta conocer todos los datos. El motor de la especulación continúa siendo la fantasía, y su mejor ayuda, la reflexión humana. Mucho antes de la invención del ordenador, los agentes de bolsa y los banqueros norteamericanos mantenían algunos departamentos de estudios financieros donde un grupo de empleados, que iba de los 20 a los 300, se ocupaba de realizar los análisis que en la actualidad nos suministra un ordenador, solo que éste lo hace con mucha más rapidez y economía. En mis experiencias de muchos lustros, nunca, absolutamente nunca, recibí de esos estudios financieros una previsión bursátil coronada por el éxito. El futuro es algo que les sigue vedado. Sin recurrir al cinismo quiero repetir, también el saber demasiado es perjudicial puesto que, en último extremo, asfixia la fantasía. Existen en la actualidad docenas de firmas que aconsejan a sus clientes con ayuda de los ordenadores, y es posible que algunos reciban buenos consejos y otros malos. ¿Por qué? Sencillamente, porque el ordenador de una de las empresas había sido programado y preguntado por pensadores capaces y el de la otra por incapaces. Para el ordenador de bolsa, como para todos los demás, es válido aquello de mala información, malos resultados. Mi consejo es, piensa. ¿Qué ocurriría si cada uno de los jugadores de bolsa tuviera acceso a una de esas máquinas milagrosas? Si la máquina, basándose en las experiencias anteriores, supiera con toda seguridad cómo las cotizaciones bursátiles reaccionan ante determinados acontecimientos y, consecuentemente, fueran muchos los especuladores que se basaran para su actuación en esas informaciones, sus propias compras o ventas modificarían la relación sobre la cual basó sus predicciones el ordenador. Cuando todos apuestan al mismo caballo, no hay ganancia para nadie. La máquina, teóricamente infalible, verá modificados los procesos por ella calculados por las mismas previsiones basadas en esos cálculos. No me cansaré de repetir que en la bolsa no se deben ni se pueden aplicar análisis científicos, sino que hay que limitarse a pensar y a reflexionar. Mr. Watson, presidente de la IBM, el padre de los ordenadores modernos, es posible que se sienta agobiado por el remordimiento de conciencia, si piensa que con sus máquinas puede convertir al ser humano en un no pensador. Por esa razón ha dispuesto que en todas las oficinas de la IBM, en las paredes y en las mesas, se coloque la inscripción TINC. Piensa. Mi consejo para el jugador de bolsa es el mismo. Piensa. Boom y bancarrota. Una yunta inseparable. Solo el dolor es positivo, escribió Schopenhauer. La felicidad es tan solo la ausencia de dolor. Eso significa que vivimos sumidos en una especie de inconsciencia de la que solo salimos cuando nos damos cuenta de que algo nos duele. Con las cosas en situación normal, tendríamos que ser realmente felices. Esa idea de Schopenhauer, referida a la existencia en general, se puede aplicar a la bolsa de manera perfectamente exacta. Lo único positivo para los especuladores es el dolor, la pérdida. Es decir, la tendencia a la baja o, más aún, la bancarrota de la bolsa. Eso es algo que ya insinué en otras ocasiones con referencia a otros temas. La opinión pública solo adquiere conciencia de las cosas de la bolsa en el momento en que el viento sopla en la dirección errónea. Bancarrota en la bolsa, con pérdida de tantos o cuantos millones, significa que la gigantesca máquina ha perdido una de sus ruedas. Para el especulador, la ruina de la bolsa se convierte en una realidad de la que adquiere extremada conciencia, y que nota aún más si llega de manera imprevista. En la bolsa, el movimiento al alza se realiza suavemente, asciende escalón tras escalón, con detenciones paulatinas sin que nadie se dé cuenta clara de qué se está produciendo. Por el contrario, la crisis de la bolsa, su bancarrota, llega de repente y con la violencia de una venganza de los dioses. En tanto el barómetro bursátil indica buen tiempo, todo va bien. El señor especulador cobra sus beneficios, satisfecho, y el hecho de que la bolsa vaya bien le parece absolutamente normal, como si ese fuera el orden natural de las cosas. El que todo pueda discurrir de forma contraria, y además de manera extremadamente violenta, es algo que no le cabe en la cabeza. Le parecería una ofensa personal. Si efectivamente llega la bancarrota bursátil, el especulador considera muy doloroso el castigo financiero. Se siente como si el destino lo hubiera tratado de manera injusta. Eso es lo único que se le ocurre. Básicamente, la ganancia no es más que una ilusión. Solo la pérdida es real. Guerras y armisticios son los mojones que jalonan el largo camino de la historia. Son en sí mismos historia, cruzan por la historia y se articulan periódicamente en ella. De modo semejante, la historia de la bolsa es una sucesión de booms o momentos de gran auge, y de catástrofes. Boom y bancarrota forman una yunta inseparable. El uno no puede existir sin la otra. Bajo el signo de la prosperidad, se van hinchando los booms cómodamente. Por último, y de modo fatal, se convierten en un globo que puede explosionar fácilmente si se le pincha con un alfiler. Una de las leyes de la historia de la bolsa es que no se produce nunca una catástrofe, una crisis bursátil a gran nivel, que no haya sido precedida de un periodo de auge excepcional, de un boom, y que no existe boom que no termine en una bancarrota. Para designar la catástrofe de la bolsa, los franceses utilizan la palabra alemana crash, que ellos pronuncian crack, un sonido que recuerda el que produce un cristal al romperse. Los ingleses la llaman crash, lo que hace pensar en una tormenta en medio de un cielo azul, que no ha sido anunciada por la presencia de nubes. Realmente, las primeras catástrofes financieras surgieron ya de un cielo nublado. Sus causas fueron erupciones volcánicas, terremotos e inundaciones, y significaron la ruina para cientos y, en ocasiones, miles de familias. Más tarde se produjeron las primeras catástrofes financieras por culpa del hombre. Cuando los bandidos atacaban y saqueaban una caravana que cruzaba el desierto. Cuando los piratas se apoderaban de un buque con su cargamento y, como consecuencia de ello, se arruinaba un grupo de gente de dinero, que lo había invertido en esa expedición. Cuando el mercado se desquiciaba, se creaba una situación de crack perfecta. Pero también podía producirse cuando entraban muchos productos y suministros simultáneamente y el equilibrio del mercado se distorsionaba como consecuencia de un exceso de oferta. Algunos dirigían sus rezos al cielo pidiendo que las mercancías llegaran intactas a puerto, y otros, que los suministros fueran destruidos o robados por los ladrones, los temporales o los piratas, y que como consecuencia de la futura escasez subieran los precios. Exactamente como en la actualidad los armadores que especulan con el alza de los fletes o los especuladores con oro, que trafican con una nueva fiebre del oro y piden al dios amado que haya una guerra pequeña, en el extremo oriente, o que los rusos se decidan a penetrar en Polonia. La historia de la bolsa es también mi historia. América pagará, la catástrofe de 1557. La primera de las crisis financieras, en el sentido moderno del concepto, tuvo lugar en el siglo XVI, hace ya más de cuatro siglos. El águila bicérfala de los Habsburgo extendía sus alas imperiales desde España hasta Austria. Carlos V reinaba en Madrid, y el severo Felipe II sería su sucesor. El fasto, el lujo, el mantenimiento de la corte, la guerra y las conquistas cuestan dinero, dinero y más dinero. Los soberanos no disponían de él en abundancia, así que tenían que pedirlo prestado. Los Fuger, Fucar, que ya habían financiado la elección de Carlos V como emperador, siguieron enviándole su oro. También consiguió un notable apoyo financiero de otros banqueros de Augsburgo y de Génova. La firma del emperador era la garantía de esos préstamos, y sus valores se comercializaban y cotizaban en los mercados europeos. Los certificados de deuda del Sacro Imperio Romano circulaban en Brujas y en Amberes, Génova o Lucca. En Toulouse y en se comercializaban los certificados de deuda de la corona francesa, las llamadas cartas reales. El exclusivo deudor de esos millones era el Estado, España o Francia. Una inflación de gigantescas proporciones, que llevaba en sí el germen de la catástrofe, estaba en curso. El negocio con las cartas reales se desarrolló de manera extraordinaria. La cifra de transacciones fue acelerada por los comerciantes y compradores, que llegaron a abandonar sus negocios comerciales para trapichear con los certificados de deuda. Naturalmente, el Estado no desperdició la ocasión, motivos tenía para ello, de fomentar tal situación. ¿Quién acabaría por arreglar las cuentas? ¿Quién debía devolver el importe de los préstamos? Eso era algo que a nadie parecía preocuparle. La respuesta era siempre la misma, América pagará. Ya en aquel entonces. América era la nueva España, la nueva Castilla, esa fabulosa cámara del tesoro que los españoles sólo necesitaban vaciar para convertir su país en el más rico de la tierra. Era una bella ilusión a la que los creyentes se entregaban satisfechos, y que animaba a los prestamistas del Estado a aumentar sus préstamos. Año tras año, así se esperaba, las carabelas y las carabelas seguirían entrando en el puerto de Cádiz cargadas de esmeraldas, topacios y todo tipo de piedras preciosas que podían sacarse apaladas de las minas del nuevo mundo. En una euforia especuladora, llegaba a Francia el dinero prestado. El ministro de finanzas del rey de Francia creyó llegado el momento favorable para llevar a cabo una operación que hoy día volveríamos a llamar conversión forzosa o unificación de la deuda. Se ordenó que todas las cartas reales se fundieran para constituir un solo empréstito, y las múltiples series de certificados de la deuda que se hallaba en curso, con distintos términos de amortización y tipos de interés, se canjearan por un certificado único que englobara todos los empréstitos anteriores y que se llamaría le grand parti. El tipo de interés fue elevado notablemente en relación con los empréstitos anteriores. Se estableció en el 16% en vez del 12, que era el promedio de los intereses anteriores. Sin embargo, para poderse aprovechar de esos elevados intereses, había que pagar en efectivo el 30% del valor del nuevo empréstito y el 70% en antiguos certificados o valores de la deuda. Condiciones muy parecidas se han venido estableciendo, con mucha frecuencia, en los últimos lustros aunque, naturalmente, con otros tipos de interés. Para poder adquirir los certificados del empréstito no ve a u grand party, las mujeres vendieron sus joyas, las viudas renunciaron a sus pensiones, la gente más humilde dispuso de sus ahorros y hasta un baja turco, el equivalente por entonces del actual jeque del petróleo, mandó adquirir a sus hombres de paja certificados por valor de 500 000 escudos, de plata. Exactamente como hoy día. En las últimas décadas, no han empeñado e hipotecado los ahorradores sus bienes inmuebles, no han vendido las joyas familiares para invertir hasta el último céntimo en la compra de acciones de las emisiones IOS o sus certificados. Sí, pero entonces, explosiónó el globo. ¿Por qué? El endeudamiento de la corte española alcanzaba enormes sumas. Para pagar los intereses de los nuevos empréstitos hacía falta nuevo dinero, y para conseguir ese dinero había que recurrir a nuevos empréstitos. También entonces, exactamente igual que hoy. La catástrofe del grand party. Ese castillo de Naipes se mantuvo en pie hasta aquel día de 1557 en que el representante de Fugger en Madrid tuvo noticias de una indiscreción. Al parecer, el confesor del rey de España, jesuita y cardenal, había convencido a su soberano de que era contrario a los evangelios pagar o cobrar réditos por los préstamos. El cardenal era un intrigante. Los Fugger, precavidos. Decidieron no facilitar nuevos créditos. Esto es lo que hoy podría llamarse una insider information. Al mismo tiempo, en una taberna de Cádiz, un marino recién desembarcado comenzó a contar que venía de América y de lo que había visto allí, o, mejor dicho, de lo que no había podido ver. No había montañas de diamantes, ni ríos cuyas aguas arrastraban piedras preciosas. Todo aquello no era más que castillos en el aire. Había, eso sí, todo tipo de frutos desconocidos y exóticos. Piña tropical, mangos, etc. Pero nada más que compensar el viaje. El rumor se extendió, gracias a los periódicos que empezaban a aparecer, y así la noticia, muchas veces con seis meses de retraso, llegó a todos los rincones de Europa. Comenzó la carrera para amortizar los empréstitos. Los acreedores, víctimas del pánico, presentaron sus cuentas. Hoy se diría que el efectivo era negativo, como ocurrió los pasados años con Gramco, IOS y otros fondos de inversiones. Los acreedores se vieron obligados a aceptar una moratoria. Ya en aquellos tiempos los mercados de efectos eran en cierto modo centrales de noticias. La crisis española pasó a Francia. La confianza había sufrido un rudo golpe que produjo una conmoción importante. A los problemas psicológicos se sumó un factor técnico. La falta de dinero. Los acreedores que no pudieron cobrar sus empréstitos españoles se dirigieron inútilmente a sus deudores. El rey francés Enrique II, que en principio proclamó a los cuatro vientos la solvencia de su país, unos meses después tuvo que admitir que no podía pagar en absoluto ni la deuda ni sus intereses. El rey lo paga todo, pero el rey lo coge también todo, dijo el pueblo leal de París. Esa fue la bancarrota del gran party. La catástrofe de 1557 es un hito en la historia de la bolsa y las finanzas. Señala un año turbio y muy confuso que siempre deberíamos recordar. La catástrofe de los tulipanes en el siglo XVII. Es una ironía del destino que una flor tan delicada como el tulipán se haya convertido en símbolo del auge y de la catástrofe de la bolsa. Para el jugador novato, así como para el director financiero y el consejero de inversiones, sigue siendo aún un recordatorio crucial. Esa flor casi conmovió la economía de alto vuelo de un país tan eminentemente práctico como era la Holanda del siglo XVII. Todo ocurrió del siguiente modo. Un tal señor Busbeck, embajador del emperador alemán en Turquía, admiraba una flor que los turcos llamaban Turban, y no se cansaba de contemplarla. Su excelencia se la trajo consigo a Occidente, donde se la bautizó con el nombre de Tulipán, una degeneración de su nombre turco. Pronto la flor pudo ser admirada en los jardines de los Fugger en Augsburgo. Los botánicos consiguieron adaptar el delicado cuerpo de la flor al duro clima del norte de Europa, pero tuvieron de pasar muchos años hasta que los holandeses se enamoraran locamente y perdieran la cabeza por ella. Durante años el tulipán sólo fue una mancha de color en sus casas burguesas. Poco a poco, sin embargo, se fue convirtiendo en símbolo del avance en la escala social. Las señoras más elegantes elegían cuidadosamente el color de los tulipanes que mejor se adecuaban a sus vestidos y maquillaje. Los tapices de flores de sus villas y palacetes sobrepasaban en magnificencia y colorido a los de oriente. Se paseaba en coches de caballos adornados con tulipanes. Se daban a diario fiestas que eran una auténtica competencia de elegancia. El tulipán pasó a ser un símbolo de nivel social como podría serlo hoy una colección de pinturas. Un rico armador que trató de impresionar a sus rivales y se empeñó en que si hablara de él, tuvo la idea de regalar a su hija, como presente de boda, no un brillante de especial belleza, sino un bulbo de tulipán muy raro. Tras haber invitado a sus amigos para que admiraran la extraordinaria joya, hizo servir una mesa suntuosa en cuyo centro, en una bella fuente de la máscara porcelana, colocó el bulbo. Mientras estaba con sus invitados en el jardín, entró en la casa un extranjero, un marino que era un novato en la admiración de los tulipanes. Estaba sirviéndose un canapé de adentes cuando vio aquello que le pareció una cebolla, y pensó que sería estupendo añadirle una rodaja a su canapé. Empezó a cortar la cebolla y acabó con ella. El dueño de la casa regresó, pero era ya demasiado tarde. El regalo de boda había sido devorado antes de que se firmaran los esponsales. La historia no dice si el armador murió de repente a causa del susto o poco a poco por el disgusto, pero es posible que ocurriera una de ambas cosas. La histeria de los tulipanes duró varios años. Cuando los ciudadanos se hacían ricos, trataban de subir cada vez más en la escala social con ayuda de los tulipanes. Los snops imitaron a la aristocracia de la haya. Mientras sus jardines se llenaban de tulipanes los precios subían, en especial entre julio y septiembre, cuando los bulbos salían al mercado. Pronto algunas personas listas se dieron cuenta de que existía allí buena posibilidad de inversión, y colocaron su dinero en los bulbos. Las grandes inversiones atrajeron a nuevos especuladores de todo tipo que hasta entonces se habían conformado con jugar a la bolsa, en Amsterdam. En los últimos años ocurrió algo semejante cuando los jugadores de bolsa fueron infieles a sus acciones y las vendieron para probar fortuna con el oro y la plata. Uno grita fuego. Y todos corren tras él. El año 1637 fue como el alfiler que causaría la explosión del globo artificialmente hinchado, la catástrofe fatal. Un cliente de importancia se dio cuenta, cuando su suministrador le presentó un surtido de 350 especies diferentes de tulipán, que todas ellas eran ya abundantes en el mercado y, por lo tanto, carecían del valor que da la rareza. Muy pronto los especuladores conocieron la inflación de tulipanes. No hemos conocido algo semejante en la década de los 70, en Wall Street, con los conglomerados norteamericanos, las sociedades mixtas. Los jugadores de bolsa descubrieron que esas sociedades o consorcios fusionados no podían continuar fusionándose. Eso fue el alfiler para el globo del precio de las acciones. El final es siempre el mismo. Un especulador grita, fuego. Y todo el mundo corre para ser el primero en llegar a la salida de urgencia. Todo el mundo quiere vender y no hay comprador. Así estalló también el globo de los tulipanes y sus bulbos, que muy pronto pasaron a valer lo mismo que si se tratara de vulgares cebollas. Los especuladores que el día anterior eran todavía millonarios se convirtieron en mendigos, caballeros de la triste figura. Se produjo la crisis bursátil. El globo hizo explosión y dejó tras sí quiebras, disgustos, preocupaciones y dolores. El juego insensato con lo que carece de valor real es precisamente un síntoma del final de un gran boom económico, de la última fase de la prosperidad, y la tercera fase en el mercado de los bulls, donde todo se compra y el dinero corre a raudales. Y ese fenómeno se repite una y otra vez. Un movimiento al alza se mantiene al principio en el marco clásico y después se lanza sobre valores discutibles. Mediante una lenta infección, conduce a un insensato aumento de los valores mediocres. Finalmente, ese movimiento de alza abarca una gran cantidad de cosas sin valor, incluso de antivalores. Esa afluencia de capital nuevo tiene, forzosamente, que destruir el equilibrio entre oferta y demanda. Todo el mundo quiere obtener beneficios y paga precios increíbles. Jugadores de ventaja de toda Europa llegaron a Holanda para conseguir tulipanes y, como es lógico, esto hizo subir los precios. Lo mismo que ocurre en la actualidad cuando el pequeño inversor, orientado por sus consejeros, graba su patrimonio familiar para comprar acciones o valores exóticos o, lo que es peor, para especular en el mercado de las mercancías perecederas. Cuando las cajas finalmente estuvieron vacías, se siguió comprando a crédito. ¿Por qué no? Se trataba de una operación segura. En el círculo holandés del alza, los tulipanes pasaron de una mano a otra. Un día eran los tulipanes rojos los más buscados, al siguiente subía el precio de los amarillos y así sucesivamente. Siguieron los ejemplares rosados o negros. Exactamente como ocurre hoy. Un día los especuladores se lanzan sobre las acciones de las sociedades de ordenadores y al siguiente sobre las del petróleo. Así el tulipán dejó de ser una flor para convertirse en un objeto de especulación. Cada vez aparecían en el mercado nuevas especies, nuevas emisiones de tulipanes, y así acabó por producirse la más peligrosa de las situaciones. La inflación en non-valuers, que siempre es una etapa previa en el camino hacia la catástrofe de la bolsa. El pequeño ahorrador fue atraído por el brillo cegador de los precios en continuo aumento a un juego de bolsa realmente peligroso. Los precios no se alzaron gracias a un crecimiento real del valor de la cosa, sino gracias a una propaganda sin conciencia. Las advertencias encontraron oídos sordos en el pequeño especulador. También éste quería estar presente en el juego bursátil. Ni por un instante pensaron los que especulaban con los tulipanes que la producción empezaba a superar con creces al consumo o que Holanda podría ser inundada por tulipanes extranjeros. El globo de la especulación estaba hinchado al máximo y a punto de explosionar. La historia se desarrolla con rapidez, los cambios económicos de los últimos años son enormes. Pero las células de la bolsa se mantienen invariables como las de los seres humanos. Tanto si se trata de una bolsa del siglo XVII como de una de la actualidad, tanto si nos referimos a Wall Street como a la bolsa más pequeña de una nación insignificante, las reacciones siguen siendo las mismas. Los resultados de experimentos realizados con ratones o ranas, pueden servir también para el tratamiento de los elefantes. Amsterdam, la primera de las bolsas modernas. Tras la catástrofe de los tulipanes, ocurrida en los años 30 del siglo XVII, el campo de batalla de la bolsa quedó cubierto de cadáveres. Sin embargo, poco a poco, fue restableciéndose el orden habitual, y la gente se olvidó de los tulipanes. Los pocos supervivientes, por suerte aún quedaron algunos, empezaron una sólida especulación con las acciones de la Compañía de Indias y sus principales mercaderías, pimienta y arenques. La Compañía de Indias estuvo en condiciones de disfrutar la alegría de un cielo sin nubes que empezó a brillar en los comienzos del siglo XVII, cuando se pusieron los primeros pilares que debían delimitar las fronteras de su imperio comercial. Esa gran empresa colonial organizada, se fundó en 1602, y sus padres fueron capitalistas holandeses que querían convertirse en los dueños y señores del comercio con ultramar. Antes de confiar sus buques a los desconocidos océanos, habían escuchado con toda atención los informes de los navegantes. Armaron sus buques de manera que pudieran resistir las tormentas de los mares del sur. A fin de reunir el capital necesario para la colosal empresa, cada uno de ellos aportó su contribución y consiguieron reunir por suscripción 64 toneladas de oro. También se aseguraron, simultáneamente, el monopolio comercial, y en numerosas islas de las indias orientales acabaron por disponer de la plena soberanía. Los buques de la flota de la compañía regresaban a los muelles de Ámsterdam cargados con costosas mercancías que los países vecinos se disputaban. La compañía de indias, un estado dentro del estado. La todopoderosa compañía floreció y acabó por convertirse en un estado dentro del estado. En las negociaciones con los príncipes y marajáes, siempre tenía la suficiente habilidad para ofrecerles precios superiores por sus concesiones, y de ese modo alejar a los portugueses. En Ámsterdam, los 17 grandes señores de la compañía se reunían sentados en torno a una enorme mesa redonda cubierta de brocado, en el magnífico palacio de la sede social, y dictaban sus leyes como antaño lo hicieran los soberanos absolutos. Después que hubieron invertido sus reservas durante largos años, y cuando ya el imperio de la compañía parecía firmemente anclado y se extendía desde las Islas de las Especias hasta el continente asiático, de Batavia hasta Calcuta y de Yabamadras, distribuyeron los primeros dividendos. Los beneficios fueron subiendo y, simultáneamente, el valor de las acciones. Se repartían dinero en efectivo, obligaciones de la compañía y también, algunos años, según los deseos de la compañía y de acuerdo con las circunstancias económicas y financieras, pimienta o canela. Inglaterra comenzó a inquietarse por la soberanía marítima de la compañía de indias y por la riqueza de Holanda, que convertía a esta nación en una rival peligrosa. Consecuentemente, intentó romper su monopolio y restablecer el libre comercio, para lo cual fundó una compañía rival que recibió el nombre de Ast India Company, en vista de que les resultaba imposible destronar a los holandeses. Comenzó una dura lucha por la hegemonía comercial en tierra firme, en el mar como no, en las bolsas. Si la compañía de las indias, holandesa, y la compañía de las indias orientales, británica, hubieran existido en la actualidad, se hubieran fusionado incorporando otras sociedades, para acabar convirtiéndose en una colosal multinacional. Los especuladores esperaban, ansiosamente, recibir noticias de los buques, y se reunían para charlar, jugar una partida de ajedrez o comentar los rumores que corrían por los muelles, mientras saboreaban sus tazas de café o chocolate en los mesones y posadas del puerto o en los clubes de la bolsa. En la actualidad, sus colegas se reúnen en las salas de cambio de las grandes empresas de agentes de bolsa o en los clubes de inversiones y esperan, no menos excitados, las últimas noticias vea que aparezca en los teletipos Dow Jones. Pero en nuestros días no tienen que esperar semanas o incluso meses las buenas o las malas noticias, sino que llegan como disparadas por una ametralladora, al ritmo de 100 por minuto. De acuerdo con los costes de los fletes, subían o bajaban las acciones de una u otra compañía. Las cargas de los barcos que regresaban a Europa eran cada vez más valiosas y se hacían esperar con mayor impaciencia. Los especuladores se excitaban cada vez más con el paso de los días. Habría en el cabo de buena esperanza. En el año 1688 se produjo una catástrofe para la compañía de indias holandesas, que tiene un especial interés para nosotros, puesto que fue el primer crack de acciones auténtico. La compañía esperaba la llegada de una carga muy importante. La esperanza de unos buenos beneficios hizo subir las acciones, que alcanzaron un cambio récord, como hacía décadas que no se conocía. La especulación se lanzó a una lucha a vida y muerte en el campo de los negocios, tanto al contado como a crédito a corto plazo. En un principio, empezaron a llegar todo tipo de noticias alarmantes. Como consecuencia de graves averías, la flota, que ya estaba en el cabo de buena esperanza, tenía que dar la vuelta y regresar a Batavia. Sin embargo, algunos buques pudieron llegar a Holanda, donde sus mercancías fueron vendidas por el equivalente de 35 toneladas de oro, cuando se había contado conseguir 50. El negocio en sí no había sido malo, pero la especulación estaba tensa al máximo. Cuando en la bolsa se cotizan valores de los que se esperan dividendos más elevados que los anteriores, los especuladores se lanzan sobre esas acciones. Aún en el caso de que los dividendos lleguen a ser tan elevados como se esperaba, es posible que el cambio caiga pese al fight a compli. Pero si los dividendos no alcanzan las cifras esperadas, puede ser como la chispa en el polvorín. La desconfianza ilimitada sustituye a la confianza sin límites, por esa razón, las minas canadienses de uranio han sufrido la misma suerte en los años 50. Pese a evolución de la ciencia atómica, no se presentaron los esperados beneficios y no existen posibilidades de que la tendencia pueda cambiar de un día a otro. Los especuladores tuvieron que pagar cara sus ilusiones. Las acciones de las minas de uranio, cuya cotización se había disparado de manera espectacular, perdieron en la catástrofe bursátil de 1957 aproximadamente las nueve décimas partes de su valor. La herida fue tan profunda, que la bolsa canadiense pagó mucho tiempo con la pérdida de su dinámica, y pese al alza que se produjo en su país vecino, en Wall Street, no pudo recuperar el terreno perdido. Razones semejantes llevaron a la ruina a otros especuladores en la Bolsa de París. Se les hizo creer en la posibilidad de conseguir enormes beneficios con la explotación petrolera del Sahara. Los acontecimientos políticos en Argelia y las nacionalizaciones dieron un duro golpe a esas esperanzas. Desde mediados del siglo XVII, la Bolsa de Ámsterdam comenzó a parecerse a las bolsas modernas de manera sorprendente. Ya en aquellos tiempos se operaba con negocios a plazos y con opciones. Había días de liquidación, cambios compensatorios y consorcios que jugaban al alza y otros que lo hacían a la baja. Los negocios a plazo fijo, con toda su finura y delicadeza, nacieron en la Bolsa de Ámsterdam. Había funcionarios especializados en seguir las cotizaciones, así como otros que servían de enlace entre los agentes de Bolsa y los clientes que esperan en los cafés cercanos para conocer el cambio de sus valores y los resultados de la Bolsa. Rumores, falsas alarmas y demás trucos para influir sobre los cambios ya existían en aquel entonces, y permitían al buen estratega obtener provecho a la baja o al alza. La confusión de las confusiones. Las acciones de la compañía de Indias, objetivo principal del mercado, subían incesantemente y todavía más debido a que existía un consorcio muy fuerte que jugaba al alza. La mala noticia relativa al retraso de los buques, que era una simple mala noticia, inofensiva en sí, llegó en el momento más inoportuno, cuando existía una clara tendencia al alza. Entre sus víctimas se cuenta un tal José de la Vega, poeta, filósofo y especulador empedernido. Era hijo de un judío español que huyó a Ámsterdam, como en la actualidad en Nueva York hay 100 000 hijos de judíos que huyeron de Alemania. Su libro La confusión de las confusiones, que he leído repetidas veces, es una obra filosófica y al mismo tiempo un reportaje. Nos ofrece una imagen fiel de la Bolsa de Ámsterdam en el siglo XVII. Gracias a sus especulaciones, José de la Vega se había enriquecido y vuelto a arruinar tres veces, ve eso prueba su competencia en el tema. Yo estoy convencido, como ya he dicho, que quien no se haya arruinado dos veces en su vida en la Bolsa no tiene derecho al hermoso título de especulador. Además de mis aventuras con manteca de cerdo maíz o con plata, he tenido otras experiencias desagradables. Pero como ocurre con todos los bolsistas, también a mí, las heridas me cicatrizaron rápidamente. Tan pronto deja uno atrás uno de esos accidentes, vuelve a lanzarse a la batalla, con nuevos planes. Ilusiones, displicencia, optimismo, pesimismo, sorpresas o convencimiento, dinero o deudas, componen en su conjunto el delicado mecanismo, tan complicado, de la especulación. Un grano de arena entre las ruedecillas basta para que la maquinaria empiece a chirriar y acabe parándose. Digamos, para resumir, que las esperanzas y las desilusiones forman el tejido de la historia de la Bolsa. Ese es el esquema eterno de la especulación, por mucho que retrocedamos en el conocimiento de la historia. La Bolsa de Londres. Centro neurálgico de un imperio inconmensurable. No alterada por las catástrofes que tuvieron lugar en el continente europeo, Inglaterra gozaba de una sólida estabilidad financiera. Los ingleses consideraban opresivas las deudas de la corona, pero ciertamente resultaban poco significativas si se las compara con las de otras casas reales, como la española o la francesa. Por otra parte, Isabel I nunca engañó a sus acreedores negando su firma. Consecuentemente, no se produjeron negocios especuladores con los empréstitos estatales. La especulación se dirigió, como en Holanda, a las acciones de las diversas compañías comerciales. En aquel entonces, no existía en Londres un edificio propio y exclusivo para la Bolsa, pero sí toda una calle, la de los Lombardos, en la actualidad aún se llama Lombard Street, que desde el medievo fue refugio de los italianos, o la avenida de los cambios, en el corazón de la City. En el año 1560 y 7 el canciller del tesoro de la reina Isabel I, Sir Thomas Gressam, presentó un informe muy pesimista sobre la Bolsa de Andares. Las guerras de religión oscurecieron el horizonte, y el aparato financiero de los Países Bajos estaba en peligro y en desorden. Inglaterra, ciertamente, es una isla, pero no por eso podía considerarse totalmente a salvo, puesto que dependía de otras naciones. La historia se repite. El principio del Royal Exchange. Se necesitaba una bolsa propia para proteger el reino, y no nació mucho tiempo sin que se alzaran los muros grises del Royal Exchange, en la City, en la esquina con la Triad Middle Street, la famosa calle donde más tarde habría de tener su sede el Banco de Inglaterra. Gressam había visto las cosas claras. No puede existir una economía liberal de mercado sin un mercado financiero organizado y regulado. Es decir, una bolsa. Gracias al Royal Exchange, los grandes capitalistas podían colocar su dinero en empréstitos o deuda del Estado o reconvertir estos en dinero cuando lo necesitaban. Desde la fundación del Royal Exchange, la Bolsa de Londres pasó a ser el centro neurálgico de un imperio inconmensurable. Incluso es posible que sin ella el imperio no hubiera llegado a existir. No hay un solo centro financiero que no tenga sus parásitos, es decir, jugadores de bolsa profesionales que se sienten seducidos por la posibilidad de especular y atraídos por ella como las polillas por la luz. El aumento de la deuda estatal inglesa incrementó la inversión en empréstitos del Estado y atrajo a especuladores de todo tipo. Hay que decir, de todos modos, que los especuladores permitieron que el gobierno lanzara continuamente nuevas emisiones. Junto a los grandes aportadores de dinero, los comerciantes que buscaban aprovechar las importaciones de la India y las perseguían incansablemente, había una gran cantidad de intermediarios, pequeños especuladores y agentes de bolsa. Esta gente se lanzó furiosamente sobre los mismos negocios que tantos éxitos habían dado a sus colegas de Ámsterdam. En el año de 1666, el rey de Inglaterra había permitido a los judíos que fijaran su residencia en el país. Llegaron en gran número, procedentes de Holanda y con la intención de probar fortuna en Londres. En su equipaje llevaban el conocimiento de todos los trucos de la bolsa. Pronto hicieron escuela en el Royal Exchange. La aristocracia mercantil despreciaba a aquellos advenedizos y a sus imitadores ingleses. Aquellos inmigrantes que hablaban en voz tan alta rompían la paz de su digno palacio de la bolsa y, por lo tanto, debían ser expulsados de él. Por esa razón el Parlamento aprobó una ley contra ellos. Para escapar a las dificultades, ahora incluso legales, los agentes, intermediarios de especuladores abandonaron el recinto del Royal Exchange y se refugiaron en los acogedores cafés de las cercanías. Allí florecían los negocios, y fue en aumento la diversidad de las capas sociales que se interesaban en los efectos bursátiles. Las transacciones superaron en dinero las inversiones que concurrían al Royal Exchange, y esto hacía que su desarrollo se hiciera más lento. Cuando los miembros del Royal Exchange vieron el éxito obtenido por aquellos que habían expulsado, pidieron su vuelta. Pero era ya demasiado tarde, pues se habían reunido para formar una nueva asociación bajo el nombre de Stock Exchange, y organizaron otro mercado de valores. Con sus propios medios adquirieron los solares en los que cien años después se alzaría el edificio del Stock Exchange de Londres. El éxito provocó la envidia, y proliferaron los panfletos, líbelos y caricaturas, en los cuales se representaba a los agentes de bolsa y a los especuladores como aves de rapiña que, por satisfacer su desmedida ambición, provocaban la ruina y la miseria de sus semejantes. Ciertamente que reinaba cierta libertad de costumbres, y que los abusos fueron numerosos. Los grandes especuladores sabían combinar las cartas de manera útil para ellos, y explotaban con sus manipulaciones al pequeño especulador o inversor. Sir Henry Furnese, director del Banco de Inglaterra, contaba con una excelente red de confidentes. Tan pronto como se producía una noticia de interés, gentes de su confianza que vivían en el continente le enviaban sus informaciones por medio de palomas mensajeras. En el caso de que le interesara comprar, sus agentes de bolsa en el Stock Exchange representaban una enorme comedia. Con el seño fruncido y aspecto misterioso, paseaban de un corro a otro, como si estuvieran en posesión de una mala noticia. Lograban atraer la atención sobre ellos dando unas cuantas órdenes de venta. Teniendo en cuenta la alta posición de su jefe, se espiaba atentamente hasta el menor de sus gestos. En el idioma del póker eso es lo que los jugadores llamarían un farol, lo que no está permitido en el juego. Alarmados por las órdenes de venta, eran muchos los especuladores que seguían su ejemplo y vendían también, y la gran oferta de papel bajaba los precios. Cuando su plan había triunfado, volvían a comprar a bajo precio. Ya en aquel entonces la gente se valía con frecuencia de falsos rumores y bulos. Hacia finales del reinado de Ana, se hizo creer que la soberana ya había muerto, lo que provocó un gran pánico en la bolsa. Los especuladores vendían a cualquier precio, y se produjo la caída de los valores del Estado, que se hallaban en manos poco firmes. En aquella ocasión, un tal Manasse López, un duro bolsista de Ámsterdam, y algunos amigos adquirieron los valores al más bajo precio posible. Al día siguiente, la salud de la reina mejoró, el cambio subió y López cobró la diferencia. El cambio en la bolsa puede ser alterado también de buena fe por las noticias. Con motivo del atentado contra Sadact, las noticias sobre sus resultados fueron cambiando cada 15 minutos. Ese sistema se sigue aplicando en la actualidad con bastante frecuencia, y eso sin mencionar las noticias completamente falsas que nacen sólo en mentes demasiado excitadas. La bolsa no es sólo la víctima de las noticias alarmantes, sino también su fuente. No se puede determinar con exactitud si los cambios producen las noticias o las noticias modifican los cambios. Si las cotizaciones bajan por la razón que sea, la fantasía del público incuba de inmediato noticias imaginarias que provocan el pánico. Las dos revoluciones inglesas se habían tragado mucho dinero, y el pueblo tuvo que soportar su costo. También tuvo que cargar con los gastos de las guerras que libraban sus soberanos con mayor o menor éxito. Los ministros de finanzas sabían arreglárselas para exigir cada vez nuevos subsidios, y para gloria y grandeza de la vieja Inglaterra se emitían continuamente en préstitos que aumentaron el ya muy considerable lastre de deudas que arrastraba el país. En el año 1716 no se pudo colocar por completo un empréstito del estado de 600.000 libras al 4%. El tipo de interés era excesivamente bajo para atraer el dinero del ahorro, pues la especulación en el mercado de acciones, gracias a operaciones mucho más productivas, hacía que cualquier cochero pudiera convertirse en millonario de la noche a la mañana. Dos siglos y medio más tarde, nos encontramos con la misma mentalidad entre los que practican el ahorro. Durante algún tiempo, creció la aversión contra los valores a plazo fijo y con intereses previamente determinados. La razón principal era la continua devaluación del dinero. Las acciones cotizables en la bolsa ofrecían la posibilidad de participar en la extraordinaria expansión de la economía mundial de la época. En las aguas de esa nueva oleada nadaron juntos, codo a codo, durante el periodo comprendido entre finales de la década de los 60 y la década de los 70, los bohemios de la bolsa, los pequeños capitalistas, la iglesia, las cajas de pensiones de las empresas, los sindicatos y los asilos de candad. Es decir, todos aquellos que con anterioridad habían dado preferencia a la adquisición de valores con intereses fijos. Empezó a sentirse el gusto por la inversión en acciones, cuya especulación se había venido considerando reservada a los especuladores vulgares. Por razones políticas, económicas y otras diversas, esa oleada se ha venido repitiendo con interrupciones más o menos largas y, naturalmente, eso sigue ocurriendo en la actualidad y continuará repitiéndose. El marfil negro. En 1711, el gobierno inglés apoyó oficialmente la creación de la Compañía de los Mares del Sur. Tomó esa iniciativa principalmente porque ya resultaba imposible cubrir las necesidades de dinero con los empréstitos a interés fijo. Exactamente como ha venido repitiéndose varias veces durante la última década. Con las bendiciones del canciller, con de a ley de Oxford, los dignos caballeros de la City se entregaron a un comercio que de ningún modo estaba en contradicción con el código moral del siglo XVIII, tan elevado espiritualmente. El transporte del marfil negro, es decir, la trata de esclavos con destino a las colonias españolas y portuguesas de América del Sur. El objeto de la empresa no se mantenía en secreto, y las acciones de la compañía resultaban más atractivas para el ahorrador que los empréstitos de su majestad. Nuestro tiempo ha descubierto algo mejor que el marfil negro. El oro negro, las acciones de las compañías petroleras, que durante muchos años han venido ejerciendo una mágica fuerza atractiva sobre el ahorro, de la cual han sabido aprovecharse algunos gobiernos. Así, por ejemplo, el gobierno francés supo utilizar la fundación de numerosas sociedades petroleras en el Sahara, con lo que conservó a los capitales en circulación nacional y evitó que fueran invertidos en divisas y valores extranjeros, cosa que no hubieran logrado, en modo alguno, con la emisión de empréstitos del Estado. La Saucía Company, es decir, la Compañía de los Mares del Sur, vendió sus acciones por millones de libras esterlinas. Después, con esos millones compró valores del Estado que el público había rechazado. El precio de compra estaba por debajo de su valor nominal, pese a lo cual los valores se registraron en los libros de contabilidad por su valor nominal, con lo cual pudieron atribuirse a las acciones, sobre el papel, unos notables beneficios que siguieron seduciendo a los crédulos. Esto era de todo punto necesario, puesto que el negocio con la trata de esclavos no resultaba especialmente provechoso. Encadenada en las bodegas de los barcos, la mercancía soportaba mal la travesía del Atlántico. Cuando los buques llegaban a los puertos del Nuevo Mundo, había bajas, y la mercancía llegaba en malas condiciones. Especular está de moda, lo hacen el ministro y el patriota. Las decepciones no contaron en esta ocasión. La euforía era demasiada. El público quería especular y lo hacía por encima de todo lo que hubiera podido esperarse. El vacilo de la fiebre del juego había atacado a los ingleses, desde el duque al trapero. Las acciones de la saucea subieron rápidamente. En mayo de 1720 alcanzaron los 500, en junio 890, dos días más tarde 940. Siguieron subiendo hasta 1.100 y hasta alcanzaron los 2.000. El ejemplo fue contagioso, y de acuerdo con el modelo de mares del sur, brotaron como la mala hierba cientos de sociedades. Surgieron pseudoempresas que emprendían los más ridículos negocios. El tráfico de caballos, el transporte de los despojos de las costas irlandesas, la mejora de las casas en todas las islas británicas, la fabricación de ruedas para el perpetuum mobile, así como otras grandiosas empresas en las cuales sus fundadores se olvidaban, simplemente, de indicar el objetivo del negocio. Había que hacer cola para poder adquirir acciones de estas compañías, que eran llamadas burbujas, bubles, un nombre inquietante que desde luego dejaba prever que un día podía producirse el reventón. Los siguientes versos pueden aclarar el estado de ánimo que reinaba en esos días. Especular está de moda. Lo hacen el ministro y el patriota. En la corte lo hace la condesa, lo hace la criada y la doncella. Todos están poseídos por la inversión. Los grandes especuladores se hacían proclamar doctores mientras los más modestos se conformaban con el título de licenciados. Un día estalló una de esas pequeñas empresas poco serias, que no pudo hacer frente a sus obligaciones para con los accionistas. Eso provocó la tempestad. Se pudo establecer, con desesperación, que en aquellas burbujas no había más que aire, solamente aire. Como atacadas por una epidemia, se produjo la caída de las demás. Las acciones de la gran South Sea Company, que desde luego no era una empresa fraudulenta, sino que se dedicaba a un negocio real, fueron arrastradas por el caos general y empezaron a caer. Semejante caída de las cotizaciones se produce con frecuencia, independientemente del curso del negocio o de la situación financiera de una empresa. Cuando las cotizaciones han subido demasiado y han sobrepasado una frontera determinada, marcada por el sentido común, se precipitan en tierra. Es una ley natural. La necedad completa del engaño de los mares del sur produjo tantas pérdidas como riqueza había producido. Todos los empleados de la sociedad habían especulado, y todos tuvieron que sufrir las consecuencias. Se decía que incluso el príncipe de Gales había perdido 40.000 libras, y renunció a su cargo de presidente del consejo de administración de una de esas firmas sospechosas, sólo en el momento en que se instruyó procedimiento judicial contra ella. De todos modos, las bubles no resultaron totalmente inútiles. La fiebre de la especulación había actuado como una especie de fermento, como una levadura sobre la vida económica. En esa época de necedad, se inició el desarrollo de la industria del algodón en Manchester y de la industria del hierro y el acero en el distrito de Birmingham. La burbuja de los mares del sur había dejado en Inglaterra una fructífera semilla. De ella surgió el desarrollo industrial de la nación. El vernia Kornfeld del siglo XVII. John Lau. Durante este periodo se especulaba también en Francia, ciertamente de manera aún más irracional y, consecuentemente, con efectos menos felices. Esa fiebre especuladora suele conocerse con el nombre del jugar donde se desarrollaba. La Rue King Campoix, la calle en la cual los banqueros habían establecido sus mostradores desde principios del siglo XVIII. Algunos académicos ejemplares se abrieron camino. John Lau era un estudiante especialmente bien dotado para las cuentas, y como gran jugador y combinador, había sabido ganar buen dinero en los distintos países en los que actuó. Su verdadero nombre era, desde luego, John Lau, pero en Francia se le llamaba abreviadamente LAS, como consecuencia de un defecto óptico, pues en la letra de imprenta que se utilizaba entonces la W se parecía mucho a 2S. En París se le consideraba un hombre de vasta experiencia en el terreno del negocio bancario, del comercio y del tráfico de divisas. Esto despertó el interés del regente, el tío del menor Luis XV, por conocerlo. Las cajas del Estado francés estaban vacías, vea que el avispado y amable escocés, del que las damas de la corte decían que era más guapo de lo que podía permitírsele a un hombre, quizá podría ayudar a llenarlas. El regente y el escocés se hicieron los mejores amigos. Después de que, por medio de un decreto real, John Lau recibiera plenos poderes para la emisión de valores de la deuda, fundó el Banco Nacional, primer banco francés en sentido moderno. Seguidamente, John Lau se dedicó a la alta finanza y creó la Sociedad del Mississippi, que debía ocuparse de la colonización de la Louisiana, del comercio de esa región y de la explotación de los tesoros del subsuelo. Dadnos vuestro dinero y os haremos ricos. Junto a sus teóricas cualidades como financiero, John Lau era un destacado psicólogo, que sabía despertar el deseo de ganar dinero. Fue el primero que supo obtener éxito partiendo de cero y ganarse a todas las capas de la población para que adquirieran grandes cantidades de valores. En relación con esto, no puedo evitar recordar el eslogan de los CEOs en la década de los 60. Dadnos vuestro dinero y os haremos ricos lentamente. Lau fue animando las especulaciones hasta que éstas alcanzaron el punto de fusión y escaparon a todo control. En los folletos de publicidad de la Sociedad del Mississippi se describían de manera sumamente atractiva las riquezas de aquellos nuevos territorios. Montañas de oro y plata en medio de paisajes idílicos. Dibujos a color explicaban que el sueño de los inofensivos nativos se había convertido en lucrativa realidad. A cambio de un trago de aguardiente o de tres bolitas o perlas artificiales, los nativos entregaban una pepita de oro fino. Esa campaña propagandística, magistralmente dirigida, condujo una fuerte corriente de dinero a la rueda de King Campoix. La compañía fue emitiendo nuevas acciones, alimentando cuidadosa y continuadamente la esperanza en el alza. Las plazas en la diligencia a París, donde se podían comprar las acciones del señor Lau, estaban reservadas con meses de anticipación. Un pequeño jorrobado ganó una fortuna prestando su jorroba como pupitre para que se firmara la compra de acciones. Algunas señoras de la corte no retrocedían ante los más extraordinarios medios para hacerse con alguna de esas acciones. En el curso de tres semanas se lanzaron al mercado 300 000 acciones que fueron adquiridas antes de que se secara la tinta de imprenta. No ocurrió lo mismo con las CIOs y muchas otras acciones. Los dividendos que podían producir las acciones de Lau eran poco interesantes, pero los inversores contaban con una ganancia notable en la cotización en bolsa, que llegó a alcanzar hasta 20 veces su valor de emisión. En diciembre de 1719 se batió el récord. Las acciones alcanzaron una cotización de 18 000 libras, lo que correspondía a 36 veces su valor nominal. Toda Europa tenía los ojos puestos en ese excitante juego. En conferencias científicas se discutía el sistema Lau, que acabó por disolverse en la nada antes de que se llegara al final de las consideraciones. Bastaba con tomar un lápiz para calcular los dividendos y hacerse la pregunta de si existía la menor posibilidad de conseguir tales dividendos o de que existieran beneficios anuales. ¿Pero a quién se le ocurre coger un lápiz y hacer cuentas? Solo a los duros. Pánico en la rueda de King Campo X. Aquí de allá se realizaron algunas ventas, y seguidamente comenzó el desplome. Pese a sus desesperados esfuerzos, Lau no logró contener el pánico. Las acciones cayeron lenta pero inconteniblemente. Rothschild puede causar un alza, pero no impedir una baja, era un viejo proverbio en la bolsa de Viena. En octubre de 1720, el precio de las acciones en las 18 000 libras se hizo insostenible. Nadie compraba, y descendió a las 40 libras. De nuevo había colas durante todo el día en la Rue King Campo X. Pero ahora ¿por qué la gente quería recuperar su dinero? Las más dramáticas escenas sustituyeron a las anteriores de júbilo. Todos aquellos que hace solamente seis semanas eran ricos, hoy son pobres. Lau había dado la vuelta al estado como un rotavejero hace con un abrigo, escribió Montesquieu, conmovido por el escándalo. Destrozado y con los bolsillos vacíos, Lau tuvo que salir de París de noche y encubierto, pues existía el peligro de que la multitud lo linchara. Murió abandonado de todos y en la mayor pobreza, en Venecia, en el año 1729. Sus restos mortales fueron llevados, unos cien años después, a la iglesia de San Moisés de aquella ciudad, donde hoy descansa bajo una lápida, colocada a expensas de un sobrino suyo. Nunca dejó perder la ocasión de llevar un pequeño ramo de flores a su tumba siempre que me encuentro en Venecia. John Lau fue sin duda un especulador y un jugador de gran clase, pero nunca un estafador. Fue la víctima de su amigo, el regente, que exigía continuamente dinero y más dinero para su presupuesto, que él tenía que facilitarle. Se trata de un caso típico de inflación de papel moneda, cuando el gobierno exige de su banco emisor créditos al descubierto. La suerte de Bernie Kornfeld y compañía, IOS, Granko, etc. ha transcurrido hasta ahora de manera menos dramática. El señor Kornfeld aún sigue viviendo en el lujo y la riqueza, y todavía se jacta, a veces, como hizo en una entrevista en Hollywood, de que su fortuna personal asciende a 40 o 50 millones de dólares. Y todo ello a costa del pequeño inversor. Sorprende que hasta ahora no haya tenido el menor incidente con alguna de sus víctimas. La osadía de esos señores de los fondos inversores y la estupidez del pequeño ahorrador parecen no tener límites. La Bolsa de París en el siglo XIX. Para evitar que en el futuro pudieran producirse catástrofes semejantes, se creó oficialmente en París la Bolsa, en virtud de un decreto del año 1724. Sin embargo, durante los inquietos tiempos subsiguientes fue de un lado para otro, sin hogar, en busca de su propio edificio. Los negocios financieros quedaron prohibidos en la rueda de King Campoix, evitada por todos como la peste, e incluso se montó un servicio de guardia a tal objeto. En la plaza de Louis Legrand, en la actualidad Plaza Vendome, los negocios tuvieron que interrumpirse porque el ruido de los bolsistas molestaba al canciller Dagues Eau, que vivía allí. La Bolsa, sin hogar, se refugió en los jardines del Hotel de Soissons, donde hoy se aloja la Bolsa de Mercancías. El propietario del solar se dio en alquiler, a alto precio, unas 100 barracas de madera para que acogieran a los agentes de Bolsa, que se apretaban allí como sardinas en lata. Los negocios se prolongaban desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y pronto fueron tan activos que un decreto real acabó prohibiéndolos. Fue esa la primera vez que se empleó la palabra Bourse de manera oficial. El Palacio Nazarín, en la actualidad sede de la Biblioteca Nacional, fue la siguiente etapa en este continuado ir de un lado para otro. Las gigantescas salas y galerías ofrecieron a los agentes de Bolsa y a los especuladores un alojamiento mucho más amplio. Pero fue sólo en el año de 1826 cuando se levantó el actual edificio de la Bolsa, un templo griego con un pórtico de columnas del mismo color que los viejos tejados de cobre de París, y que fue diseñado por el famoso arquitecto Brongniart. Los gigantescos escándalos bursátiles de la South Sea Bubble y de la compañía del Mississippi seguían en el recuerdo de todos. Y siguieron influyendo en las circunstancias durante mucho tiempo. La consecuencia fue una profunda aversión contra las actividades especuladoras y contra las acciones, que debía seguir prolongándose casi medio siglo más. Hacia la primera revolución industrial. Las guerras napoleónicas dieron al Stock Exchange de Londres un nuevo brillo debido, principalmente, a la iniciativa de los Rothschild, los banqueros semioficiales del gobierno inglés, que negociaron allí los numerosos empréstitos necesarios para la financiación de las campañas bélicas. Gracias a ello, los Rothschild se hicieron con un nombre durante el siglo XIX, pues fueron los primeros que dirigieron la negociación de los valores del Estado británico en primer lugar, y después de todos los países. Por esa razón pasaron a ser conocidos como los banqueros de los reyes y los reyes de todos banqueros. La especulación tenía sus objetos preferidos. Estaba influida por los gustos de la época y del día, y también por los acontecimientos políticos. La colonización de la Oisiana fue el motor que puso en marcha la especulación con las acciones de la compañía del Mississippi. La disolución del imperio colonial en América, en el primer cuarto del siglo XIX, desató en la bolsa de Londres una nueva fiebre especuladora. El canto de sirena de tas piedras y tos metales preciosos. Cada una de las antiguas colonias españolas tuvo que hacer su aprendizaje de la libertad. La imaginación se encendió de nuevo pensando en las fantásticas riquezas de ultramar, ahora ya liberadas del yugo español. Una vez más, la gente se dejó seducir por los cantos de sirena de las piedras y los metales preciosos. Entre estos se contaban la plata, el obre y el estaño. Numerosos mercadex, que sirvieron de ejemplo a Balzac para sus jugadores de bolsa, aparecieron por doquier. Con la ayuda de sociedades anónimas, debían encauzar hacia la bolsa las nuevas fuentes de riqueza. Sociedades mineras en Chile, pesquerías de perlas en Colombia, minas de plata en Perú, minas de cobre en México. El toque exótico de aquellas empresas atrajo a miles de crédulos. Sus grandes esperanzas terminarían, una vez más, en los mayores desengaños. Hace unos años se desató una fiebre especuladora similar en relación con las bolsas de Canadá, Australia, Singapur y Hong Kong por parte de los ahorradores y jugadores de bolsa europeos. Prospectos lujosos y numerosas confidencias atrajeron al público. Pero también fueron numerosos los desencantos, pese a que los tesoros del subsuelo existen y ofrecen a los empresarios aventureros grandes oportunidades. Sin embargo, el modo como se dirige el negocio, el camino que siguen las acciones para llegar a la bolsa y la forma de seducir al público para que las adquiera son fraudulentos. Los gobiernos latinoamericanos que acababan de salir del cascarón no demostraron la menor prisa por honrar los compromisos contraídos en sus empréstitos. Las empresas trabajaban sin obtener beneficios, y no podía pensarse en repartir dividendos. Así, en octubre de 1825, se produjo una nueva catástrofe bursátil. La especulación, motor de la revolución industrial. Apenas olvidado el episodio anterior, la especulación eligió otros objetivos. La invención de la máquina de vapor, del telar mecánico y la locomotora, le dieron brios insospechados. Las nuevas maravillas mecánicas exaltaban la fantasía, maravillaban las mentes e hizo que fueran muchos los que decidieran especular con ellas. Gentes que antes ni siquiera hubieran pensado acudir a la bolsa. A su vez, la especulación actuó de manera estimulante sobre las nuevas invenciones. Exigían su aplicación práctica, y por esa razón la especulación pasó a convertirse en motor de la expansión industria. Había nacido el capitalismo del siglo XIX. La especulación supo valorar correctamente las posibilidades de los nuevos inventos, por ejemplo en el campo de los ferrocarriles. Pero se equivocó a la hora de calcular el ritmo de su expansión. Ese mismo error se viene repitiendo por lo general en la historia de la bolsa, y eso sucede cada vez que nace una nueva industria, es decir, cuando la evolución nos arrastra de una oleada a otra. Nos encontramos con las mismas exageraciones que a finales del siglo XIX con las minas de oro y a comienzos del siglo XX en relación con la industria del automóvil y el petróleo, con el sector químico y farmacéutico y, por último, con la industria de la electrónica y los ordenadores. La evolución industrial se realiza en grandes movimientos. Estos aceleran y de nuevo retroceden, pero nunca hasta el punto de partida. Se trata de un movimiento gigantesco en zigzag con tendencia ascendente. En todo movimiento de expansión industrial hay un gran número de empresas que desaparecen en cada uno de esos retrocesos, aquellas que no tienen la suficiente fuerza vital. Pero la curva media aumenta continuamente y la industria se desarrolla más y más. Ese mecanismo actúa como un filtro. Gran número de nuevas empresas no pueden sobrevivir a las enfermedades propias de la niñez. ¿Cuántas empresas automovilísticas fueron ahogadas por sus pérdidas hasta que General Motors, Ford y Schiesler, incluso en la actualidad existen grandes problemas para empresas antaño tan florecientes, alcanzaron su actual expansión? ¿Cuántas empresas petroleras han desaparecido de la faz de la tierra antes de que British Petroleum, Standard Oil, Royal Dutch y otras, alcanzaran su actual dimensión internacional? Antes de que se lleve a cabo ese filtrado, la bolsa atraviesa un periodo de histeria y sus cambios oscilan en un zigzag incontrolable. Abajo, arriba, abajo. Es como un hombre que pasea con su perro por la calle. El hombre sigue su paso de manera continua y regular. Esto es la industria. El perro corre, avanza, salta de un lado para otro, regresa donde está su dueño, se adelanta de nuevo y así sucesivamente. Su camino se parece al que siguen las acciones y los valores, con sus mismos movimientos de avance y retroceso. Pero ambos siguen avanzando, el dueño y el perro, y finalmente llegan a la meta de su paseo. Mientras el hombre ha andado un kilómetro, su perro, para hacer el mismo camino, habrá recorrido dos o tres veces esa distancia. Así se mueven los cambios en una bolsa desordenada. Dan dos pasos adelante y un paso atrás, pero acompañan en su avance a la expansión industrial. Pasión por el negocio bursátil igual pasión por el progreso. El desarrollo de los ferrocarriles produjo una auténtica manía ferroviaria. Mantuvo sin aliento a la bolsa de Londres, a todas las bolsas europeas y después a las de Estados Unidos. Los satisfactorios resultados de los primeros años atrajeron al público. Animados por el bajo precio del hierro, los especuladores se lanzaron a la construcción de la red ferroviaria. La pasión por los negocios bursátiles era, también, pasión por el progreso. En septiembre de 1844, el parlamento británico aprobó 90 proyectos de construcción de nuevas líneas férreas. Nadie se preocupó de averiguar si esos proyectos resultaban rentables. Se empezó a especular sin reparos con las acciones sólo por la pasión del juego y sin tomar en cuenta los resultados de los negocios de las sociedades. Se compraban las acciones pensando solamente en volverlas a vender rápidamente con buenos beneficios. Podría decirse, casi, que el ferrocarril fue construido sólo para poder especular con su construcción. Esa especulación no se detuvo hasta que se determinó, como ya había sucedido en otras catástrofes bursátiles, que las ganancias de las sociedades recién creadas no justificaban un juego tan insensato. Y las cotizaciones empezaron a desplomarse. Cuando el rey francés Luis Felipe, en el año 1848, tuvo que salir de las tuyerías por la puerta falsa, la Bolsa de París fue la primera en sufrir el duro golpe. Su desastre influyó en los países vecinos. En toda Europa comenzaron a vacilar las coronas en las cabezas de los príncipes, y en la bolsa bajaron las cotizaciones. Tras el golpe de estado de Luis Napoleón, Napoleón III, comenzó una nueva era. La consigna patriótica decía, el imperio es la paz al espíritu empresarial alcanzó su punto cumbre y llegó el gran periodo en el que se fundaron bancos, institutos de crédito y compañías inmobiliarias. El descubrimiento de oro en California y en Australia espoleo la especulación y llevó a la creencia de que era fácil nacerse rico con el oro, simplemente porque se tratase de ese metal, símbolo de la riqueza. Muchas empresas se dedicaron a especular en la bolsa con el oro, sin realizar actividad productiva alguna. Son las mismas que ocupan todos los puestos en los patios y salas de cotización de los agentes de bolsa. El oro sacado, a fuerza de trabajo, de las minas de California o el arrastrado por los ríos auríferos de Australia, siguió su camino hacia los sótanos acorazados de los bancos emisores, donde durmió un sueño invernal. Desde allí ofrecía nuevas posibilidades a la especulación y extendía su influencia sin multiplicar activamente la riqueza de la humanidad. El Viernes Negro de 1869. Catástrofe bursátil en Nueva York. Precisamente sería ese oro el que iba a provocar la catástrofe de la bolsa de Nueva York, el famoso Viernes Negro, el 23 de septiembre de 1869. Como ocurre en todos los periodos de intranquilidad e inseguridad, en el transcurso F la guerra civil norteamericana había aumentado de manera extraordinaria la circulación de papel moneda hasta el punto de producir cierta inflación de billetes, los llamados greenbacks. Bajo la dirección de High Gold y su colega Jim Fisk, se fundó en Wall Street un sindicato financiero que preparaba un golpe bursátil de gran envergadura. Ambos socios tenían ya en su conciencia una serie de operaciones y negocios, cuando menos sospechosos, con los ferrocarriles. Cualquier medio, incluso la puñalada por la espalda, les parecía justificado si les ayudaba a conseguir su objetivo. Empleando todo tipo de sobornos, lograron llegar hasta un cuñado del presidente de Estados Unidos, general Ulises Grant, y consiguieron que el gobierno retrasara el momento en que pensaba lanzar oro al mercado para apoyar el dólar. No se sigue hablando hoy con insistencia de esa misma posibilidad. Gold y Fisk compraron oro por propia cuenta y, seguidamente, dieron orden a 12 agentes de bolsa de que realizarán compras de provocación por su cuenta, para hacer subir el precio. Teniendo en cuenta la tendencia al alza, todo el mundo se sintió arrastrado por la psicosis de comprar oro pagándolo al contado o, incluso, a plazo fijo, y el ambiente bursátil alcanzó un estado de histeria que provocó la subida del oro y la caída del dólar. Esa histeria del precio del oro en paralelo con el curso del dólar la hemos vivido repetidas veces en los últimos 10 años. El pear larvour de la bolsa. El 23 de septiembre de 1869, llegó un telegrama procedente del gabinete del presidente Grant, que anunciaba la inmediata intervención del gobierno. El gobierno lanzará al mercado una gran cantidad de oro para apoyar el dólar Gold y Fisk. Sin perder la sangre fría, siguieron ordenando a sus agentes la compra de todo el oro posible, pero, al mismo tiempo, lo vendían secretamente. Inmediatamente, tras la intervención del gobierno, el precio del oro comenzó a bajar con gran rapidez. Su caída, aquella misma tarde, precipitó la gran catástrofe. La confusión fue total, y a las pérdidas sufridas se sumaba el hecho de que Gold y Fisk se negaban a aceptar las grandes cantidades de oro que habían sido compradas por sus agentes de bolsa, siguiendo sus órdenes verbales. El grupo Goldfisk negó con la mayor caradura haber dado dichas órdenes, sin que le preocupara en absoluto la suerte de los que habían actuado para él. Casi todos sus comisionados se vieron obligados a suspender pagos, lo que desató una verdadera cadena de quiebras. A terminar el día, nadie sabía quién estaba en condiciones de hacer frente a sus pagos y quién no. Haigoui, Gin Fisk y toda la pandilla que con ellos estaba complicada en el negocio del oro, se frotaron las manos contando sus beneficios, mientras que sus agentes y comisionados, que actuaron siguiendo sus órdenes, quedaban abocados a la quiebra y, en muchas ocasiones, a la miseria. Gracias a la oportuna intervención del gobierno y de los grandes bancos pudo evitarse una confusión semejante, hace unos años, con la especulación de los hermanos Hunt con la plata. Aquel día de verano de 1869 quedará en la historia de Wall Street como un día nefasto, como el pear larvour de la bolsa. Pero eso no impidió que Gold, con la misma falta de escrúpulos de siempre, continuará con éxito sus estafas y engaños con los ferrocarriles. Aplicado a él, el término gangsterismo podría fácilmente ser transformado en banquerismo. A partir de 1926 se realizaron otras especulaciones desmedidas con el oro, que para muchos de los que en ellas participaron terminaron en tragedia. Ese año, por ejemplo, el presidente francés Poincaré ganó la batalla en defensa del franco francés. En 1980, el mercado del oro y de la plata se desplomó cuando el oro bajó de 850 a 600 y la plata de 50 a menos 7. Pero las costumbres bursátiles europeas son fundamentalmente distintas de las norteamericanas, más próximas a las del salvaje oeste por aquella época. En Europa existe un código del honor que reclama el castigo a quien lo infringe. Los especuladores habían jugado contra el franco, perdieron y tuvieron que pagar. Mirando atrás, el siglo XIX. Los primeros tiempos. Regresemos al siglo XIX. El desarrollo económico de Europa avanzaba con fuerza, a veces asaltos y en ocasiones accidentado por toda clase de obstáculos, según los países y los acontecimientos de la época. En Alemania, ese periodo se llama Grunderscheid, esto es, primero u originario. Fue entonces cuando nació el capitalismo industrial, comenzaron los negocios inmobiliarios y los grandes institutos financieros, como los bancos. Alemania disfrutaba de una gran prosperidad. Los 5 mil millones de francos oro que Francia tuvo que pagar como indemnización de guerra, tras la derrota de 1871, colaboraron mucho en el desarrollo económico. Seguidamente, en Austria-Hungría comenzó el ascenso de nuevas capas sociales. Se pusieron en marcha reformas sociales fomentadas por los partidos de izquierdas y el socialismo, que crecía con fuerza incontenible. Las repetidas subidas de los salarios recortaron las ganancias de los empresarios, y en 1873 se llegó al punto peligroso. La catástrofe bursátil de Viena se produjo en un momento en que nadie la esperaba. La lista de suicidas se hizo cada vez más larga, aunque no está del todo claro si se trató de auténticos suicidios o fingidos, pues algunos especuladores arruinados desaparecieron dejando sus ropas en las orillas del Danubio, donde fácilmente pudieran ser halladas. Desde Viena, la oleada se extendió al otro lado de las fronteras del país y alcanzó a toda Alemania, desde Múnich hasta Hamburgo, desde Stuttgart hasta Danzig. La catástrofe de la Bolsa de Viena, en 1873, fue un jalón en la historia de las finanzas y de la especulación, que marcó una triste época de suspensiones de pagos, suicidios, lágrimas de rechinar de dientes. Pero las fuerzas vitales del siglo recuperaron pronto su poder y su dominio. Las heridas se curaron rápidamente, y el tiempo no podía detenerse. Los sistemas de transmisión de noticias hacían grandes progresos. Los buques de vapor, los ferrocarriles y los cables submarinos tejieron una tupida red por todo el mundo, que cada vez se iba haciendo más densa. Gracias al canal de Suez, Oriente se aproximó a Europa. La Cámara del Tesoro de la Reina de Saba. Hacia finales del siglo XIX, un siglo en el que tantas cosas habían sucedido, la humanidad pudo creer que había realizado su sueño. Dar con el dorado. Nadie sabe quién fue el primero que descubrió una mina de oro en el Transval, pero la gente llegó a creer que se había hallado la Cámara del Tesoro de la Reina de Saba. Las ilusiones fueron grandes y, al principio, las dificultades, numerosas. Falta de obreros especializados, altos costos del material, sobre todo la dinamita, indispensable para la explotación minera, las dificultades de transporte, los robos por parte de los trabajadores, etc. El campamento de los buscadores de oro se transformó rápidamente en una magnífica ciudad, Juanesburgo, a la que Cecil Rhodes convertiría en el Gibraltar de las finanzas. El oro no era un sueño inventado por la fantasía, sino que realmente estaba allí y sólo necesitaba ser extraído. Su existencia causó un nuevo boom. De nuevo afluyó el capital de las bolsas inglesas, pese a que no había transcurrido mucho tiempo desde que el ambiente se enfrió notablemente con los desengaños de los valores sudamericanos. Se fundó toda una serie de nuevas sociedades, y ello produjo un renovado auge de la especulación. Todo el mundo parecía estar hipnotizado por el oro como lo estuvieron antaño los alquimistas. El esclaun de Circo Bamey Barnato fue el líder de ese alzamiento general. Sin diferencia alguna, todas las acciones puestas en el mercado eran aceptadas por el público. Apenas se creaba una sociedad, su capital aumentaba y la nueva emisión no había terminado de ser adquirida, cuando ya se preparaba una nueva ampliación. La Limpopo Mining Company, fundada en 1867, encontró rápidamente cientos de imitaciones. Los alemanes se incorporaron al juego, y dirigieron su dinero a un mercado que no necesitaba en absoluto esa aportación. Los franceses se vieron especialmente afectados por la fiebre del oro e invirtieron millones en la especulación. El ahorrador francés siempre se mostró bien dispuesto a apoyar con su capital la búsqueda de los tesoros del subsuelo, tanto si se trataba de las minas de oro de Witwatersrand, en el Transvaal, como los yacimientos de cobre de Rhodesia y de España, los yacimientos petrolíferos de todo el mundo o las minas de uranio. En aquel entonces, se trataba de oro, que en Francia ha venido siendo considerado desde siempre como un fetiche. Se cuentan distintas anécdotas. El banquero londinense Bade le envió a su madre, que residía en Hamburgo, un pequeño paquete cerrado y lacrado que contenía acciones. En la carta que lo acompañaba la informaba, instándola a mantener el secreto más estricto, que las acciones pronto decuplicarían su valor, pero que en ninguna circunstancia debía abrir el paquete en tanto no se le advirtiera. El banquero contaba con la curiosidad femenina y con la bondad de su padre. Esta no pudo contenerse y abrió el paquete, y mientras tomaban el té confió solo a sus mejores amigas la historia del envío de su hijo. Ellas, a su vez, se apresuraron a repetir la historia a sus mejores amigas. Naturalmente, la ciudad entera conoció la información confidencial que el banquero le había transmitido a su madre. Unos días más tarde, Medio Hamburgo compraba en Londres las acciones de las que antes el banquero no había podido desprenderse a ningún precio. La fiebre especuladora alcanzó su cenit en 1895. Las cotizaciones cayeron fuera de todo control. Las acciones del Coronation Syndicate subieron de 10 a 2,000 libras en el transcurso de pocas semanas, y eso que no se trataba siquiera de una sociedad minera. Las actividades del Coronation Syndicate consistían en apoyar a otras empresas y financiarlas. Las sociedades financieras que habían desatado todo ese vórtice ya no estaban interesadas en absoluto en mantener orden en el mercado, puesto que ya habían colocado todas sus emisiones de papel. El viento se lleva un sueño. El edificio estaba tan mal construido, que la más débil brisa bastaba para derrumbarlo. El motivo pasó inadvertido, y apenas nadie se dio cuenta de lo que ocurría. ¿Cuál fue la razón? Tal vez los desalentadores resultados de las prospecciones de alguna compañía o la interrupción de los trabajos de otra o, quizá, dificultades políticas. En el fondo, los motivos son indiferentes, pues hubieran acabado por producirse en cualquier circunstancia, puesto que el mercado había entrado en la tercera fase del movimiento al alza. Cualquier acontecimiento bastaría para asentar el golpe mortal. Las acciones perdieron el 90% de su valor y desaparecieron incontables empresas. Pero muchas sociedades superaron esa situación y procuraron a sus accionistas sorpresas agradables. Desde hace más o menos un siglo vienen pagando regularmente considerables dividendos, han dado con nuevos yacimientos y han incorporado nuevos territorios que seguir explotando. La especulación con las minas de oro de África del Sur resurge de vez en cuando, gracias a la histeria del oro y a las perspectivas inflacionistas. En la década 1970-1980 tuvo una actuación muy peculiar. La especulación con las acciones de las minas de oro, de todos modos, resultaba más interesante que la del propio metal. Mis aventuras al respecto ya las he relatado con anterioridad. La fundación del sistema federal de reserva. A finales del siglo XIX, el ritmo del desarrollo económico de Europa se hizo un poco más lento, mientras el de los Estados Unidos seguía a toda marcha. En aquella nación reinaba una prosperidad fantástica. Los gigantescos trus se enfrascaban en una lucha a muerte, y una loca especulación mantenía sin aliento a Wall Street. El mercado se está viendo perturbado por algunos malhechores ricos, dijo el presidente Theodore Roosevelt. En aquel entonces no existía un sistema bancario realmente efectivo para mantener en jaque al mercado monetario. Todos los medios financieros disponibles habían sido absorbidos por la especulación. Se tenía en cuenta el tipo de interés, puesto que mientras que el alza subsistiera era más sencillo multiplicar la inversión por tres o por cuatro. Esa situación significaba un obstáculo para el progreso económico, pues ni el comercio ni la industria podían disponer del capital necesario que se tragaba Wall Street. Cuando un periodista le preguntó al anciano John Pierre Pond Morgan cuánto duraría el alza, le dio la siguiente respuesta. No lo sé, joven, pero cuando la gente haya reconocido que no se puede especular con el dinero al 125% anual, entonces todo se vendrá bajo la respuesta de Morgan golpeó como un rayo. La gente que la víspera no había gastado un momento pensando en los intereses que le costaba la especulación, tomó una cluma y empezó a hacer sus números. Y como ocurre siempre, también en aquella ocasión todos los implicados quisieron salir por la misma puerta B al mismo tiempo. En primer lugar, la gente empezó a vender sus acciones cargadas con deudas a los bancos. Siguieron aquellas que ya estaban totalmente pagadas y descansaban en sus cajas fuertes, y después llegaron quienes se desprendían de ellas a cualquier precio. Gracias a las manipulaciones de Morgan, que supo hacer que el mercado tuviera liquidez en el momento oportuno, se evitó que Wall Street se hundiera definitivamente. La crisis de la bolsa tuvo además una consecuencia importante. La fundación del sistema federal de reserva, Federal Reserve System. Consistía en una red de bancos centrales o emisores que, a partir de entonces, ha colaborado para contener las pequeñas crisis y superar las dificultades del periodo de transición que siguió a la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces, la historia de Wall Street transcurrió sin grandes sobresaltos hasta que se produjo otro hito memorable y, esta ocasión, trágico. 1929. Cuando Saulo se convierte en Pablo. Los inquietos años 20 del mundo occidental. Lo mismo que el descubrimiento de América o la Revolución Francesa, la catástrofe económica norteamericana de 1929, cambió de manera total el rostro ve la estructura social del mundo occidental. Todavía su espíritu está presente en nuestra vida como un fantasma. Para toda una generación, 1929 marcó un cambio en el tiempo. En las conversaciones se oía decir frecuentemente, ¿se acuerda? Eso ocurrió antes de 1929 o después de 1929. Norteamérica, paraíso de la prosperidad. Al jueves negro del mes de octubre le precedieron muchas semanas de color de rosa y años felices en los que se pudo vivir bien. God's Own Country, la tierra de Dios. Estados Unidos rebosaba fuerza en un reencontrado paraíso de prosperidad. De un estado deudor como era antes de la guerra de 1914, los Estados Unidos pasaron a convertirse en acreedores de todo el mundo. La producción industrial crecía continuamente, lo mismo que el consumo, ambos impulsados por una droga maravillosa. El crédito. Todas las materias primas, agrícolas o industriales, todas las acciones y valores subían continuamente. Los teletipos escupían a un ritmo ensardecedor kilómetros y kilómetros de cintas de papel blanco. Todos los norteamericanos, la calle media, la gente de la calle, los emigrantes apenas llegados a Ellis Island, todos querían imitar la especulación de la aristocracia del dinero. Sin embargo, la especulación era un coloso con los pies de barro, aunque poca gente se daba cuenta de ello. La vida era tan bella. Henry Fordy probó su nuevo modelo. Por las noches se aplaudía a las Dolly Sisters en el teatro Siegfeld. Con Paul Wittemann se podían seguir las melodías de George Gershwin que, después, con su rapsodía en Dine se convertiría en el mayor de los compositores de aquella época. Este compositor, hijo de unos pobres emigrantes judíos, fue el huésped de honor de las más brillantes fiestas de la aristocracia de la Quinta Avenida. Gin Arlowe reinaba en los filmes de la Warner Brothers. Con sus ojos azul claro, su pelo platino y sus suaves movimientos felinos, era la glamour que el número uno de Hollywood. Era también la época heroica de la prohibición y de los espea que así es, los lugares clandestinos donde se podía consumir alcohol hablando en voz baja, es decir, sin hacer ruido. En el famoso Duenty One, en el número 21 de la calle 52, se podían oír los discos de Alhonson y de Eddie Cantor, mientras se bebía el whisky en tazas de té. Las extravagancias y las conquistas del guapo John Barrymore daban pabulo a todas las conversaciones y chismes. Las personas que tras bastidores movían los hilos invisibles de ese espectáculo aturdidor, los profesionales del dinero de Wall Street, en 1970 se llaman administradores de fondos de inversión y uniones financieras, se guardaban bien de dejar escapar el menor indicio de peligro. El presidente Calvin Collidge y su sucesor, Herbert Ober, así como el ministro de finanzas Medellín, declararon, respaldados por todo el peso de la autoridad del gobierno norteamericano, que no había razón alguna para que la situación pudiera experimentar cambios. Europa. Años de luna de miel. También Europa se vio afectada por una fiebre especuladora semejante. Gran Bretaña volvía a encontrarse en una situación próspera después de superar sus dificultades sociales. Se había recuperado de las huelgas de meses de duración y recuperó la energía perdida. La bolsa comenzaba a florecer de nuevo, lentamente, pero con seguridad. En Alemania se produjo un boom de capitales, especialmente extranjeros. Durante mucho tiempo, Estados Unidos había estado invirtiendo más de 250 millones de dólares anuales en la economía alemana. En la actualidad, esa suma equivaldría a 5 mil millones de dólares. Esta corriente de dinero alimentó las bolsas alemanas. Aún no habían pasado 10 años de su emisión y ya el entonces presidente del Reichsbank, Dr. Schacht, se negó a reconocer estos empréstitos. 30 años más tarde, la nueva República Federal Alemana, con Conrad Adenauer como jefe del gobierno, tuvo que reconocer esa deuda con todos los intereses impagados. Esos empréstitos se convirtieron en una sensación financiera y nos produjeron a nosotros, los especuladores que nos sentíamos optimistas sobre el porvenir de la nueva Alemania, las mayores ganancias. Además, al mismo tiempo que los dólares, llegaron los ingenieros y técnicos norteamericanos para ayudar a los varones de la gran industria del rural a modernización de sus fábricas y métodos de producción y trabajo, de acuerdo con el modelo norteamericano. Italia vivió su luna de miel con Mussolini. Pese a que tuvo que pagarla con el sacrificio de una parte de su libertad, sirvió para establecer los cimientos de una economía moderna. Una palabra mágica y tranquilizadora iluminaba el futuro. La paz. Los tratados de Locarno, firmados por Gustav Stresemann, y después del Pacto Briand-Keyork, declararon la guerra ilegal para siempre. Aristide Briand, con su bella voz de barítono, comunicó retóricamente esa política ideal. En la Conferencia de Ginebra de 1927, se habló incluso de limitar las tarifas aduaneras. Fueron los primeros indicios del sueño europeo que, 30 años más tarde, habrían de hacerse realidad en la comunidad económica europea. En Francia, Poincaré pudo mantener en jaque la inflación y logró estabilizar la divisa nacional. Después de que el franco-francés mantuvo un curso flotante durante tres años y encontró por fin su precio realista, fue estabilizado de Jure en 1929. Gracias a esta situación, la reconstrucción de Francia alcanzó su punto máximo. El experimento con el cambio flexible llevó en Francia a resultados muy positivos. El ciudadano rico se frotaba las manos al abandonar la bolsa. Las acciones y obligaciones seguían su curso ascendente. La fortaleza del franco y la buena situación de las finanzas atrajeron a París a capitalistas de todas las nacionalidades. Sin embargo, esa afluencia que enriquecía a unos hacía desgraciados a otros. Europa central, derrotada en los campos de batalla, se habían arruinado totalmente jugando a la baja del franco. Los especuladores de Viena, Praga o Budapest habían sufrido ya la ruina de sus propias divisas. Creyeron sacar de ello una lección provechosa, y se decidieron a jugar contra el franco. Pero sus cálculos resultaron erróneos. Poincaré tuvo un éxito espectacular y logró salvar el franco. Lo consiguió gracias a que el banquero norteamericano JP Morgan le ofreció la necesaria munición, y porque había logrado restablecer la confianza en su moneda. Ya entonces el tío Sam tuvo que apoyar a Francia. Esta no se ha mostrado nunca demasiado agradecida, ni siquiera hoy. Esa desgraciada especulación con el franco asestó el golpe mortal a las bolsas de Viena, Budapest y Praga. Un ambiente deprimente de pobreza y paro reinaba en aquel entonces en Hungría y en Austria. Haideux Amours, Montpays et París. En esos días yo estudiaba filosofía e historia del arte en la Universidad de Budapest. Por aquel entonces no existía en Hungría perspectiva de tiempos mejores. La idea de mi padre de mandarme a París durante las vacaciones estivales, significó para mí una posibilidad inesperada de escapar a ese imperio de la tristeza. París, Haideux Amours, Montpays et París, los collares de bananas de la encantadora antillana José Pinebaker, se agitaban al ritmo de esa canción de la que yo hice artículo de fe. José Pinebaker ya ha muerto, pero en sus tiempos de distinguida ancianidad consiguió gran respeto por su actividad social y benéfica. París significaba un mundo de lujos, placeres y fiestas que yo quería conocer. Al igual que el héroe de Balzac, Rastignac, descendió de su diligencia, me apé de mi compartimiento del Oriente Express una bella noche parisina. Yo aún no sabía que en aquel mundo los paraísos prohibidos podían estar a nuestro alcance, pero seguirían siendo inaccesibles a quien no poseyera la llave que permitía la entrada, el dinero. Yo no tenía suficiente en mi cartera, ni mucho menos. El espectáculo era fascinante. Pero no me bastaba contemplarlo desde fuera. Con sus gafas de caray y su pelo peinado a raya, Foujita aparecía por Montparnasse seguido de Kiki, su modelo preferida, para reunirse con sus amigos Kislin, Vertes y otros, y sentarse en torno a una mesa de la rotonde y del dome para cambiar impresiones. Las señoras elegantes se hacían acompañar a Longchamp y a Utewell para lucir en aquel marco los vestidos que Poiret había diseñado para ellas. En su yate, en Boulogne, el famoso modista recibía como si fuera un gran señor a sus amigos de la buena sociedad y tocaba para ellos, cuando ya empezaba a amanecer, las más recientes melodías de Nueva Orleans. En los Champs-Élysées no existía ningún cine, pero en los bulevares había colas para ver otra versión de Norteamérica en la quimera del oro de Charlie Chaplin, y del oriente en el ladrón de Bagdad. En las novelas de la época uno podía aprender el idioma del pueblo y, así protegido, eso era elegante, podía mezclarse con ese pueblo en los bares de Pigalle. Otras noches se podía ir a cenar al Maxim tras haber oído a la mejor estrella del mundo, el inolvidable Maurice Chevalier, en su última canción, Valentines. O los caballeros se quedaban solos en Café Weber para hablar del último modelo de automóvil o de las piernas de la Vistinguete, la más famosa estrella del musichal de su época. Un lunes, los periódicos informaron de que André Citroën había hecho saltar la banca en Diaubille en la mesa de Bacarrat. También perdería su fábrica en una mesa de Bacarrat. Los ingleses embargaron los prados de Touquet. Como el niño que aprieta su nariz contra el escaparate de una confitería, así admiraba yo aquel bullicioso vivir y actuar. Muy pronto tuve que emprender el regreso, y cuando estuve de vuelta en el triste y abrumador Budapest, sólo tenía una idea. Regresar a París. Pero antes de hacerlo tenía que reunir los medios y encontrar el camino para incorporarme a ese juego y sacar provecho de él. Me había dado cuenta de que para ello sólo necesitaba una cosa. Dinero. Caí en una auténtica crisis psíquica. Al mirar hacia atrás, veo con claridad lo importante que fue ese cambio en mi vida. Yo había colocado el dinero en un pedestal, y pensaba en él sin César. Al principio, fue un medio para conseguir un fin. Después se convirtió en el fin, y me llevó a menospreciar todo lo demás. Mi ética, mi propio sistema de valores habían cambiado por completo. Sólo me interesaba el dinero. Me sentía incapaz de disfrutar de nada. Soñaba con una caja de caudales llena de billetes, sacos repletos de dinero que yo contemplaba extasiado y que podía manejar a mi capricho, como volpone sus tesoros. Esa actitud frente al dinero llevaba automáticamente a cierta desidia. ¿Para qué comprar un auto de lujo si se puede tener siempre que se quiera, si se tiene suficiente dinero en la cartera? Si se lleva el talonario de cheques en el bolsillo, uno puede sentir todos los placeres del mundo y disfrutar de ellos como si ya se poseyeran. Por un lado subía la valoración del dinero, pero por el otro, y en la misma medida, devaluaba todas las demás cosas, los llamados valores reales, es decir, all that money can buy, todo lo que puede adquirirse con dinero. Esa actitud frente al dinero conduce a una típica teoría económica deflacionista. Yo llevé esa actitud perversa y despreciable hasta el absurdo, y llegué a sentir un desprecio absoluto por todos los valores que no pudieran expresarse en dinero contante. Ese era el camino más directo para convertirse en un jugador a la baja. Expresar los valores en dinero contante significa establecer un precio para cada cosa. Puesto que yo sobrevaloraba el dinero, encontraba siempre que el valor de cualquier mercadería, incluso de las acciones, era siempre demasiado alto y esperaba que bajara en el futuro. Así sólo podía especular a la baja y, además, eso era lo que deseaba. Cuando Rockefeller perdía porque sus valores bajaban y yo ganaba porque había jugado a la baja, era como si se acortara la distancia que nos separaba, sólo tenía un deseo. Lanzarme a especular, puesto que ese era ya el único método para hacerse con dinero rápidamente, incluso para hacerse millonario. Mi primer día en el templo. El gran día llegó pronto. El recuerdo de mi primera visita al templo no se borrará jamás. El dinero parecía estar en el aire como en un gigantesco casino de juego. Estaba por todas partes. Sólo se necesitaba una antena para captarlo. De creer a mi primer amigo en la bolsa, esto no resultaba difícil. Bastaba con saber nadar adecuadamente en medio de la corriente al alza. Tener confianza. Y a finales de mes se iban a recoger los beneficios, me decía con una amplia sonrisa, dándome unos golpecitos en la espalda. En París siempre existió el sistema de liquidar las cuentas de pérdidas y ganancias a final del mes. He de confesar, a fuerte sincero, que yo no entendía gran cosa de todo aquel ir y venir, de aquella confusión en la que se movían cientos de personas. Los nombres extranjeros de los valores desconocidos para mí zumbaban en oídos semi-ensordecidos. Los empleados más jóvenes iban de un lado para otro llevando en la mano las notas con los deseos de sus clientes, tropezaban entre sí y corrían de nuevo en distinta dirección. En el centro, en el ring, había setenta señores siempre vestidos de negro, en invierno como en verano. Los setenta miembros de la Compagnia des Agents de Chang'e, agentes jurados de cambio y bolsa, que se apoyaban con los codos en la bala ostrada que los separaba del público. Como los demás, gritaban cedo o acepto. El mundo entero parecía participar en el juego. Algunos corrían a las cabinas telefónicas para transmitir los primeros resultados. Otros se colocaban la mano sobre la boca para murmurar algo al vecino, conscientes de su importancia. Muchos tomaban notas febrilmente en las hojas de sus libretas de tapas negras. El nerviosismo general no me afectó en absoluto. Cuanto más me adentraba en ese nuevo mundo, más rechazado me sentía por aquel ambiente jactancioso. Todos afirmaban disponer de las mejores confidencias, presumían de ganar siempre, sus clientes siempre estaban correctamente informados, conocían la receta infalible, se podría creer que allí sólo había genios y profetas. Todos informaban a los demás, complácidos, de sus experiencias y éxitos, y de cada dos frases una comenzaba con estas palabras. Ya te lo había dicho yo, en la actualidad todo sigue igual. Cuando un novato llega a la bolsa, se siente embriagado por el ambiente. Allí no se habla, como es común entre amigos, sobre arte, política o mujeres, sino que la conversación versa exclusivamente sobre el dinero. ¿Cuánto debía o podía haber ganado uno si hubiera comprado o vendido en el momento más oportuno? Sólo se valoraba a las personas por lo que tenían y en qué medida podían resultar interesantes para este o aquel agente. Por suerte, o por desgracia, poco a poco llegué a habituarme al ambiente. A la baja consideración que me inspiraban los valores, había que sumarla no menos baja que sentía por las personas con quienes me tropezaba en la bolsa. Cuando subía las escaleras del edificio, mi decisión ya estaba tomada. Ganaré jugando a la baja y además, y esto era lo peor, sentiré el placer de ver perder a todos esos fanfarrones. Sólo me faltaba dar con un objeto de especulación y aprender el mecanismo de la especulación a la baja. Ese mecanismo, que a un novato podría parecerle tan complicado, es realmente muy sencillo. El especulador fulano de tal cree, por ejemplo, que las acciones de la empresa Construcciones de Castillos en el Aire, S.A., o Inmobiliaria de la Luna, S.L., van a bajar. Supóngase que esas acciones se cotizan a 100. El especulador considera la cotización demasiado alta y espera que alguna de ellas baje. Vende las acciones de Castillos en el Aire hoy mismo a 100, pese a que aún no las tiene, pero deberá entregarlas a fin de mes. Unos días después, bajan de 100 a 80, y fulano de tal las compra a 80, también al término del plazo. Es decir, que tampoco le serán entregadas hasta finales de mes. En ese momento se efectúan las transacciones. Fulano de tal compra las acciones a 80 y las entrega a 100. Así obtiene el 20% de beneficio. Por el contrario, las acciones de Inmobiliaria de la Luna no bajan, pues el Apolo 11 alunizó con éxito y regresó a la Tierra, y esa buena noticia hace subir las acciones de 100 a 140. Fulano de tal expresa del pánico, pues tiene que entregar a finales de mes y al precio de 100 las acciones de Inmobiliaria de la Luna que aún no posee. Así, cuando llega el último día tiene que comprarlas a 140 y entregarlas por las 100 en que las había vendido. Esto le significa una pérdida del 40%. Supongamos que fulano de tal está convencido de que las acciones van a acabar bajando, pese al Apolo, así que no quiere entregar las acciones y así se lo dice a su agente de bolsa, que aplaza por otros 30 días la entrega. Si las acciones siguen sin bajar puede ir solicitando prórrogas hasta que se agotan, y tiene que liquidar y pagar sus pérdidas. El especulador al alza compra primero para vender después, mientras que el especulador a la baja vende primero y compra después. Las especulaciones a la baja son posibles en las bolsas con un mercado a plazo fijo. Algunas bolsas europeas que tienen ese tipo de mercado han permitido la especulación a la baja. La bolsa de Nueva York no tiene un mercado semejante, y eso complica y limita la especulación a la baja desde un aspecto puramente técnico. ¿Cuántas oportunidades se perdieron en Wall Street en los pasados años? Pero en las bolsas de París, Londres, Amsterdam, Milán, Estocolmo o Bruselas resulta tan sencillo especular a la baja como al alza. En la actualidad, la especulación a la baja es posible en Nueva York, aunque en forma distinta. Allí se trata con opciones de venta en gran medida. Quien posee una opción de venta sobre una determinada acción, que le da el derecho a entregarla al cabo de tres, seis o nueve meses a un precio fijo, por lo normal, la cotización del día, podrá ganar mucho dinero en el caso de que se produzca una caída de las cotizaciones. En Nueva York, en años pasados, se ha desarrollado un gran mercado de opciones al alza y a la baja. En general, la especulación a la baja está mucho menos extendida de lo que suele creerse. De cada 100 especuladores, 90 lo son al alza y solo 10 a la baja. Jugar a la baja se considera en cierto modo como una degeneración, una perversa búsqueda del dolor, pero se trata, naturalmente, del dolor ajeno. Hoy, después de todas mis experiencias que en aquel entonces aún no poseía, creo que además de mi reacción sentimental contra el ambiente de la super especulación, también me ha guiado un sano entendimiento humano. No podía establecer el correcto diagnóstico de la inflación producida por un boom provocado artificialmente, pero sentía de manera instintiva el peligro. Reconocía los síntomas de una situación patológica llamadura para la crisis. Era tal vez solamente la rebelión del buen gusto, un sentimiento clásico por la medida de las cosas, frente a la orgía de mal gusto que se estaba desarrollando delante de mis ojos. Una inflación incontrolada conduce a un trastorno del equilibrio de los valores. Se gana con facilidad, con demasiada facilidad, y eso hace que se llegue a encender un puro con un billete grande. Lo cual ofende mis más íntimos sentimientos. Para mí, que había colocado el dinero en un pedestal tan elevado, era un dolor verlo utilizado como si se tratara de algo desprovisto de todo valor. Esa situación anómal animaba el triunfo de lo carente de valor a costa de aquello que lo tenía. Desde la bolsa hasta el más pequeño cuchitril donde se jugaba, reinaba la misma atmósfera miserable. Todo el mundo podía ser un rey. Sólo tenía que comprar hoy para vender mañana. Esa melodía me sonaba como algo habitual. Me recordaba el asunto de los tulipanes, de la compañía de indias, de la Rue King Campoix, del South Sea Buble. Yo lo había captado con mis propios oídos en la Europa Central, y debía producirme inquietud. Algo olía a podrido en el mundo de las finanzas. Guiado por mis sentimientos y reflexiones, comencé a especular a la baja y vendí en vacío, es decir, sin poseerlos y aplazarlos, toda una combinación de valores con la intención de volver a comprar los más baratos. El jugador a la baja afortunado. Que el año 1929 significó la mayor de las catástrofes financieras de la historia mundial es algo en lo que están de acuerdo muchos historiadores y economistas, por lo cual apenas es preciso que yo lo subraye. La catástrofe se presentó en medio de un ambiente de euforía que, parcialmente al menos, estaba mantenida de modo artificial por el gobierno norteamericano del presidente Over. Los economistas anglosajones se han venido esforzando en explicar la crisis de 1929. Algunos opinan que el aumento del tipo de descuento del Banco de Inglaterra fue la causa que puso en movimiento la crisis. Otros alegan que el Federal Reserve Bank había elevado ya varias veces sus tipos de interés y que Wall Street, pese a ello, seguía navegando viento en popa. Otros creen que se produjo una crisis general de confianza por la catástrofe de las acciones de la fotomatón en Londres. Realmente, eso fue bastante más que una catástrofe financiera, un auténtico escándalo, el primero después de terminada la guerra de 1914-1918. Clarence Atri, el jefe de la fotomatón, fue calificado de estafador. Una palabra que, posteriormente, se emplearía con excesiva frecuencia con otros grandes de la bolsa. Las negativas consecuencias psicológicas del escándalo de Atri, en septiembre de 1929, fueron extremadamente peligrosas. De un solo golpe se derrumbó toda la confianza. Se hicieron muchas preguntas. ¿Habían sido levantadas sobre bases igualmente engañosas la mayor parte de las otras compañías? La radio, la sede artificial, los automóviles, todas esas industrias que se habían desarrollado con tanta rapidez, trabajarían con pérdidas en los próximos tiempos. Hoy se habla en el mismo sentido de la electrónica y los ordenadores. Se empezó a dudar de la rentabilidad de la concentración de grandes capitales, es decir, de la honestidad de los grandes truce y holdings. Ya en aquel entonces estaban en pleno apogeo esos procedimientos de combinación de sociedades y de fondos de inversión. La mayor parte de los holdings tuvieron que ser disueltos, muchos años después, por el presidente Franklin Roosevelt. Las sociedades matrices incubaron empresas filiales, como ocurre hoy, que adquirían las acciones de las primeras hasta el punto de que no podía saberse cuál era la sociedad fundacional y cuáles sus filiales. Solo una cosa quedaba en claro. Las acciones subían su cotización, con razón o sin ella, con ganancias o con pérdidas de las sociedades. Como ocurre en la actualidad, se podían hacer al público todo tipo de promesas. Nada es más sencillo que vender a la gente acciones y valores bursátiles cuyo cambio está en alza. Tan difícil como resulta hacer que el público se interese por acciones cuya cotización ya ha bajado y se encuentran muy depreciadas, pues el humor de ese público sigue la tendencia de las cotizaciones. La masa solo compra cuando los precios están en alza. Estos, gracias a ello, aún suben más. El 22 de octubre de 1929, la mayor catástrofe financiera de la historia. Fue entonces cuando se produjo la caída del 22 de octubre de 1929. El día anterior el barómetro aún marcaba buen tiempo, pero el 22 el cielo estaba cubierto y surcado por rayos y relámpagos que atronaban los oídos. La caída no fue una sorpresa para algunos bolsistas experimentados. Se produjo como suele ocurrir frecuentemente en la historia de las finanzas. El boom de la bolsa se hinchó con la corriente de dinero afluyente y con los créditos, hasta convertirse en un enorme dilobo que podía explosionar fácilmente si se le tocaba con la punta de un alfiler. Y ese pinchazo tenía que llegar irremisiblemente. Repito, no se produce una catástrofe bursátil que no haya sido precedida por un boom de la bolsa. Y no hay ningún boom que no termine en catástrofe. Los acontecimientos se precipitaron. 22 de octubre, una oleada de grandes ventas y creciente nerviosismo en Wall Street. 23 de octubre, la bolsa sigue floja y solo escasos compradores circunstanciales quieren aprovecharse de los precios baratos. 24 de octubre. En principio, calma, la calma que precede a la tormenta. Seguidamente estalla la tempestad como si se tratara del fin del mundo. Una luz de vendedores que no encuentran comprador conmueve Wall Street de los pies a la cabeza. Un distinguido visitante que se hallaba allí casualmente, Winston Churchill, y observaba los acontecimientos desde la galería, vio cómo se producía el pánico entre el público. Desde Broad Street llegaban los gritos de la multitud excitada que se resistía a ser disuelta por la policía. El presidente del National City Bank, Charles Mitchell, uno de los hombres que manejaban los hilos de las marionetas de la bolsa, olvidó tomar su sombrero y su paraguas y se dirigió al número 23 de Wall Street, donde estaba el despacho de J. P. Morgan, en aquel momento en plena efervescencia, instalado en un palacete de dos pisos, entre rascacielos, en el lugar donde el suelo es más caro que en cualquier otro punto de la Tierra. John Pierre Ponen Morgan II conservó toda su calma ante la visita del jadeante recién llegado. Pensó en su padre, John Pierre Ponen Morgan y, que ya en el año 1907, había salvado Wall Street de la catástrofe. Ahora, 22 años después, de nuevo se recurría a los Morgan en busca de ayuda. «Hay que hacer algo si no queremos que todo se vaya al infierno», dijo Mitchell, el oráculo de la bolsa, con voz excitada. «Convoquemos inmediatamente una conferencia de todos los banqueros», respondió J. P. Morgan. Todavía no se había apreciado toda la intensidad del drama. A la mañana siguiente, el Wall Street Journal escribió en un tono que rebosaba confianza. «Se trata tan solo de una reacción saludable y natural de la bolsa. Algunos papeles y valores habían alcanzado unos precios excesivos y se hacía necesaria una corrección». Todo ello demostraba una insensata e infantil ignorancia. Me atrevo a decirlo abiertamente. Como siempre, las cosas empiezan con una corrección, pero tras la primera corrección llegan la segunda y la tercera fases, tal y como ya hemos descrito. Está claro que los cambios de las acciones nunca se corresponden con su verdadero valor. Están siempre por encima o por debajo. ¿Es que una acción tiene un valor que puede ser medido objetivamente? Si fuera así, podría saberse el valor exacto de una empresa industrial y no existiría la bolsa. Se establecería un precio fijo para las acciones que podría calcularse con la ayuda de un ordenador, lo que no es el caso. Por esa razón fracasan todos los experimentos con tales ingenios y otras reglas mágicas tendentes a determinar con anticipación el curso preciso de una tendencia bursátil en determinada rama. La valoración y el juicio sobre una acción depende de millones de personas. Y cada individuo tiene una opinión distinta cada día sobre las posibilidades y el futuro de una empresa. Muchos factores influyen el juicio definitivo. El ánimo favorable o contrario del comprador, incluso sus problemas personales desempeñan un papel. Si ha dormido bien, si tiene disgustos familiares, etc. En mi opinión, para la tendencia bursátil son decisivos los factores básicos que ya describí en el capítulo titulado La caprichosa lógica de la bolsa. Incluso la política exterior e interior, el desarrollo social, las declaraciones importantes de los estadistas, las decisiones de los gobiernos. Toda una colorida paleta de noticias, en suma, se puede incluir entre los ya mencionados factores básicos. Fueron precisamente esos problemas los que contemplaron y estudiaron los cinco mayores banqueros de Nueva York, que se reunieron en una improvisada conferencia en las oficinas de J.P. Morgan. No había tiempo que perder. El pánico, el factor psicológico, tenía que ser contenido. Con toda la rapidez posible, había que encontrar la medicina precisa. Dinero. El plan estratégico se trazó apenas en una hora. Los banqueros se comprometieron a constituir un fondo de apoyo a la bolsa de 240 millones de dólares, cantidad en aquel entonces astronómica, que a disposición de los compradores pondría de nuevo a flote Wall Street. El vicepresidente del Stock Exchange, Richard Whitney, fue encargado de dirigir la acción de salvamento. Apareció personalmente en el gran patio de la bolsa, y en voz alta, para ser oído por todo el mundo, dio órdenes de compra que no habían podido escucharse en todo el día. 1-0-0-0 acciones de Estela al cambio de 205, pese a que ese mismo papel, poco antes, no había encontrado compradora 190. Desesperación tras una loca embriaguez. Pero las medidas llegaron demasiado tarde, y esa transfusión de sangre no fue suficiente. De un optimismo ilimitado se había pasado a un pesimismo igualmente sin límites. En los días que siguieron, las cotizaciones continuaron bajando. La marea de ofertas de venta y los precios en descenso desataron nuevas ofertas de venta, exactamente igual que un año antes los precios en ascenso aumentaron las ofertas de compra. Los edificios de Wall Street continuaban iluminados aún en las horas nocturnas, y mantenían su actividad plena porque los empleados tenían que comprobar los depósitos de garantía de los clientes. A toda prisa, los agentes de bolsa redactaron e imprimieron circulares en las cuales se pedía a sus clientes nuevas sumas de garantía. Los telegramas se entonaban. Por favor, envíe cobertura pero en los sobres que se recibían como respuesta no había cheques sino sólo nuevas órdenes. Venda. El dinero contante había desaparecido. El 29 de octubre de 1929, se celebró una nueva conferencia, en esta ocasión secreta, en los despachos subterráneos del propio edificio de la bolsa. ¿Se ordenaría un cierre? No serviría de nada. Era ya demasiado tarde, determinaron los banqueros, desolados. Las pérdidas eran tremendas. El mercado de valores y acciones había sufrido un golpe trascendental que conmovió a fondo las bases de la vida económica. En un intento de salvar algo, al menos, se trató de devolver la confianza con buenas palabras, de recuperar la maravillosa prosperity. Una campaña de prensa, declaraciones oficiales con un implícito llamamiento a la esperanza, peticiones de conservar la calma, pero todo fue inútil. Los especuladores y el público en general habían perdido la cabeza y no podían superar el profundo choque nervioso. También era demasiado tarde para los bellos discursos. La opinión pública estaba plenamente trastocada. La desesperación masiva se extendió igual que antes había ocurrido con la embriaguez de las compras. No se trataba sólo de una crisis de nervios, sino de un vacilo que se multiplicaba sin cesar y atacaba a todos. Una de las manifestaciones que acompañaron a las inmensas pérdidas en la bolsa fue la paralización del poder adquisitivo, que empeoraba día a día. Sobre todo los pisos, los automóviles, los muebles, los aparatos de radio y las neveras, comprados a plazos, dependían del boom de Wall Street. Ni el más pequeño de los empleados había vacilado en superar su presupuesto y comprar a crédito, convencido como estaba de que sus ganancias en la bolsa le permitirían pagar sus plazos. Todo eso pasó de repente. Desde los consumidores, la crisis se extendió a las ramas de producción. De una vida ligera, del buen ánimo y la alegría, sólo quedó un montón de semisas. «Acabaremos por pedir limosna», decía el optimista. «Sí, ¿pero a quién?», le respondía el pesimista. Con humor negro, cientos de anécdotas y chistes trataron de representar la situación y el ambiente de aquellos años tan oscuros. Un especulador entra en un restaurante de Wall Street y pide ostras, sopa, un entrecote, tostadas y café. Como el camarero tarda mucho en abrirle las ostras, corre a echar una mirada a su teletipo. «Suprima las ostras». Le grita al camarero. Otra mirada al teletipo. La tendencia a la baja se acentúa. «Suprima la sopa». Otra mirada al teletipo. «Suprima el entrecote». Y así hasta llegar al café. En vez de almorzar, el especulador empobrecido tuvo que limitarse a pedirle al camarero un vaso de agua y una aspirina. Los rascacielos, símbolo de la prosperidad de antaño, quedaron desiertos. El número de suicidios alcanzó proporciones horrorosas. Un inglés que llegó a un hotel neoyorquino pidió una habitación del último piso para poder disfrutar mejor de la panorámica de la ciudad. «¿La quiere usted para admirar el paisaje o para tirarse por la ventana?» Le preguntó el recepcionista. Los norteamericanos, con su debilidad por las estadísticas, en los buenos como en los malos tiempos, no pudieron resistir la tentación de expresar en cifras la extensión de la catástrofe. 123-884 especuladores con éxito, que hasta entonces iban en Cadillac, tuvieron que empezar a ir a pie. 173-397 hombres casados tuvieron que librarse de sus queridas, un lujo que no podían seguir permitiéndose, y hubieron de regresar junto a sus confiadas esposas. La fábrica de moneda tuvo que emitir 11, 18, 35, 248 monedas de 5 centavos para uso de gentes que antes nunca habían viajado en el metro y ahora tenían que utilizarlas. La jerarquía social se derrumbó. Los millonarios de ayer eran vistos vendiendo manzanas en las esquinas. Los emigrantes habían perdido todo lo que poseían, menos sus acentos extranjeros. Una tras otra, las fábricas tuvieron que ir cerrando sus puertas, y muchos millones de parados empezaron a reclamar ayuda económica al impotente gobierno. La deflación amenazaba cada vez más con ahogar a los Estados Unidos. Y no se veía ni el menor resplandor de esperanza en el horizonte. Todo entraba en crisis. Los políticos, la gente del teatro y del cine, así como los adivinos y profetas, trataban inútilmente de anunciar el fin de la terrible pesadilla. Incluso se anunciaban pancartas. Vienen tiempos mejores. La prosperidad está en camino. Lo profundo de la crisis se aprecia mejor en cifras. Cotización de las acciones en dólares. Radio Corporación, Industria Eléctrica. En 1929 dólares 115. En 1932 dólares 3,50. New York Central, Ferrocarriles. En 1929 dólares 256. En 1932 dólares 5. Chrysler, automóviles. En 1929 dólares 135. En 1932 dólares 5. General Motors, automóviles. En 1929 dólares 92. En 1932 dólares 4,50. Montgomery Ward, Grandes almacenes. En 1929 dólares 70. En 1932 dólares 3. General Electric, aparatos eléctricos. En 1929 dólares 220. En 1932 dólares 20. United Stale, Siderurgia. En 1929 dólares 3,75. En 1932 dólares 22. La salvación gracias a Roosevelt. En esos oscuros días, las elecciones de noviembre de 1932 llevaron a la Casa Blanca al hombre que ya se había previsto de antemano. Franklin Delano Roosevelt. Solo él era el responsable del futuro, en sus manos estaba la salvación de un continente y del sistema capitalista. Cuando Roosevelt se hizo cargo del gobierno, el pánico había alcanzado su punto cumbre. Los bancos del estado de Michigan fueron los primeros en cerrar sus puertas cuando sus clientes asaltaron sus cajas. Los siguieron los bancos de los otros 47 estados. En aquel entonces la bandera de Estados Unidos tenía solamente 48 estrellas. La gente se preguntaba qué iba a hacer de Wall Street. Lo primero que hizo Roosevelt fue convocar una conferencia en la que se acordó devaluar el dólar en un 40%. El Federal Reserve Bank envió dinero fresco a todos los bancos y éstos pudieron abrir de nuevo sus ventanillas. La medida produjo cierta tranquilidad entre el público. La devaluación del dólar, sin embargo, solo fue una de las numerosas medidas del New Deal. Con ella se deseaba poner en circulación una mayor cantidad de dinero, y de ese modo hacer frente a la psicosis de la deflación. Además, un dólar más barato aumentaría la capacidad competitiva de los Estados Unidos, que, desde la devaluación de la libra esterlina dos años antes, se había visto muy perjudicada. Se estaba en el comienzo de una nueva era. Reformas económicas, financieras y sociales dieron a Estados Unidos una nueva estructura y transformaron a un país enfermo, muy gravemente enfermo, en un estado de nuevo floreciente. El hombre al que la crisis de Wall Street llevó al poder durante 14 fatigosos y difíciles años, se ganó así un lugar de honor en la historia norteamericana. Consecuencias en Europa de la tragedia norteamericana. Y mientras tanto, ¿qué estaba ocurriendo en Europa? El panorama era mucho menos dramático, pero en el curso de los años su prosperidad se había visto también gravemente afectada. El furor especulador de los norteamericanos había atraído todos los capitales disponibles a Wall Street, el punto de gravedad mágico de la especulación mundial. Los europeos no se tomaban el trabajo de colocar su dinero al 7, al 8 ni siquiera al 9 por ciento, los mayores tipos de interés que podían conseguir en Europa. Preferían comprar acciones cuyo valor, en ocasiones, se multiplicaba por 3 en el transcurso de un año menos. En Europa, la falta de dinero se hizo más notable a medida que fue aumentando el número de norteamericanos que retiraban sus capitales para invertirlos en su propio país. En principio, la corriente de dólares se deslizó con lentitud. Después se agotó por completo. Esto debilitó, ante todo, aquellos países cuya capacidad de resistencia era ya pequeña. El comercio europeo había perdido a su mayor cliente casi por completo. Los bancos norteamericanos no tenían dinero para financiar Europa. El público norteamericano tampoco disponía de él para comprar en Europa. La frase tan popular, más sólido que el Banco de Inglaterra, perdió su significado en aquellos tristes años. La vieja señora de la Trail Medley Street, como los ingleses gustaban de llamar amablemente al Banco de Inglaterra, por el nombre de su calle, tradicionalmente mantenía escasas reservas de oro. Cuando el capital comenzó su éxodo. Norman Montague, gobernador de la entidad, se dirigió personalmente al Banco de Francia en petición, de apoyo. Pero las cajas del Banco de Inglaterra estaban más desfondadas que el tonel de las Danaides. La especulación internacional causó la devaluación de la libra esterlina. Entre los numerosos especuladores de todo el mundo se contaba el por entonces presidente del consejo de ministro francés Pierre Laval. El gobierno británico tuvo que ordenar un embargo de todas las ventas de oro. En el Banco de Inglaterra dejó de ser posible cambiar los billetes de libras esterlinas por monedas de oro, y el curso de la libra, consecuentemente, bajó en las bolsas extranjeras. El golpe había tenido éxito. Los especuladores pudieron embolsarse enormes beneficios. También los ingleses se dieron por satisfechos. Estaban convencidos de que lo sucedido afectaba al oro y no a su libra esterlina. El primer ministro, MacDonald, declaró con pleno convencimiento, en tanto que la libra siga valiendo 20 chelines, nada habrá cambiado en el sistema monetario británico. El Daily Mail publicó un orgulloso título a ocho columnas. Todo va bien. Finalmente la libra se ha liberado de las ataduras del oro. Ese fue el primer paso. Desde entonces, el oro fue apartado por completo de los sistemas monetarios. Es decir, se acabó el llamado patrón oro. El oro se había convertido en una mercancía trivial. Todo ahorrador, incluso en Norteamérica, podía almacenar sus tesoros en oro. Y a este respecto, quiero subrayar lo siguiente. Ojalá llegue el día en que el mundo se libere del estúpido mito del oro. El poeta hindú y premio Nobel, Ravindranath Tagore, tuvo razón cuando poéticamente escribió, bañan oro las alas del pájaro y nunca más podrá flotar en el aire. También en Europa Central los gobiernos tuvieron que suspender los pagos de los intereses y la amortización de sus empréstitos, así como establecer severas leyes de control de divisas. El 14 de julio de 1931, en Hungría y en Alemania los bancos cerraron sus puertas y el caos se hizo enorme. Desde 1928, cuando los capitales se dirigieron a Wall Street, las bolsas europeas habían ido perdiendo paulatinamente su importancia. Después de la catástrofe, los negocios bursátiles en Europa fueron empeorando a ojos vista. La ley de los vasos comunicantes entró en acción. Mi postura de jugadora baja comenzó a dar fruto. Al sumar mis ganancias, pude determinar con satisfacción que mi concepto de la especulación, tal y como la había pensado tras mi primera visita a la Bolsa de París, era el conecto. En cifras reales, mis ganancias no eran especialmente grandes, pero para mí revistieron singular importancia, pues significaban mi venganza, sobre todo contra los muchos estúpidos que actúan en la Bolsa, y aportaban la prueba de la verdad de mi intuición. Había ganado el doble, puesto que el poder adquisitivo del dinero aumentó, mientras que, en un periodo de inflación, el dinero pierde valor. En periodos de deflación el dinero vale más porque la gente tiene menos. Junto a la baja generalizada de la Bolsa, me favorecieron las especiales circunstancias locales de Francia y tal vez mi olfato, puesto que yo había sabido vaticinar algunas de las catástrofes financieras, con sus enormes consecuencias, de manera adecuada. En favor de la claridad quiero, finalmente, dejar constancia de que en Europa la catástrofe financiera no fue ni con mucho tan dura como en Wall Street y, consecuentemente, tampoco tuvo la misma secuela de pánico. Las bolsas europeas eran más conservadoras que la norteamericana, y las empresas se sostenían sobre bases más sólidas. Una de las peores catástrofes bursátiles fue la de Wall Street, que tuvo lugar en el otoño de 1930, casi inmediatamente después del ruidoso escándalo del caso de Vicky Crue. Esos dos percances financieros precipitaron la caída de la Bolsa de París. ¿Cuál es la lección y cuáles los resultados conjuntos de esos sucesos? Los jugadores a la baja salieron ganando y entre ellos me encontraba yo. Cada noche hacía mis cuentas y calculaba mis beneficios. Había ganado mucho dinero, pero a costa de las pérdidas y el dolor de los demás. Si mi padre o mi tío, tan dados a ofrecerme buenos consejos, hubieran estado a mi lado, no me cabe la menor duda de que me hubieran aconsejado que retirara mis ganancias y las colocara en inversiones más seguras. Pero yo me hallaba lejos de mi familia, y el éxito me dio mayores ánimos, así que no ingresé mis ganancias en la caja de ahorros, sino que las invertí en nuevas especulaciones a la baja. El juego seduce y, además, nos puede ofrecer la mayor de las satisfacciones. Demostrar que tenemos razón contra todos y contra todo. A grandes males, grandes remedios. Ese éxito me había causado una auténtica embriaguez triunfal. No tanto a causa del dinero ganado sino porque el éxito había confirmado mis pronósticos. Mis colegas iban a verme. Veían en mí a un profeta que había juzgado correctamente cómo iba a evolucionar la bolsa, en contra de la mayoría de las opiniones. ¿Cómo ha podido ocurrir una cosa así? Me preguntaron. Todo es posible en la bolsa, fue mi respuesta. Incluso lo lógico. Para mí, el ejemplo de la ruina de los sindicatos de Austrik y de Bildkr, formados para jugar en la bolsa, era algo tan lógico, casi natural, como lo ocurrido 40 años después con IOS, GRANCO, UNT, etc. Lo único que a mí me sorprendía era la sorpresa de los demás. Puesto que disponía de los medios necesarios para ello, quise también disfrutar de las satisfacciones belujos de la vida. Hice un descubrimiento penoso. Mi racionalismo filosófico y mi olfato para jugar en la bolsa dieron como resultado que yo ganara mucho dinero mientras otros lo perdían. Mis deseos se habían realizado, pero la comedia que tenía ante mis ojos me turbaba al máximo grado. Mis amigos, mis camaradas, todos aquellos a quienes apreciaba, se habían arruinado. En el transcurso de la crisis, perdieron su dinero o sus empleos y no sabían que iba a traerles el futuro. Yo, por el contrario, podía permitirme todos los lujos, todos los placeres con los que había soñado. Los hoteles y restaurantes más elegantes, automóviles con chofer uniformado, todo estaba a mi alcance, pues mi cartera estaba llena. Pero, sí, surgía un gran pero. Los otros no estaban a mi lado. El ambiente agradable había desaparecido, la risa alegre y despreocupada nos escuchaba, y en su lugar reinaban la amargura y el mal humor. Me encontraba solo conmigo mismo, sin nadie más. Por todas partes se me ofrecía algo que podía comprar, pero va no me causaba placer adquirirlo. Me di cuenta de que champaña y el caviar no satisfacen cuando los amigos tienen que conformarse con una taza de café. No me atrevía ser feliz y tampoco hubiera podido serlo. Me consideraba peor de lo que en realidad era. ¿Reír cuando los demás lloran? Se me ocurrió una idea. ¿No sería mejor ganar al mismo tiempo que los demás, naturalmente, un poco más que ellos, pero nadando en las mismas aguas? Mi éxito casi me agobiaba. Comencé a dudar de la filosofía del juego a la baja. No se puede reír mientras los demás lloran. El jugador a la baja trae las iras de Dios porque pretende hacerse con el dinero de los demás, reza un proverbio bursátil. Y un día se produjo el suceso fatal que me cambió totalmente. Fue una tragedia al término de la cual los protagonistas no estuvieron en condiciones de volver a levantarse. Era un sábado por la tarde. Los parisinos se habían congregado para asistir al entierro oficial de Aristide Briand, el gran amigo de Streseman, en los Champs-Élysées. Después de la ceremonia, la multitud se disolvió. No sabía qué hacer para pasar el tiempo y me dirigí a la oficina de un amigo, un agente norteamericano de bolsa, en Sanco. Para hablar con él. Naturalmente, eché un vistazo a las últimas cotizaciones de la bolsa. En aquellos tiempos, en los Estados Unidos la jornada bursátil de los sábados era muy corta, de 10 a 12 de la mañana, de 3 a 5 de la tarde en Francia. En medio de una absoluta tranquilidad del mercado, había ocurrido algo extraordinario. Un solo valor bursátil había sido objeto de gigantescas transacciones. Se habían vendido y comprado millones de acciones de Creuger y Tol, el mayor trast sueco dedicado a la fabricación de cerillas, durante toda la jornada bursátil y siempre a la misma cotización, idéntica a la del día anterior. De inmediato, sentí despertar mi curiosidad, pues yo había especulado a la baja con las acciones Creuger. Una tragedia mayor de lo esperado. La idea de Ibar Creuger, el rey sueco de las cerillas, era tan simple como inteligente. Los países de Europa Central y Oriental necesitaban dinero, y Creuger estaba dispuesto a facilitárselo. Como compensación, exigía la concesión del monopolio de fósforos, lo cual le aseguraba grandes beneficios. Pero Creuger no disponía de las colosales sumas que Alemania, por ejemplo, necesitaba. En vista de ello, su empresa emitió en préstitos, y el producto obtenido con ellos lo puso a disposición de los países que precisaban capital. La mayor parte de la deuda fue adquirida en los Estados Unidos, o debía haber sido adquirida. Kniger no pretendía ganar dinero con la diferencia de los intereses entre el dinero recibido por él y el prestado, sino simplemente con los beneficios que debía producirle la fabricación de cerillas en régimen monopolio. El método no era nuevo, sino que fue la gran especialidad de los Fugger en el siglo XVI, concesión de créditos a cambio de monopolios. Los Fugger habían prestado dinero a los soberanos en dificultades económicas, y a cambio recibían el privilegio de cierta rama del comercio o la explotación de riquezas mineras. El rey de Portugal les concedió durante algún tiempo el monopolio de la trata de ganado caballar, y el gobierno español les cedió la explotación de sus minas de cobre y plata. Kreuger había recurrido de nuevo a ese sistema y lo adaptó a los tiempos modernos. Lanzaba al mercado norteamericano obligaciones para trasladar ese capital a Europa central y oriental. Los países deudores eran, en primer lugar, Alemania, seguida de Hungría, Rumanía, Yugoslavia, Polonia y algunos estados sudamericanos. Entre los países acreedores se contaban, en primera línea, los Estados Unidos, los Países Bajos, Suiza, Gran Bretaña y Francia. Es decir, los mayores países capitalistas de Occidente. La operación parecía razonable y realizable. Y lo hubieran podido ser si los países deudores hubieran sido solventes. La razón del fracaso no se debió a ninguna deshonestidad de Ivar Kreuger, sino a que los acontecimientos políticos tan poco favorables para Europa central provocaron la catástrofe. Kreuger había juzgado de manera errónea la estructura financiera y el futuro económico de dichos países. Él era ingeniero e industrial, pero no banquero ni especulador con experiencia, pues de haberlo sido no se hubiera dejado arrastrar a un asunto de esa índole. Y como no poseía las cualidades del uno ni del otro, todo terminó en tragedia. Alemania, Rumania, Hungría y otros países deudores presentaron un día la factura de los intereses y las amortizaciones. Eso, sin embargo, no hubiera bastado para provocar la ruina del imperio industrial de Kreuger, si los créditos hubieran sido adquiridos realmente por el público. En ese caso los propietarios de los valores de la deuda hubieran perdido su inversión o una parte de ella, pero la sociedad emisora no hubiera ido a la ruina por la incapacidad de pago y la insolvencia de los deudores. El Credit Lyonnais, que se ocupó de colocar los valores de la deuda rusa, no se arruinó cuando la Unión Soviética se negó a aceptar y hacerse cargo de la deuda de la Rusia zarista. Y la banca Rothschild tampoco cayó cuando una gran parte de la deuda extranjera que había hecho llegar al público, demostró no valer nada. Pero Kreuger no disponía de los miles de ventanillas de los bancos y grandes institutos de crédito, ni tampoco la fama de los Rothschild. No había podido colocar todos los bonos de la deuda, y tuvo que quedarse con gran parte de los mismos. Entregó esos valores a los bancos en depósito, es decir, como cobertura, a cambio de la cual recibió créditos a corto plazo, créditos que hubo de invertir también en los países de Europa Central. Para un especulador avispado, capaz de vislumbrar hasta los más pequeños detalles de una operación financiera, el asunto Kreuger estaba claro. Por otra parte, me enteré de que el síndico de la agrupación oficial de agentes de bolsa, mediante una circular secreta, había pedido a sus asociados que limitaran el número de valores de la deuda de Kreuger aceptados como garantía de sus créditos. En aquel entonces, la crisis económica de Estados Unidos estaba alcanzando su punto culminante. No existía la menor esperanza de que mejorara la situación política en Europa Central. Consecuentemente, no le interesaba a nadie colocar su dinero en los valores de Kreuger. La situación me pareció extremadamente crítica. No tuve el menor reparo en jugar a la baja con las cerillas suecas. La cotización había cedido ya algo, pero Kreuger la sostuvo para no poner en peligro la credibilidad de sus valores, depositados en los bancos o en poder de los agentes de bolsa como garantía de préstamos. En París, el Banco de Suecia actuó en favor de Kreuger, en Nueva York lo hizo la banca Leiginson, y sus atentos apoderados compraron continuamente para mantener las cotizaciones. No cabe duda de que algunos bancos habían recibido el encargo de mantener las cotizaciones, a 5 dólares y 25 centavos, a largo plazo y costara lo que costase, incluso cuando supusiera la compra de una gran cantidad de papel. Eso me explicaba las numerosas ventas del sábado. En aquel mediodía en que el entierro de Briand me llevó a los Champs-Élysées, desde algún lugar ignorado se lanzaron al mercado en dos horas millones de acciones. Me rompí la cabeza tratando de averiguar de dónde procedían esos encargos. Naturalmente, yo no podía saber que unos cuantos edificios más allá, en su piso de la avenida de Víctor Emanuel III, yacía el cadáver de Ibar Kreuger. Cuando se abrió la bolsa por la tarde en Wall Street ya estaba muerto, pero los bancos que representaban los intereses de Kreuger no lo sabían, pues de haber estado enterados de la noticia no hubieran cumplido las órdenes de su cliente. El sábado por la mañana, a las segundo, Kreuger se había suicidado. Tomando en cuenta la diferencia horaria entre París y Nueva York, la noticia pudo haber estado en la bolsa neoyorquina antes de su apertura, pero no se hizo pública hasta el sábado por la tarde. Unas cuantas personas estaban enteradas. Uno de los socios de Kreuger, que al mismo tiempo era su mejor amigo, la secretaria particular del millonario y la mujer de la limpieza, que fue quien hizo el descubrimiento, conocían lo sucedido. Las dos mujeres guardaron silencio. El socio de Kreuger supo conseguir de la jefatura de policía que la noticia no se hiciera pública hasta la noche. Se las arregló para convencer al impresionado funcionario responsable del caso de que si la noticia se hacía pública, de inmediato se desencadenaría una catástrofe financiera mundial de la que él sería culpable. Por otra parte, el difunto era gran oficial de la Legión de Honor, y su rango le hacía credor a ciertas consideraciones. Por si eso fuera poco, en la prefectura de policía había bastantes ausencias debido al fin de semana ya que la mayor parte de los jefes de importancia habían acudido al entierro de Arist y de Briand. Creyendo de buena fe que con ello detenían la rueda de la historia, los funcionarios de servicio se declararon dispuestos a guardar el secreto. Pero ¿quién se aprovechó realmente de aquel retraso tan vital de doce horas? Naturalmente, no sirvió para detener la marcha de la historia, pero un grupo de especuladores que pudieron vender una gran cantidad de valores se beneficiaron de ello. Entre aquellos que conocían el secreto se encontraba también un alto funcionario de la prefectura de policía. Durante el almuerzo tuvo como invitado al prometido de su hija, el periodista norteamericano Mike Wilson. Tengo una noticia sensacional para usted, y sin duda deberá saber cómo utilizarla e incluso cómo sacar provecho de ella. Pero tiene que darme su palabra de honor de que no la transmitirá antes de la tarde. Figúrese. El rey de las cerillas, el sueco Ibar Kreuger, se ha suicidado esta mañana en su domicilio. El joven periodista dio su palabra de honor, pero como periodista concienzudo y cumplidor de su deber, se dirigió a los archivos de su periódico para reunir material sobre la vida del famoso financiero. Después se fue a su casa y escribió un largo artículo que aquella misma noche cablegrafió a su redacción. A la mañana siguiente, todos los periódicos publicaban la sensacional noticia. Suicidio del financiero Kreuger. Cuando abrí mi ejemplar, sufrí una conmoción. La noticia cayó sobre mí como si alguien me golpeara con un martillo en la cabeza. De repente, comprendí con toda claridad el gran movimiento de las acciones del día anterior. La hora de la conversión de un jugador a baja. Había vuelto a ganar jugando a la baja, aunque ahora fuera a costa de una vida humana. Ese golpe cayó sobre un terreno ya predispuesto psíquicamente, y me llevó a dejar para siempre la especulación a la baja. Llegué a sentirme culpable de la muerte de Ibar Kreuger. Por lo menos me sentía culpable de cierta falta de moral. No sabía todavía en aquel entonces que la muerte de Kreuger cambiaría mi filosofía de la vida. Gracias a ese impacto, me convertí en especulador al alza, el que no obtiene beneficios a costa del sufrimiento de los demás. En la mañana del lunes cayeron los valores de Kreuger y casi dejaron de cotizarse. Yo empecé a cubrirme. Como consecuencia de las masivas compras de la tarde del sábado, varios bancos norteamericanos tuvieron que hacer suspensión de pagos. El impacto en mí fue mayor, pues estaba perfectamente convencido de que Kreuger no era el estafador que la prensa mundial retrataba. La idea básica de sus negocios era honesta y correcta. Lo único que hizo fue equivocarse a la hora de juzgar la situación económica y política, y fue él la primera víctima de unas circunstancias desgraciadas. Cuando vio que su edificio empezaba a vacilar, trató de afianzarlo apoyándose en cualquier cosa a su alcance, como hace todo el que está a punto de caer. Así, se dejó arrastrar de un atajo a otro, cada vez más intensamente, perdiendo de vista la efelínea divisoria entre lo legal de lo que quedaba ya fuera de la ley. Ciertamente que el público perdió miles de millones, pero la responsabilidad de ello no recaía exclusivamente en la conducta, posiblemente ilegal, de Kreuger sino también en los acontecimientos políticos y la situación financiera de Europa Central. Con un poco de tolerancia, creo yo, se le podía conceder a Kreuger el beneficio de circunstancias atenuantes. Al día siguiente, el periodista acudió de nuevo a casa de su prometida. Que, supo sacar provecho de la noticia que le di a ayer, le preguntó su futuro suegro. Sí, desde luego, le respondió el joven, el director del periódico me ha felicitado por mi artículo, porque gracias a usted fui el primero en dar la noticia. Vaya. Y eso es todo lo que ha hecho. El joven periodista pagó cara su honestidad y simpleza. El funcionario no le concedió la mano de su hija, pues quedó convencido de que no era apartamento para enfrentarse con la dura lucha por la existencia que exige este mundo, o tal vez demasiado honrado. Otras personas tuvieron la misma información, y tal vez de la misma fuente, y supieron aprovecharla para su propio beneficio. Hasta el punto de que la bolsa neoyorquina nombró una comisión para aclarar quién había dado motivo a las ventas masivas del sábado. Pero nadie pudo descubrir la menor pista. El drama de Kreuger me cambió interiormente. Me dio una perspectiva más humana y, consecuentemente, más sana, y me liberó de la negativa amargura de los pesimistas. Me libré de mis compromisos a la baja y griega. Así, del saulo jugador a la baja, surgió de la noche a la mañana el Pablo que juega al alza. Una nueva era. Aparte de mi nueva actitud anímica, fundamentalmente otra, también mi instinto, o fue mi lógica. Me dijo que la depresión había rebasado ya su punto más bajo en todo el mundo. Había muchos indicios que así lo señalaban. En la primavera, con la toma del poder por Roosevelt, se iniciaron las reformas del New Deal, una nueva era de expansión económica y de alza de la bolsa en los Estados Unidos. En aquel entonces, puedo decirlo así, se forjó mi destino. Mi propia vida se parece, en cierto modo, a la trayectoria de la historia mundial. Mi evolución personal había experimentado un cambio favorable en el momento más apropiado. En medio del temporal que me había rodeado, resurgí como un nuevo ser. Y al mismo tiempo, casualmente, gran parte del mundo vivió una renovación semejante, Norteamérica se liberó de una opresión mortal que amenazaba a ahogarla. La peligrosa crisis del capitalismo, que podía haberla asfixiado para siempre, fue superada, y jamás podrá volver a producirse una catástrofe semejante. Fue la primera de ese tipo y, al mismo tiempo, la última. Personalmente, me aproveché de aquella depresión de la que millones de seres fueron víctimas. Pero el sabor que me dejó fue muy amargo. En esa ocasión, por fin, me di cuenta de que es mucho más agradable ganar en los tiempos de prosperidad, cuando la coyuntura es favorable. Sentí desprecio por el dinero, porque de nuevo volví a apreciar altamente todos aquellos valores que antes había despreciado, inclusive los valores de la bolsa. Mi suerte fue que esos valores no sólo subían a mis ojos sino también en la bolsa. En la era de Roosevelt se produjo una alza tempestuosa. ¿Qué significaron para mi vida los sucesos aquí descritos? Había comprendido que en la vida existen otras cosas que uno puede conseguir, ciertamente, con mayor facilidad con la ayuda del dinero, pero que no pueden ser sustituidas por el dinero. Eso no cambió, naturalmente, mi carácter, que me impulsaba a pasarme día y noche estrujándome la cabeza, pensando qué podía hacer para dar de nuevo un buen golpe en la bolsa. En mi favor tenía el hecho de que en los casos en que conseguía ganar con mis especulaciones me alegraba tanto la confirmación de que mis previsiones habían sido correctas y acertadas, como las ganancias materiales. Con frecuencia tenía, simultáneamente, la impresión de que mi postura ante la vida había ganado en amplitud, y me llevaba por el camino del éxito financiero. Incluso mi pasión por la música demostró ser una ventaja, pues me facilitaba mucha calma interior y daba alas a mi fantasía en las decisiones difíciles. Bolsista y además músico. La música y las finanzas siempre estuvieron entrelazadas a lo largo de mi vida. Los sucesos en el terreno de la música influían frecuentemente en mis actos y en mis abstenciones en la bolsa. También los maestros cantores desempeñaron en cierta ocasión un papel importante en mis especulaciones. Ocurrió en 1937 en París. Esperaba lleno de expectante alegría la llegada de la noche, pues había conseguido entradas para la representación en alemán, en función de gala, de los maestros cantores, bajo la batuta de Wilhelm Furduangler. Para millones de aficionados a la música, esa es la más bella de las óperas del mundo. Cuando se representaba en un radio de 100 kilómetros de donde me encontraba, nunca me perdía una sola de sus representaciones, desde mi inglés. Esta es la música que yo me llevaría en discos si fuera desterrado a una isla desierta. Pero mi alegría anticipada estaba en cierto modo ensombrecida por las preocupaciones de un compromiso bursátil. En Manchuria había guerra. En la bolsa de Nueva York temblaban los cambios y se iniciaba una preocupante tendencia descendente. El índice de Dow Jones cayó de 250 a 180. El punto crítico de los 180 se había aproximado peligrosamente algunas veces en esos días, pero no había sido superado. De acuerdo con la teoría de Dow Jones, cuando las cotizaciones descienden por debajo de la última línea defensiva de los 180, caen en picado y se precipitan. Eso, al menos, afirman los lectores de gráficos. La guerra chino-japonesa, que acababa de estallar, hacía temer que las cosas ocurrieran de ese modo, y empezaba a manifestarse una amenazadora tendencia a la baja. Esa era la razón de mis preocupaciones. Poseía una completa colección de acciones norteamericanas que amenazaban con amargarme los maestros cantores. ¿Cómo podría disfrutar de las melodías sublimes de esa ópera, si mi cabeza hervía con las cotizaciones de U.S.T. y General Motors? En aquellos días, estas dos acciones eran las vedettes de la bolsa. Mientras me cambiaba de ropa estuve pensando. ¿De qué me sirve la bolsa, las cotizaciones, todo este esfuerzo en busca de las ganancias y el dinero, si me impiden gozar plenamente con el arte y la música? La única solución, me pareció, era vender mis acciones, pese al riesgo de que las cotizaciones subieran de nuevo rápidamente. Antes de dirigirme a la ópera, llamé a mi agente de bolsa en París, J.S. Bache y compañía y, pocos minutos antes del cierre de la sesión, me desprendí de todos mis valores. Fue asunto de unos minutos, pero en la ópera me sentí como un ser distinto. Sin compromisos bursátiles en tiempos difíciles, pude gozar plenamente de la representación. U.S.T. y General Motors me parecían cosas de otro planeta. Durante los días siguientes, la bolsa se mantuvo, pero al cuarto día el índice de Dow Jones bajó de 180 a 100 de modo continuado. Las pérdidas del público y de los profesionales de la bolsa fueron muy grandes. Yo, sin embargo, había sabido poner a tiempo a mis ovejas bajo techado. Mi entusiasmo musical me había salvado de lo peor. Hans Hachs era, al mismo tiempo, zapatero y poeta. De mí podía decirse que era bolsista y además músico. El dinero es perecedero, el arte, eterno. También la dinastía de los Wildenstein, en París, había puesto a sus ovejas bajo techado, pero en otras dimensiones totalmente distintas. Y no lo hizo gracias al amor por un determinado tipo de arte, para cuya recepción se necesita un oído sensible, sino por otro que más bien requiere ojos altamente receptivos. Nathan Wildenstein, el sabio, era un hombre con ojos sensibles, buen olfato y, además, un comerciante avispado. El fundador de la dinastía de los Wildenstein de París, que hoy rige el mercado del arte en todo el mundo, Nathan Wildenstein, tenía una filosofía fundamental que compendiaban las siguientes palabras. Temeridad en la compra y paciencia en las ventas. El tiempo no desempeña ningún papel. Esa ley básica le produjo a él y a sus sucesores, en la actualidad de la cuarta generación, una fortuna que hoy día se incluye entre las mayores del mundo. Es difícil de expresar en cifras, pues los cuadros no tienen un valor que pueda ser inscrito, sin más ni más, en los libros de contabilidad. Pero basándose en los precios que alcanzan sus cuadros en las subastas, pueden ser miles de millones. La empresa que se llama Fundación Wildenstein, con sede en París, posee cuatro galerías, con sus correspondientes almacenes, en Nueva York, Londres, Buenos Aires y Tokio. En sus legendarias cámaras acorazadas se encuentran, entre otras cosas, más de mil cuadros impresionistas, 500 de los primitivos italianos y del Renacimiento, y obras de pintores españoles, alemanes y flamencos. En sus almacenes se guardan, por ejemplo, 30 obras de Seurat, el 20% de las 150 existentes, 50 Césame, 60 Renoirs, 60 Claude Monet, 3 Grecos, 5 Rubens, 3 Tizianos e incluso un Leonardo da Vinci. Y más Rembrandts que en muchos grandes museos. Algo inconcebible. Todo de todo, en un almacén de más de 3 000 cuadros procedentes de todas las épocas y de todas las calidades. El cuadro que lleva más tiempo en poder de la familia es un retrato de hombre, de Pierre Mignard, que fue adquirido por Nathan en el año 1885. La saga de las Wildenstein. La saga de los Wildenstein comenzó en 1870, cuando los ejércitos de Prusia ocuparon Alsacia. Nathan Wildenstein, su apellido proviene de su lugar de nacimiento, el pequeño partido judicial del mismo nombre, se trasladó a Francia. Comenzó su carrera como aprendiz en una pequeña sastrería. Un conocido de su jefe le ofreció un cuadro por 200 francos que el joven Nathan pudo vender años después, cuando se descubrió que procedía de los pinceles de voucher, por 20 000 francos. El gran margen de beneficios exitó su fantasía y se dio cuenta de las grandes posibilidades que ofrecía el mercado de pinturas. Nathan se estableció poco después en un pequeño local de la Ruela Gite, a pocos pasos de distancia de la banca Rothschild. Pero Wildenstein no se dedicó a negociar con dinero sino con colores y telas, y más tarde, también, con cuadros. Esto último concordaba mejor con sus gustos que pasarse el día midiendo lienzos. La prueba de que tenía buen gusto fue su serie de éxitos espectaculares. Al cabo de un tiempo, en 1882, Wildenstein se compró el palacete del siglo XVIII, en el número 57 de la Rue de la Boétie, en el que la fundación Wildenstein tiene su sede en nuestros días. En el cambio de siglo, Nathan se contaba entre los cinco mayores marchantes de París. Su buen gusto y su olfato le llevaron a descubrir una determinada categoría de obras que todavía no eran populares. Los maestros franceses del siglo XVIII, Watteau, Boucher, Fragonard, etc. Descubrió que esos cuadros se acomodaban mucho mejor en los palacios franceses y con el mobiliario francés que las oscuras pinturas de los maestros holandeses o flamencos. Tenían realmente mayor luminosidad, y empezaron a ser buscados por los nuevos ricos burgueses, los señores del comercio y los banqueros. Estos, con un aura de esnovismo, se compraban retratos antiguos para adornar con ellos las paredes de sus casas. No lo proclamaban, pero los invitados podían pensar, si así querían, que aquellos caballeros tan distinguidos vea aquellas damas elegantes y bellas eran los antepasados del anfitrión. Antes de 1917 Wildenstein vendió también muchas obras a coleccionistas rusos. Resulta interesante observar que después del triunfo de la revolución, le compró al gobierno soviético una gran cantidad de obras maestras que habían sido incautadas a sus propietarios y que los soviéticos subastaron en Occidente. Hoy el gobierno soviético trata de localizar y volver a comprar esos cuadros. Una tarea difícil, puesto que esas obras, en la actualidad, se exhiben en los grandes museos y en colecciones privadas gracias a Wildenstein. Lo más notable e incluso único en el comercio de cuadros, ha declarado su bisnieto Daniel Wildenstein, 60 años, es que cada vez hay más compradores en el mundo, pero las obras buscadas, es decir, los cuadros, siguen siendo los mismos desde hace 100 años en 1900 había en el mundo 2000 museos. En la actualidad son 40 000. Y los cuadros que fueron a parar a un museo, se perdieron definitivamente para el comercio. Los coleccionistas norteamericanos, por razones tributarias, regalan sus colecciones a los museos, y la nueva generación emprende otra colección nueva. En Europa la situación es algo distinta, pues las obras de arte permanecen en las familias durante varias generaciones. La mercancía, consecuentemente, se hace cada vez más escasa, aunque no en la casa Wildenstein. La filosofía del viejo Nathan se ha mostrado y sigue mostrándose válida. Paciencia a la hora de vender. Pero los Wildenstein no se aferran a sus obras, sino que creen que sus almacenes tienen que renovarse continuamente. El principio de la familia es, un tratante de arte no puede ser un coleccionista. El coleccionista se enamora de su mercancía y no quiere separarse de ella. Si no se vende no hay beneficios, y si no hay ganancias el almacén no puede aumentar sus existencias. Cuando en cierta ocasión alguien le preguntó al hijo de Nathan, George Wildenstein, por qué tenía tantas obras en sus almacenes, su respuesta fue tan sencilla como lógica. Es que en una zapatería no hay zapatos de todos los números, formas y colores. En la actualidad, la empresa Wildenstein posee mercancías para todos los gustos, tanto para los museos, como para los amantes del arte o, para aquellos que sólo buscan la inversión. Cuando un multimillonario tiene de repente el capricho de convertirse en coleccionista, lo que ocurre con frecuencia, sólo necesita dirigirse a Wildenstein, que en media hora se saca de la manga un museo particular de importancia internacional. Bernard Berenson, el mayor de los historiadores de arte de este siglo, dijo en cierta ocasión que George Wildenstein es el último de los comerciantes de arte. Todos los que han llegado después no son más que mercachifles. Las grandes reservas que se guardan en los almacenes de la empresa son su gran fuerza. El secreto de su éxito espectacular es el resultado de la unión de tres factores. 1. El infalible buen gusto de los Wildenstein y su buen olfato al juzgar la calidad de los cuadros y de su documentación. 2. Su organización internacional. Corresponsales, agentes y en caso necesario, espías, que les comunican desde cualquier lugar del mundo la aparición de un cuadro en el mercado. 3. Una enorme cantidad de dinero contante, disponible en cualquier momento, que hace posible que Monsieur Wildenstein pueda poner sobre la mesa instantáneamente 500 o 1000 millones de pesetas para adquirir cualquier cuadro deseado. Lo más importante es el gusto y el buen juicio. No compran nombres sino arte, es decir, un cuadro bello y atractivo, y después se trata de averiguar quién lo ha pintado. Para ello cuentan con una documentación única. 150 000 fotografías, 150 000 catálogos, etc. Los Wildenstein compran toda biblioteca y todo archivo fotográfico que puedan servir para la identificación de una obra de arte. En cuestión de minutos pueden determinar, por lo general, de dónde proviene un determinado cuadro, si existen más ejemplares, por qué manos pasaron, etc. Una enorme cantidad de dinero tiene que estar siempre disponible para que las compras sean rápidas y audaces, puesto que la competencia de los Wildenstein no son los otros vendedores, sino los otros compradores y, en especial, los comerciantes que se han enterado de que Wildenstein tiene interés por un determinado cuadro. ¿Qué piensa Georges del cuadro? Es la pregunta que continuamente plantean los comerciantes, grandes y pequeños, puesto que cualquier cuadro que Georges quiera comprar les interesa también a ellos. Esos comerciantes adquieren más con los oídos que con los ojos. Los ojos los tiene Georges gracias a su padre, que ya lo llevaba asiduamente a museos y exposiciones cuando solamente tenía siete años y le solía preguntar, ¿es bonito ese cuadro? Así fue educado Georges hijo. Nathan no había estudiado Historia del Arte, pero tenía un especial sentido del arte. Eso era todo. Sus sucesores, Georges, Daniel y los hijos de este, cuatro generaciones, son profesores de Historia del Arte, aparte la capacidad de juicio y la experiencia profesional que les fueron inculcadas desde la infancia. Daniel Wildenstein es, como técnico, miembro de la Academia de Bellas Artes, un honor extraordinario para un comerciante. La venta, es decir, el encontrar clientes, no es ningún problema para Wildenstein. Cuando junto a un cuadro se presente una factura de Wildenstein, eso significa dos cosas. El cuadro está libre de sospecha en todos los aspectos, y suma a ello el prestigio del buen gusto reconocido de los Wildenstein. Estos no comercian con cuadros que no les gustan a ellos mismos, pues si bien son marchantes, dice Daniel, en primer lugar son expertos. Así, ocurrió que un buen día Georges subastó 250 Picassos porque no se correspondían ya a su gusto personal. La galería de Wildenstein tuvo un contrato con Picasso desde 1914 a 1930. Picasso fue un buen amigo de la familia y retrató a algunos de sus miembros. Los Wildenstein no demostraron nunca gran interés por el arte abstracto. La frase falta de interés acude con frecuencia a los labios de Georges Wildenstein cuando se le presentan algunos cuadros. Pero no es menos corriente oírle decir a sus agentes, pueden subir hasta un millón en muchas ocasiones se ha mostrado dispuesto a comprar un cuadro por el precio que sea. En el zoológico del coleccionista. Una típica historia a la Wildenstein me la contó sonriendo Daniel, tercera generación. Ocurrió al comienzo de los años 40, cuando estábamos en Nueva York. Una señora alemana, Fraustchland, miembro de una famosa familia de banqueros de Essen, pero que en aquel entonces residía en Nueva York, llamó por teléfono a mi padre y le preguntó si estaba interesado en adquirir un Van Gogh, rosas blancas. Pidió por el cuadro 100 000 dólares, un valor de compra equivalente a unos 100 millones de pesetas en la actualidad. Sí, respondió mi padre. Ahora mismo le envío a mi hijo para que vea el cuadro. Mi padre me encargó que si el cuadro era de mi agrado lo comprara y lo pagara de inmediato, el cuadro le gustó a Daniel, pero había un pequeño inconveniente. La señora Irschland le había concedido una opción sobre el cuadro al millonario californiano Albert Lasker, y faltaban todavía tres días para que se cumpliera ese plazo de opción. La señora telefoneó a Lasker y le dijo que Wildenstein estaba interesado por el cuadro, por lo que le rogaba le dijera si iba a hacer uso de su opción. Lasker le respondió que no estaba interesado y que se lo podía vender tranquilamente a Wildenstein. Daniel puso el cheque sobre la mesa, se llevó rosas blancas bajo el brazo y lo depositó en la galería de la familia. Al día siguiente, llamó Lasker desde California y les dijo que les quería comprar el Van Gogh. Wildenstein se quedó perplejo, se excusó y le dijo que no podía vender el cuadro sin ganar nada, de modo que le pidió 130 000 dólares. Wok, fue la respuesta desde California. Wildenstein sintió que le picaba la curiosidad, y quiso saber qué había en el fondo de la actitud de Lasker. Pronto obtuvo la explicación de labios del propio cliente. Prefiero pagar 30 000 dólares más por el cuadro si tiene su garantía unos años más tarde, ese mismo Van Gogh fue subastado y se vendió por 600 millones de pesetas. En el momento en que un cuadro pasa por las manos de los Wildenstein aumenta de valor y no sólo en un 30 por ciento, sino en ocasiones en un 100 o un 200. Esto es lógico de acuerdo con la idea de que el dinero es perecedero. El arte, eterno. Los Wildenstein son los príncipes de los marchantes y los marchantes de los príncipes, aun cuando en ocasiones se trate solamente de los príncipes del dinero. No puede sorprender a nadie que para las galerías Wildenstein la venta no constituya ningún problema, puesto que sus principales clientes son los museos, las fundaciones, los millonarios, los banqueros y hasta los sindicatos. Sí, los sindicatos. Es sabido, por ejemplo, que en el mercado de arte actual uno de los principales compradores es la caja de pensiones de los ferroviarios británicos, que cada año invierte 15 millones de dólares en la compra de obras de arte de primerísima categoría. En este zoológico de los coleccionistas se reúnen muchas figuras chocarreras. Uno de los mayores coleccionistas de Estados Unidos, hace unos años, era un tal Mr. Kress, el millonario propietario de unos grandes almacenes llamados Five and Tencent Stores. Creía que negociar con obras de arte era algo así como el comercio con camisas o artículos de limpieza. Intentaba comprar al por mayor, veinte o treinta cuadros de una vez, para obtener una rebaja. Cuando Wildenstein aceptó, Kress compró inmediatamente. Paul Getty, el más opulento de los multimillonarios de su tiempo era bastante menos importante a la hora de comprar obras de arte. En cierta ocasión fue a la galería de Wildenstein y le preguntó, ¿cuál es el cuadro más barato que tiene a la venta? El mayor coleccionista de nuestro tiempo, y sin duda el mejor cliente de Wildenstein, es Norton Simon, el multimillonario norteamericano del ramo alimentario y de los cosméticos. Wildenstein calcula que Norton habrá comprado en los últimos 15 años cuadros por valor de unos 10 mil millones de pesetas. La importancia de Wildenstein en el mercado de las obras pictóricas puede ser comparada a la de Rothschild en el terreno de las finanzas. El brillo de la firma Rothschild se ha ido apagando últimamente, mientras que Wildenstein sigue reinando como un soberano en el mercado del arte. También la tradición desempeña un importante papel en ambos casos. Los clientes quieren saber cómo serán los herederos de una empresa en la que han comprado, y por valor de millones, una mercadería tan especial y delicada como las obras de arte. Y hay también otro fenómeno que comparten ambas dinastías. Su amor a los caballos. Los colores de Wildenstein, del azul oscuro al azul claro, son de los más populares en los grandes hipódromos. Las cuadras de Wildenstein tienen en entrenamiento 150 purasangres de primera categoría y otros 150, que también prometen mucho, en periodo de crianza. En 1975 ganaron cuatro de los más importantes grandes premios, entre ellos el Prix del Arc de Triome y el Prix de Dianne, algo único en la historia de las carreras de caballos. No puede extrañar que Daniel Wildenstein sea un excelente jinete y su hijo un gran jugador de polo. Aparte de su interés por la pintura, la familia Wildenstein viene formando desde hace varias generaciones una estupenda colección de muebles antiguos, de la cual hace dos años vendieron un bloque al millonario saudí a Kramjie, por casi 4 mil millones de pesetas.